Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Ey, ey, cálmate Cálmate, 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 cálmate Listo, listo ya, muy bien A ver, escuérdate al ritmo de la música Hola amigo, ¿cómo estás Karencita? Buenas noches, bienvenida Karencita, ¿cómo estás muchachos? Ah, ah, a ver Ay Perdón por llegar tarde Último like, último colaborador Por acá tengo lo del ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está muchachos? Aquí está Like, compartir, perfecto Vamos a movernos para acá Aquí tengo la esta Oigan La netura disculpa, eh, pero Oye, ¿cómo? Oye Uy, papi Oye, a mí me da sueño, eh A mí me da Sergio Marí, ¿cómo estás mi amor? Gracias colombiano por ser ahí En el directo, buenas noches Vamos a ver el, ¿quién está llegando? Ya renové, gracias Señor, hoy va a llover Padre Porque, Dios mío Santo, es como una semana Tener la estrella de ese colaborador Ya Olía Pobre muchachos Ya renové, pelón Ya renové ¿Quién sabe con quién montir? Porque no aparece, padrino Ando, ando derramando Redamando Derramando flow Con la foto que tengo, líder Oye, si está feo, ¿verdad, güey? No, si está un poquito No, si está como que No, si Pobrecito el muchacho La neta Vamos a abrir por acá Carlos XPNX Carlos Para ingresar al clan, amigo Lo que tienes que Eh Tienes que ser activo en los directos ¿Qué dice el pelón con suelas? El pelón con suel Está bueno eso, pinche Ramses Banéemelo 15 minutos Para que siga de chistoso Nos vemos luego, Ramses Hijo de Per No es cierto Buenas, buenas noches, Ramses Déjame acomodo aquí Ahí está, perfecto Buenas noches, Ramses ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mijo? Déjame acomodo Colaboradores nuevos y estrellas Es que estos dos No los he traído para acá arriba Llegó la mascot Hola, brome Saludas ¿Cómo estás, amigo Licho? A ver, ¿quién fue el primero? ¿Quién fue la primera persona? Jonathan Buenas noches Buenas, Crack Danielita ¿Cómo estás, Dani? Había que desquitarse con alguien, Dani Pues El título va dedicado a ti Pues, ¿me entiendes? Había que desquitarse con alguien, Daniela Vamos a Jay Jay Jayson 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 Arturo Muchas gracias por dejar tu like en el directo, mi rey A ver Ahí está Colaboradores nuevos Lo voy a poner aquí Colaboradores nuevos Meta de estrellas Último seguidor Colaboradores nuevos Lo voy a dejar por aquí Perfecto La meta de likes Está por acá Muy bien Lights Ahí está Bananita ¿Cómo estás, bebé Bananita? Te amo, amigo ¿Cómo te va, amigo? Una pregunta Ayer estaba viendo yo la repetición Y por ahí vi A ver Está todo bien, ¿no? Está todo perfecto 19 personas todavía Perdón por iniciar tarde La verdad se me Tengo beneficios No, Carlos No, Carlos No, Carlos El único beneficio es Ser guapo Ser guapo Y poder presumir Que eres colaborador de líder Te aconsejo que no te suscribas Si De beneficios Estamos hablando A la bestia Último seguidor ¿Será que tiene largo el nombre Este crack? Brainer Sebastián Estamos Algo que les quería compartir Estamos ¿A cuántos seguidores? Tenemos Ocho mil Seguid Alexa Diez mil Menos ocho mil Seiscientos Mil cuatrocientos Yo no sé quién le baja el pinche volumen A mi Alexa Chat Pero Mil cuatrocientos Seguidores Faltan para llegar A los diez mil Seguidores Mil Cuatrocientos Dios santo Ya estamos del otro lado Papi Hola, bro Me acabo de despertar Me dormí otra vez Salí cansado Oye, amigo Eh ¿En qué madre te gastas el dinero, Bananita? Líder Deja de jugar con eso Lo banié Porque me dijiste luego En cuánto No Hay que desbanearlo, güey Hay que ¿Dónde está? ¿Dónde está el padre? ¿Dónde está el dinero? Ey Ya te desbaneo Ya te desbaneo Ya te desbaneo Ramsel Pobrecito Ramsel Ahorita si son eficientes No Pero no le vayas a pedir un clip Porque no te lo sacan Dios santo A la Mi insignia Está preciosa A ver A ver Moderadora Un año Es que no tengo aquí Déjame Déjame ver si tengo aquí No No tengo aquí una No Todas las fuentes Que tengo aquí Son de Pero a ver Se los muestro Se los muestro Se los muestro Un año Como colaboradora La estrellita Gracias a Dios Señor Gracias a Dios Que me has dado la fuerza Para aguantarla Porque si no Yo la mato Padre Yo la mato Un año Como seguidora También Un año Como collab Te amo Gracias por estar Un año en mi vida A veces me hartas Estrella Es que la verdad Si estás bien man Que estrella La verdad Con todo respeto Yo creo que el chat El chat está de mi lado Si no La neta si De verdad Si se pasa de super Pero El viernes fui a Houston A una fiesta Y yo pagué la fiesta Me dormí a las 4 de la mañana No podía caminar Y me Diablo Que te hicieron en la fiesta Si no podía caminar Y me desperté a las 6 de la mañana Y vi para todos lados Sin saber Que había pasado Y se te hace correcto Gastarte tu dinero En una fiesta Que rollo crack Como estás Paco Towers Por que no aparece mi insignia Si aparece a mi Tienes 1, 2, 3, 4, 5 Mambo No Tienes 5 insignias Tienes 5 insignias Y solo me desperté Con mi teléfono Y se te hace Se te hace inteligente Gastarte tu dinero En alcohol Digo No te lo gastes En mi pues Métetelo por donde quieras Pero no es inteligente Gastártelo en el En alcohol ¿Me entiendes? Y menos Llegar a tu casa Sabiendo Que pasó Y que te duela la cola ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Bananita Capiche Los dos Estamos en la misma Oye Oye Yo vi la repetición Y yo dije Bananita Es que no tengo dinero Mira Gracias a Dios Gracias a Dios Comentas Porque dice Andrea Que Es que Bananita No comenta Si no tiene Ojito A ver A la bestia Padrino Cállate Y abre Código A la mecha A la mecha ¿Por qué me duelen? No comenta Si no tiene Estrellas Gracias a Dios Líder Dímelo Carlos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó bebé? Si sabes Quién soy No Paco Pero Ah sí Paco es el Paco es el Guapo No Ya me acordé Paco Cómo olvidarte Paco Soy tu fan Líder Yo qué Dice Mi hermano Puso allá Sabes Que Dice Mi hermano Puso allá Sabes Eso fue como La película De que Que risa No No da risa Pinche bananita No da risa Que te gastes Tu dinero Alguien sabe Qué puedo quitar Ah ok Miren Espérense 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 Código rojo Código rojo Código rojo Hay que enseñarle algo A Dani Hay que enseñarle algo A Dani 24 espectadores Tenemos 20 likes Recuerden que me apoyan Muchísimo dejando su like Y su compartida En el directo Los amo mucho Ahorita paso código Al grupo de colaboradores Ok Por acá me pasó Ya Renovebro Pero Facebook no sale Creo que se buggeó A ver El 11 de noviembre 11 de A ver Próximo Ah no Próximo pago Próximo pago Con A ver Administrar Próximo pago 11 de noviembre Montiel Acaba de pagar No Alguien sabe si Montiel acaba de pagar No Quien sabe Por que no le aparece Su Ey Me vas a meter La Suazo Tienes Que tener Escuadra Tienes Que dice Oye Soy Colab Y quiero hablar contigo Espérenme Quien es este Quien eres Espérenme Quien eres Quien es Soy Colab Soy Colab Hijo de la Agrégame el grupo de Colab Te estoy Dice y dice Y me A la bestia Lo malo de andar regalando Colaboradores a los niños Wey Lo malo de andarle regalando Colaboradores a los niños A donde esta A donde esta A añadir participante Papi Betz el hacker De Minecraft Papi Betz Ahí esta Listo Suazo No voy a escuchar ese audio Porque puede decir groserías Balak Manda un link Hola Te hago llegar la ubicación Dice Fer Solo me apareció la noticia Pero nada Que mas Ah Miren esto Wey Hoy la chela Me paso Una imagen Donde Donde Ey Valoren Una vez al año No hace daño Ya a tiempo No me divertía Ah Es divertido Bueno Bueno Si para ti es divertido Adelante Pero Yo hoy pedí Yo dije Dios Que administre bien Su dinero Porque no cualquiera Tiene la bendición Que puede tener Bananita O cualquier otro Chingado gringo Me entiendes Y que se lo gaste De esa forma Buscando un rato De diversión Yo solo quiero El código De BRK Arroyo Líder Como estas Sherlyn Buenas noches Sherlyn Como estas Jorge no contesta Desde ayer Amits Entiendelo Es Es algo normal Se puede Pero miren esto Ojalá que No se burlen Pero Vean esto Vean esto La Un papá Le mandó A su A su Hijo Le mandó A su hijo Comida No Tiene falta O sea A mi me impresionó Que tiene faltas De ortografía Porque sabemos Que provecho No se escribe así Pero O sea Cuando la chela Me mandó la imagen Me dijo Mira esto Hay gente Que no estudió Y sin embargo Se esfuerza Se esfuerza Por cada Niño Se esfuerza Por su hijo Por mandarlo Estudiar Wow Amigo Yo lloré Amigo Yo vi esto Y lloré Amigo El señor Le escribe a su hijo Buen provecho Amor Su desayuno El señor Porque es un señor Es un señor Wow Muchachos Ah que hermoso Que hermoso Que hermoso Que hermoso Que hermoso Wow Papi Que bonito De verdad Los que me mandaron audio No lo voy a leer Y voy a Voy a quitar Whatsapp Porque no quiero ver Whatsapp ahorita No nos importa Líder Ponte a jugar A la Mister limpio Por Por ti No lo quise mostrar Así le voy a hacer A mi hijo Jd Cuando ya viva Con su mamá A la bestia Se pasa de lanza Pinche licho El sábado Pago todo Ya tengo muchos gastos Lo difícil de ser hombre De ser hombre Fuera de Fuera mujer Ya me fuera a poner A la esquina de mi casa Ey Deja de ser machista Pinche Bananita Hay mujeres Que administran mejor El dinero que tu Bananita Ese bananita Me da gusto Que hables Sin tener que donar estrellas Te quiero mucho amigo Echale ganas Echale ganas Administrate bien Administrate bien Bananita Ok Si ganas a la quincena Mensual Consígete una chingada Novia Bananita Aunque este fea Wey No hay pedo Wey Pero para que no pienses Que gastarte todo tu dinero Un sábado por la noche Bebiendo alcohol Es vida Consígete una morra Wey Agárrate una de la calle La primera que veas Ey Súbete mi cabaña La vístela Y listo papá Hola Buenas noches Mis Como estas No escuchaste eso Mis Una disculpa Malos consejos De líder Yo te quería mandar algo Bro Que cosa pelón Checa lo que te mande Ya lo vi mi amor Montiel Vamos a esperar Que se refleje A las personas Que les ha pasado Esa estrella Pelón Desde ayer me saque La nueva incubadora Y la más cara A ver Vamos a ver Que es bebé Que es Que es Daniela Que es esta arma A Thompson Ok Trae Trae Uno de daño Y uno Si te sacaste Esta Thompson Esta perrísima Porque La Thompson De por si Es muy precisa No Y tiene 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 doble de daño Amigo Wow Es la más perra No creo que le gane Ninguna No creo que le gane Ninguna Tiene uno de rango Velocidad de recarga Igual esta esta muy buena Penetración de armadura Como la Thompson Es un arma Que no usan mucho Por eso los Atributos Están tan buenos Se dan cuenta Porque fueron A UMP Uno de daño Pero menos Tres de rango Uno de velocidad Pero menos Cinco de daño No Bien disparejo Los atributos Uno de daño Dos de rango Bayway Mira amigo Pero es que mira Que le quita Velocidades de Velocidad de recarga Uno Para que recargue Un segundo Más tarde Papi Esta muy Yo porque no tengo No tengo Verdad Para sacar el Creo que tengo Uno amigo No Nada más tengo Oye Ni siquiera saque A ver Será que pueda cambiar Chat Es que yo AWM Yo la AWM Ni la uso Por eso yo no saque Velocidades Yo la AWM No Alguien sabe Si puedo Alguien sabe Si puedo Canjear algún Gracias Gracias Claude Rojas Hola Mids Buenas noches Y ese Milagro Amids A ver Dejen Dejen Ahorita paso Código Ok No se que sea Esto Podemos equiparlo Oye Se siente Se siente Bien Entrar aquí Al Al área De De gente Humilde A reclamar Cosas gratis Sin ofender A nadie En el chat Se siente No se Me siento Humilde Ve 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 Muévete Movistar Muévete Muévete Movistar Disfruta De Free Fire Limitado Gracias a Dios Para la gente De color humilde Tenemos recargas Movistar Recarga desde 50 Y recibe recompensas En el juego El mundo Está en tus manos Diablo Güey Ve Ah Güey La pobreza Amigo No güey No es cierto Un saludito Para toda la gente Que es Movistar Dios me lo bendiga muchísimo Solamente no me hablen mucho Porque no No quiero que me vean Que me junto con ustedes Gracias por dejar su like Y dirán Güey Que me pasa el día de hoy Me acabo de levantar Discúlpenme Hola bebé ¿Cómo estás? Lesy mi amor Hola Mitch ¿Cómo estás? A Mitch Cloud Un besote Que Dios te bendiga Hola Vengo deprisa Me iré a bañar No me cargan mucho con datos Me dicen Si te salen mis compartidas Ya compartiste Te amo Lesy Muchas gracias bebé Que te bañen Me mando foto Hola Mitch Me da mucho gusto Que te esté yendo también A Mitch Pues Últimamente he estado Bien inactiva Porque ya estoy arreglando Lo de mi universidad Y con mi trabajo No he podido venir Entonces si quieres Quitarme el mod No hay problema Ok Cuando haya alguien A quien le quiera Dar el mod Activo Que lo vaya A cuidar bien Y no vaya a hacer Un desmadre Eh Tomaré tu palabra Ok Para pasárselo A la persona Me da mucho gusto Estás en mis oraciones Es de que Vendas un chingo Cualquier persona Que trabaje aquí Que les vaya muy bien Que les aumenten El sueldo Si se quedan Sin trabajo Que consigan otro Porque a veces Yo oro Porque les vaya bien Pero tal vez Les está yendo bien Mal ¿Me entiendes? Entonces yo no sé Yo no sé Todos los problemas De ustedes Y me da gusto Que te esté yendo bien Que bonito Que estés viéndolo En la universidad Ya me voy a poner A jugar Porque estos son La neta Que es la bestia No Estos no me pueden ver Platicando Porque Ojo 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 No Psycho Mira papi Pokémon Vamos a trap Güey Está padrísimo Güey ¿Qué pedo Que hace? Parece un Garrobo Esta mamá Dice Dice Si te escribo Así sin donar Es porque Ando pobre Y si te dono Es solo por el pvp Yo no juego Free Fire Solo juego contigo Pero para que te pido Pvp ahorita Si eres interesado Pégate al voli Ni que fueras Influencer Michael A la bestia A la bestia No Yo te agradezco Porque escribas Sin donar amigo Porque si no Luego ni escribes Le agradezco amigo Te amo Yo soy hacker Y espero que te vaya Muy bien Espero que te vaya A chingón Solamente haz caso Adminístrate mejor Cómprate Yo creo Ey Yo veo muchos memes De que viajar Y yo dije Güey Tal vez por qué Por qué viajar Para mí No es una meta Quién sabe Quién sabe O sea como que Yo estoy conforme Con Con mi familia Con mi pareja Y Yo te diría Que viaje No sé Pero para mí Tal vez El comprarte Cosas físicas Que valgan El que El tener así No sé Cosas de valor Es donde tu dinero Está ¿Me entiendes? Está invertido Tu dinero En cosas así Tu carro Lo que no sé Lo que Pinche boxer De 1500 pesos No sé Me vale Pero en alcohol Igual te hace feliz Métetelo enrollado Por ya sabes Dónde Pero es mi consejo Para ti Porque te quiero Cómprate No sé Güey Consíguete una novia Padrino Una pinche novia Dáselo a mi Jastro JD Yo pelón Diga Robo de dónde Invita Sin pelos Y dice Invita Sin pelos MX Ey líder Hoy me hago colaborador Y viene un amigo mío También Eso me dijeron Que había un morro Por ahí Que se llama Storm Joker Se van a revisar A todos los jugadores Joker Ahorita sí Porque era lo del título No edité Daniela No edité Daniela No edité Daniela Me da coraje Daniela No edité No edité nada Daniela A ver Están los de Están los de Licho Perfecto Están los de Licho Necesito que estén Los de las niñas Para preguntarles algo Los de Rizel Si hay alguien De la escuadra De Rizel En el chat Por favor Que me comente Ok Si hay alguien De la escuadra De Rizel En el chat Que me comente Ya cállate Por favor Invita Ey Pero dime Cómo me saco Esta mascota Bebé Dime cómo me saco Esta mascota Por favor ¿Qué cosa? Sí Sí mi amor Ah Sí quiero Tengo sed Dice Se pasan Pero ¿Y eso es mi culpa? No ya sé que no a Mitch Pero con quién me desquito Te mi amor Un diamante Recarga un diamante Pobre Metiéndote Metiéndote un Ah bueno No cuento Sexy Ya perfecto Escúchenme Antes de iniciar Te mi amor Antes de iniciar Ok Esto es importante ¿Cómo se llama? La escuadra La escuadra Ey ¿Quién me recargó Un diamante ahí Por favor? No tengo nada En la tarjeta Así que mamón Si es por recargar No tengo nada En la tarjeta A ver Déjenme Me muevo por acá Güey Está bien Perra el globo Güey La escuadra La escuadra De Claudia Ya está lista Vale ¿Con quién me descrito? Chica ¿Por qué no le he dado Porque lo acabas de mandar Bebé Y yo no tenía Mi teléfono Mira Me lo acaban de traer Apenas voy a abrir El directo Y así Eh Ah Voy a subir una foto Voy a subir una foto Al Whatsapp La escuadra De Rizel Ceci De favor Habla A tu escuadra Para Ya me voy Feliz Está buena mi amor Eh Ceci Si puedes hablar Alguien de De tu escuadra A Rizel Que es la capitana Y Pero chécate Ceci Chécate esto Por favor Para que Escuche lo que voy a decir Para que cuando Pues ya te vayas Ya Sepas ¿No? O sea Si yo estoy jugando Y ya ves que de repente El líder no lee Ceci Igual te quería decir Que Te quiero mucho Que Gracias a Dios Te desenvuelves más Con nosotros Léame Voy Espérate Espérate Pichas Ruelas Como chingas Ruelas Ojalá te vaya bien Madre Adiós borrachín Al que le duele la colita Ya te parezca Ya Escuchen Escuchen No Daniela No Daniela Y jugando Pichas Daniela No empieces Daniela Porque te lo juro Que te voy a agarrar De los pelos Y te voy a hacer así La escuadra De Claudia Ya completó Sus colaboradores ¿Ok? La escuadra De Claudia Ya completó Sus colaboradores El día de ayer Me dijeron Líder ¿Hay alguna forma De que nosotros Vayamos En contra De las niñas Que se llaman Cachudos ¿Ok? Yo les dije No lo sé Jacqueline Licho lo que Tiene miedo Porque dice Porque dice Que de este lado Van los gallitos Que de este lado Van los de Balak Que de este lado Van los de Bananita Que van los de Barto Que de este lado Están los del Real G Los de Mochis Los de Daniela Yo les digo Licho Pues si quieres Tu escuadra Me la meto Y la pongo En la final Porque ni modo ¿Cómo la escondo? Pues No se puede esconderme ¿Entiendes? Tienes que ir De un lado Y tienes que afrontarlas A como Papi Así es la vida De duro Vienen escuadras buenas Mijos ¿Quieres gente manca? Allá está tumbado Rush Así es la vida Aquí conmigo Va a haber gente buena De cualquier lado Papá No se puede pasar Así nomás Estamos Perdonen Perdonen Me alteré Entonces Así mismo muchachos ¿Quién es la escuadra De Claudia líder? Ok La escuadra La escuadra de Claudia Es Michael Toro Estrella Y Claudia Obviamente La escuadra de ustedes Que por ahí está Ceci La moderadora Es Cecilia Muchas gracias mi amor Muchas gracias mi amor Cecilia Rizel ¿Quién más? Eh Karol G Y El novio de Karol G El actual Karol G Está en tu directo Dice la chela A la Mi chela Y el novio de Karol G Que es Alberto Entonces Ya que Ya que Les Ya que les Platíquese Si me avisas Voy a subir aquí una Oh Ahí está Es que Hoy no subí al Instagram Y la verdad Luego cuando Me siento así como que sucio Si no subo ninguna historia Así nomás una historia fea Una historia Goyo ¿Cómo estás Bebé Goyo? Buenas noches Espero que te esté yendo bien En tu trabajo amigo Que Dios te bendiga Te mando un fuerte abrazo Ay ¿Quién fue güey? ¿Quién fue güey? ¿Quién fue güey? Padrino Ay Wow ¿Cómo será? Ya ¿Quién fue güey? ¿Qué pasó? ¿Qué tal estuvo mi quemadita? Ah Te pasaste Te pasaste Ah Te Ya más te digo Ya Te No me servías Para contenido Relax No Me servías Para contenido Pero ya Esos Dos Tres Pvps Que te gano Noche con noche Ah Roblox Solamente porque Me da flojera Sacarte tantos tiros Roblox Lo que hace uno Por like De nada Pobre Líder Cuenta todo ¿Cómo me cuenta todo Rizel? Ceci Perdón bro Me diste lástima Que no tu Hijo de ¿Quién fue? ¿Quién fue güey? ¿Quién fue padrino? La neta No ven mis mensajes Ah Que vean los mensajes de Cecilia Vean los mensajes de Cecilia Por favor Personajes Listo Colaboradores Listo Colapso ¿Qué? Vamos a Déjenme Antes de entrar yo a jugar Quiero mover el iPad Que todo Ve Whatsapp Ya lo vi que renovaste Bebé Montiel Si lo vi Te dije que si lo vi amigo Hay que esperar que se refleje bebé Hay que esperar que se refleje Fue Daniela 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 Me vas a encabronar Daniela Aquí trabajamos en conjunto Daniela No para que me recargue Daniela Daniela Ojalá que no hayas sido tú Daniela Porque si no te vas a quedar sin moderadora Ah Ceci Eso le iba a decir a la Ceci Que bonito verte Así empezó Claudia Ceci No hablaba Bueno ahorita ya Está como que ya mamadura Ya es una señora Claudia Ojalá que no esté aquí Verde en el chat Porque si no me va a escuchar Que le digo señora Goyo Un abrazo amigo Pero así empezó como tú Así No hablaba ni nada ¿Te acuerdas Ceci? Cuando No hablaba Ceci Parecía una tumba Y ahorita que ya insulta Y ya que Los del chat me pelan la Yo diablo Igual estaba viendo la repetición Y vi eso Y yo dije Que chingón Que bonito poder haber Hecho que Ceci Se desembolviera Eh Disfrutar el directo ¿Me entiendes? A ver que me puso Bananita Feliz noche Gracias Bananita Te amo amigo Hazme caso Un consejo te doy Porque tu amigo Eliezer soy Siempre te voy a querer Ver bien Administrate Administrate A ver Que Que outfit Será que me puedo llevar Para las VR Este no me lo pongo Y casi no me pongo Que fue Claude Te andas diciendo Ay aquí está Hola bitch Entonces vamos Contra lo de Dani No lo sé Van a Las niñas van a hablar Si no quieren niñas Ah No pasa nada ¿Me entienden? Yo las dejo A como están ¿Ok? Y obviamente Un gusto haber sido Me vale Si Ay pinche Daniela Dejeme Dejeme pongo Dejeme pongo Un Uno angelicales Ay que este pantalón Está bonito Wey Dejeme pongo Los angelicales azules Porque yo tengo angelicales Pues A ver O están No están Más tan perros Estos no Si mejor estos Si mejor estos Si angelicales Cualquiera Pantalones gamer Léeme Léeme Dice bro Entonces me espero Si Pero que paso Montiel Que necesita Bebe Amigo Si las cachudas Si las cachudas Versus las de Claudia Y ponme una escuadra Dura O me duermo Dice Dice Ando consultando Ok 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 Estamos hablando Ok no pasa nada Miedo entre las niñas Ojo Si yo no las quería Poner juntas Porque las mujeres Son peligrosas Amigo Las mujeres son Peligrosas Crack Y más que van Con Toro Con Michael Papi es que Esos Michael wey Michael pone el dedo Donde no se debe De poner el dedo Y es un castroso Así que se pelea La gente Pero bueno Como será Que me puedo ir Amigo Tanta ropa Que tengo en mi cuenta Que se sentirá Dani Muchas gracias Dani eh Muchas gracias Por 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 ese Pokémon El pinche Daniela wey Que se sentirá Ser pobre Por un día Amigo Que entres a tu cuenta Y tengas que ponerte Lo mismo Que el día pasado Porque Ala me veo sexy Me veo sexy O no me veo sexy Así me voy a ir wey Voy a cambiar La mascota Me vas a meter Que dice Suazo Es que Suazo está en Whatsapp Y yo no A ver A ver Déjame Déjame Leo A ver Ya la tengo Ya la tengo Ya Tienen que ser Colaboradores Suazo Tienen que ser Colaboradores Suazo Listo 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 Vamos a darle Comer aquí Al Al Hijo de Psycho Muy bien Está hermoso Wey Wey Uy papi Nivel 6 Ya Nivel Uy papi Está precioso Amigo Y no Aulla Tiembla Tiembla Está hermoso Está hermoso A ver Cuántos Dice Cuál es su habilidad Cada vez que un compañero de equipo Del propietario Es derribado por un enemigo El propietario Recibirá 30 de EP Si su Si su PB Está completo O 15 PB Si su PB Si su PB No está completo No excede el límite A ver Cada vez que un compañero Es derribado El propietario Recibe Pero para que Para que sirve Que recibas 30 de vida Si vas a estar tumbado Será Van Están hablando ellas Clau Para ver si cambian Hola como estas Un saludito Brian Romero Muy bien amigo Como estas tu A ver Aulla tu Aú Bebé Te cae mal licho Tiembla como la mamá De licho dice A ver Creo que bueno Me la voy a llevar Me la voy a llevar Amigo Vamos a ver si funciona Me la voy a llevar Vamos a ver si funciona Excelente Excelente Hay que Vamos a Donde está Clasificatoria Escuadra Son los últimos días De la clasificatoria En este rango Así que aprovechemos Por favor Grandes maestros No me estén arruinando El día Unos heroicos Unos diamantes Cuatro Papi Sabor Unos diamantes Cuatro Que rico Oye mi amor Dice Haga los cambios Que si líder Está bien Te lo pagué Con el colab Así que no fue Te lo pagué Con el colab De este mes Ay bendito Daniela Daniela Que no sabes leer Cuando tumban A tu amigo A ti A ti Te dan EP No 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 A tu amigo Líder Yo invita A ver Entra Carol G Pues Entra Carol G Carol G No están en línea Carol G Cuantas compartidas Tenemos Tenemos Doscientas quince Ah pues va Va código Va código Va código El grupo de colaboradores Código el grupo de colabs Ahorita cambio eso Voy a mandar código El grupo de colaboradores Código el grupo de colabs A la cuenta de una Dos A las trescientas compartidas Paso código al chat Si no eres colaborador Ya sabes que hacer Ahí está Vamos a cambiar entonces A las niñas de una vez Las niñas van a ir juntas Ok Las niñas van a ir juntas Ya entró en la escuadra Perfecto Espérenme Ahorita la mando Ahorita la mando bebés Ahorita la mando Ahorita la mando Ojo 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 ¿Quién? 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 Y las estrellas Y las estrellas ¿Quién me mandó estrellas, padrino? Vámonos, bebés Uy, qué bonita escuadra Vamos a ganar, por favor Vamos a ganar, por favor Ayer no les dije nada Ayer no les dije nada Porque no voy a andar detrás de ustedes Porque ya están grandes Si quieren practicar Van a practicar Si no No voy a andar ahí Atrás de ustedes Hey, practiquen, practiquen Se lo llevan de primera ronda En el torneo Culpa de ustedes Pero claro que sí Ok, entonces Licho Vamos a mover aquí A Claudia hacia arriba Licho No, le voy a cambiar el nombre a Cloud Están acá ¿Por qué? Porque Rizel sale del trabajo Entonces Más o menos, Rizel El horario en el que se va a jugar Va a ser El primero A las ocho Iniciando Ocho Ocho y medio Ocho cuarenta El segundo Nueve El tercero Nueve y medio El cuarto Ustedes van a pasar por ahí De las diez Diez, diez Se me hace una buena hora Para que ya llegue Diez hora México Diez pm hora México Por ahí Creo que van a pasar Si aún Crees que para esa hora No estás en tu casa Avísame, Rizel ¿Ok? Avísame Porque por eso Rizel Está de este lado Me dijo Líder, yo salgo tarde De mi trabajo Claro que sí Se les pone de este lado Quedan los de Kills Por favor Los muchachos del Kills Avísenme Donde quieren ir Diego Ruelas Envió veinticinco Estrellas pelón Veinticinco Ayer omega No tenía luz Por eso no jugamos Nada bebé Pero ahorita ya Andamos ready Los cuatro coma Bueno No, Aaron No responde así Que Rizel Ocupo tu magia Así que Así que Rizel Ocupo tu magia Ha de estar dormido Así que lo levante Y ahorita Se te reembolsó Se te reembolsó ¿Qué cosa, amigo? Líder, si leíste lo que puse Ando caminando Ando caminando a la casa A ver que caen mal De todas maneras El Gracias, bro Un poco triste ¿Por qué, Brian? Déjenme ver ¿Qué puso Rizel? ¿Qué puso Rizel? Pues, líder Está bien que sea así Total, es un simple comp El cual no definirá La vida de nadie Así que está muy bien Excelente ¿Será? Sí, será contra las Contra las cachudos Sí, ya los puse Van a Van primera Primera ronda Van niñas versus niñas Primera ronda Van niñas No sé por qué puso eso Rizel Pero guarda el teléfono Si vas caminando, Rizel Mándeme, amor Hola, mi amor Dice Yo me duermo temprano El torneo Es cuando está en ¡Ey! ¿Me escuchan? ¿Por qué se me trae El iPad, amigo? La chela me ha dicho Cómprate ese bendito Aire comprimido Y yo No le hago caso, güey Me estresa Que se me trae El iPad así Me lleva Mira, ya estás viendo La hora que apenas salgo Y estás A ver Sí, ok Ok, sí, da tiempo Entonces Guarda silencio, amigo Estoy en directo Dice Me salvé de que me tocara Con Bartu Cuando estaba en la escuadra De Joker Y ahora valió Y voy contra Bartu En la escuadra de Bananita Te metió Bananita En su escuadra ¿Me escuchas, Licho? ¿Me escuchas? Licho Licho, ¿me escuchas? Licho Ya Ah, no No te escucho ¿Cómo que no me ¿Cómo que no me escucho, baboso? ¿Me escuchas? A ver, creo que Me está escuchando Ahí me escuchas Ya Ahí me escuchas No No, Licho Licho No tengo Licho Licho Licho, ¿me escuchas? Tengo a un morro Aquí a la derecha ¿Por qué será Que no me escuchan, amigo? Igual Ahí uno Ahí al fondo Le voy a subir el brillo Le voy a subir el brillo A esto Le voy a subir el brillo 94 Ya lo vi, amigo ¿La morra al frente? Aquí está la morra Aquí está la morra, Licho ¿Dónde? ¡No! Ah, es Ah, sí hace daño Somate, mija Nada Buena, bebé La tumbaste No, tiene 104 en la cabeza Tiene 104 en la cabeza 104 Ay Aguanta, aguanta, aguanta No, no te vaya a tumbar Al frente, Licho Licho, al frente, Licho En el piso En el piso La otra morra ¡No! 8 de vida Licho, tienes que pararte duro Licho Tenía Justin Bieber, amigo ¿Qué crees que hiciera? Ahí tenía Justin Bieber, amigo El que vaya atrás El que vaya atrás JD El que vaya atrás Que no vaya a revivir JD El morro acababa En 210 Y Jastro Voy a revivirme Asesinato doble Voy a retirar al morro Allá enfrente A la bestia, Licho Cállate Y en la Y ayer en la noche Cámbiame No sé quién Dice Es momento de regresar Del retiro Diablo No vayas a regresar Muy hacker, eh No vayas a regresar Muy hacker Porque para la Para la Y cuánta vida Tiene aquí Cuánta vida Tiene aquí Mil de vida Me imagino No Tenía 500 Porque traigo habilidades Ah, sí ¿Qué pasó, amor? Mister Se me antojó Unos tamales Dile a Andrea Que se ríe Con uno del Líder Invítame a una partida Quiero Ok, cuando llegues ¿Ya llegaste? Si ya llegaste Ponte en línea Y te invito Hola, líder ¿Cómo estás, mi junior? ¿Van a jugar 4 versus 4 ¿Contra quién, junior? No los quiero poner Contra Contra el chat Porque pues se me hace Se me Ey, hay una Mira, el 4 ahí, amigo Vale la pena gastar A ver Ah, no, no No, no No me alcanza Amigo Así que Búsquense ahí Una escuadra del torneo Que quiera jugar Para que jueguen Contra una escuadra Que quiera Practicar, entrenar Dímelo Dímelo ¿Contra qué escuadra No vas a poner? Pues tú escoge Tú escoge Contra los de Dani Contra los de Dani Contra los de Daniela Sí ¿Daniela? ¿Seguros? Ayer No, ayer Ayer los Ayer los humillaron Dos veces, pues Ay, pero quedamos Con 6 ¿Cómo? Yo no estaba, bro Tú no estabas No, imagínate Licho Si hubieras estado tú Gracias, bro Claro, pero No importa cuánto Iban ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que importa J.D.? Tú sabes la respuesta Amigo, ya regresé Ayer ¿Qué es lo que importa, amigo? Esperen Déjenme Déjenmelo aquí Déjenme Amigo Ya te dije que regresé Tengo campero ¿A poco sí, Karencita? Ya, porque se sentía la tensión, Karen, eh Líder, esa iPad ya no sirve Ya vine, pelón ¿Cómo estás, Méndez? Te hablo un poquito de francés Y no respondes ¿Cómo estás, amigo Toro? ¿Cómo van tus días por allá? Alexa ¿Qué horas son En Francia? En Francia son las 3 y 56 de la mañana Son las 3 de la mañana, güey Soy internacional, eh Soy Internacional Lo fijaría Lo fijaría, Karol G Pero te ganaron en estrella, Karol G Pero claro que sí te voy a invitar con Rizel Solo que te paras duro, manca, eh Un saludito para la manca de Ceci Para mi amigo Rizel Hola, pelón, ya llegué ¿Cómo estás, amigo Diego? Te mando un beso Tengo que irme al aeropuerto a las 8 ¡Ey, ese micro, ese micro, ese micro, Licho! Al aeropuerto a las 8, amigo Ya se acabó mi primer mundo Ah, bueno, ya en un rato regresa Toro a su Yo por eso puse a mi escuadra en un lugar libre Dice, son libres de decidir Si ir versus mi escuadra Total, ya les ganamos dos veces Los vamos a volver a humillar No pasa ¡A la bestia, güey! ¡A la bestia, Jota D! Mandado a decir, papi, eh ¿Cómo? ¿Dónde te escucha? Vamos a subir Vamos a subir a pie Vamos a subir a pie Oye, le mando un saludo Para el huevón de Emilio De parte de líder Te amo Te amo Vengan, vengan, amigos Quiero bajar por ese Hydro Voy a bajar por ese Hydro, crack Te parás duro, Licho, por favor Tres botiquines, Licho Creo que hay un morro arriba de Ah, no, están reviviendo ahí al fondo Simón, Abimasaki Traigo dos y una forgata J.D. Abimasaki Aldo ya armó escuadra Aldo con ¿Con quién armaste escuadra, Aldo? ¿Con Joker y quién más? Vámonos Con puro hacker Aldo Carro Viene carro Ah J.D. Pero grabé unos videos pasando por un lago, amigo Y Y vi la iglesia de De Notre De Notre De Notre De Notre Lo dije bien Oye, ¿a poco sí existe, güey? Vente, J.D. Voy a Voy a bajar a comprarme una Miracuartre en corto, eh Simón, Simón Voy a Acá viene gente por derecha Por la antena Acá enfrente Déjame comprarme una Miracuartre en corto ¡No! ¡Me rucharon! ¡Me rucharon! ¡No! ¡No! Acá me tumbaron en la tindita Juega como Licho este Asesinato triple Licho Ayer viste Ayer te fuiste Te fuiste a dormir Pero ahí tu jugador ese que anda Saki Saki La gente de la escuadra Le pegaron la carrera de su vida, eh Así que yo Creo que como capitán Debes de pensar dos veces Si quieren ir contra los de Daniela Porque En la segunda sala me fui de... Ah, te cayó Te cayó Te cayó el saco, Licho Digo tú, J.D. Sí, sí Yo no dije nombre, Crack Yo nada más vi por ahí A Joker Que tenía 17 kills, Licho Y por ahí unos que tiendan Movil Que saca este Que mete al otro Cero kills Tres kills La neta Se va a salir terminado O sea, no va a ser fortalecido La neta La neta Porque Yo veo que acomoda Y que mueve Y que mete Y que saca Y la escuadra de Daniela Pum, pum En el piso lo traían Me comenta No, cuando venga Licho Vamos a mandar a revisar A los de Daniela Pone Y yo, Crack No hay que llevar al padrino No hay que jugar bien Y ya Al frente, Licho Al frente, Licho No Y ese morro lo mató Al ¿Me vas a venir a ayudar O yo lo hago solo? Ya lo vi Ok, tengo tres Una, dos Ese morro me va a reventar La pared No tengo ángulo Para pegarle Otra 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 Va para arriba Va para arriba Va para arriba ¡Sómate, mijo! ¡Sómate, papi! 141 Baja Tienes que salir O te pega la zona Tienes que salir O te pega la zona, mi rey Una Dos Y No te pegue Si no sabes pegar Se va a 38 Está un beso En el árbol hay uno Va subiendo uno En el árbol hay uno Va subiendo uno Simón, Simón ¿Qué se movieron? ¿Qué se movieron? ¿Qué se movieron? ¿Qué se movieron? En el torneo Aquí, velo, velo Ay, buenísima Aldo, eh Buena bebé Aldo Aquí arriba Debe de venir El morro Aldo ¿En cuánto tiempo Se enfría la Al frente Aldo Arriba Aldo, ve? ¡Ojo! ¡Róbatelo! ¡Róbatelo! Buena Aldo Está tocadísimo bebé Está muy tocado Arriba A la izquierda J.D., le voy a reventar La pared J.D., Reventa la pared J.D., Reventa la pared J.D., Reventa la pared J.D., J.D., tiene punta arriba El morro está muy tocado Está en el piso uno, eh Si alguien trae Skyler Muy bien Aldo Papi Aldo se para muy ¡No! Tengo 38 Hay gente ahí en la pared En la garita, en la garita, en la garita, en la garita La morra no va a poder disparar a la gachada con el arma esa de escopeta Se tiró, se tiró, se tiró, se tiró Se tiró por la risa Tengo gente en la garita, no se vayan a sumar Se tiró, se tiró, se tiró No, ahí está arriba Ya lo tumbé ¿Cuál lo tumbó o si lo tumbó Aldo? Yo lo tumbé, cara de huevo Ahí veo uno corriendo, ve Buenísima Papi Aldo es muy bueno, amigo Y no te querían en ninguna escuadra, Aldo Para que vean de lo que se pierde, papi Dentro del... ¡No! ¡No, no! ¡Arriba! 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 ¿Dónde está el morro? La garita Nada Buena, Aldo Muy bien, Aldo Papi y Aldo juegan mucho Papi y Aldo juegan mucho, amigo Aldo juegan mucho Y andas rogando un lugar Es lo que me da vergüenza Que andas ahí Robando ¡Ay! ¡Ay! ¡Méteme en su escuadra! Tienen que rogarte a ti, papi A ti tienen que rogarte Ya andamos activos ¿Cómo estás, mi Víctor? Buenas noches, mi Víctor ¿Cómo eres chismoso, eh? No les hemos ganado dos veces Les hemos ganado más ¡A la bestia, Licho! ¡A la bestia, Licho! ¡No, Licho! ¡Defiéndete, Licho, eh! ¡No, padrino! ¡Oye, líder! Buenas noches Aquí viniendo a apoyar ¿Cómo estás, Andrés Lucas? ¡Qué bonita foto de perfil! ¡Hola, bebé Gómez! ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te ve la chamba, Gómez? Ya vengo Voy a mi casita Invita a Rizal a lo que venga ¿Cómo que a lo que venga, colombiana? Tradúcelo al español Haz código Ya mismo Tenemos 300 compartidas Méndez No has ni compartido, pinche Méndez Aldo, no gustas entrar a mi escuadra Para mandar a la... Vamos a ver a Rizal Ya está Rizal aquí Ya está Riz Ya está Rizal puesta ¿Cuántas compartidas tenemos? ¡Hey! Falta, falta, muchacho 30 compartidas Y paso código al chat 30 compartidas Y paso código al chat, amores Déjenle Pego una mordida aquí A este arroz más frío Que la que... ¡Mmm! 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 Voy a... Voy a invitar Voy a invitar a Rizal esta, muchachos Kills Bad Ahí está Así va a quedar Así va a quedar Las escuadras ahorita Kills Bad Contra Face to Face Mochis Versus Y usa Shark Cachudos Versus los de Claudia Que aún no sé cómo se llaman Y quedan Dos, cuatro, seis lugares Solamente Quedan Seis Pelón Claro que sí Bebé Así es Bien amigo Ahí vamos Tranquilón Ya tengo más cositas Para venderte Gómez No te vayas a andar metido en nada malo amigo Recuerda Que lo que fácil viene Dice no Ay Lo que fácil viene Fácil No pinche Gómez A la bestia Casi me muero Código de equipo Amores Treinta y nueve Noventa y nueve Once Cero Treinta y nueve Noventa y nueve Once Cero Aguate a Diablo Y ojalá Estuviera comiendo yo carne Me atoró con arroz Qué vergüenza Jessica Me aparte de Baboso pobre ¿Me entiendes? Dios Listo Ay no J.L. Ay Ay Dios mío Méndez Y esa cueta Pinche Méndez Ah perro Está bonita Está bonita Me dieron ganas De ponerme el El outfit El outfit Esta Esta chamarra Igual está Bien Chula El outfit verde ¿Dónde está el outfit verde? Aquí está Este si tiene que ir Con Angélica O con este blanco Se ve bonito Con el blanco Y chanclas No Su máquina Ay casi me muero Padrino Vámonos Vámonos Riz Vámonos Riz Comparta al que Quiero jugar BR Dice Ship Estoy con Joker Con Xiaomi Y Strong Strong Es el amigo De Joker No amigo Ya no ando en eso Bebé Nada más Los compas Me pasan las cosas Para darle salida Ah bueno Bueno Así si conviene Así si conviene Michelara Te amo Méndez Dale Piche Méndez Buenas ¿Cómo andas? Bayron Tiempo sin verte Bayron Gracias por compartir Méndez Sigo teniendo El pinche arroz Aquí Güey A ver ¿Será que si me meto más? Ya le di listo ¿Verdad? Machu Mario Gómez Bayron Andrés Lucas Naomi Jesús Kevin Dylan Uriel Martínez Gracias Por dejar su like En directo Muchas gracias Por apoyar Ya me tiene harto Estrella con esos puños El otro hacker De Joker Soy nuevo Ya te dije Pues ahí tengo A la bestia A la bestia No soy humilde Yo con mi Samsung Y el 11 Gracias Gracias Ahora si que ya no juego mal ¿A poco Bayron? A ver Juega con tumbado Rush Mándame Mándame como termina Ya puede ser que te invito Bayron Porque si estás un poquito Manco Bayron La neta Lo último que recuerdo de ti Te ves muy humilde Sin ser colaborador ¿Cómo no se te acaba Pinche Aldo? ¿Me escuchan Dominiqueña? República Dominicana ¿Me escuchan? Hola, hola ¿Alguien sabe De dónde es Mochis? ¿Alguien sabe De dónde es Mochis? Yo creo que es de Guatemala ¿No? Hola, sin ofender Realmente Yo creo que es de Guatemala Zona azul Por eso puse la 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 bandera de Guatemala Creo en el En las reglas Y hoy Y hoy quiero que ustedes Me ayuden A ya dejar las legras La La bestia Wey Tengo comida en la boca Por eso se me Las reglas listas Traemos águila Estrella Estrella Estrellita Se me acaba el 28 Y lo vuelvo a renovar Cara de pijama ¿Cómo que Mochis No es de Mochis Sinaloa? ¿Tumbado de dónde es? No lo sé Amigo Licho No me acuerdo Yo lo conozco Yo solo conozco A Niñera 404 Méndez Está sin internet Me escuchan Rizel Rizel Me escuchan ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la chela? Riz Estrella Yo iré a ver a mi novia Si me escuchan ¿Verdad? Hola Abuela de Mancas Ese muchacho Riz El Alberto ¿Quién es? El novio de Carol República Iba a enviar estrellas Pero ni me saludas Ni nada ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Tú me escuchas? Sí ¿Cómo estás amigo Bachu? ¿Cómo estás amigo? Vendiendo a los locos ¿Verdad? Ese muchacho Alberto Rizel ¿Quién es? Ah bueno Rizel Estrella Tú Manca ¿Qué pasó? ¿Me escucha bien? Sí amigo Ah bueno ¿Por qué entraste a Mitch A la escuadra? Porque quiero Manco No A Mitch ¿Por qué? ¿Por qué la agresividad? ¿Tienes ganas de jugar? ¿Tienes ganas de jugar? Ah o sea que si me escucha la Rizel Y no me Ah no pasa nada Rizel ¿Qué pasó amigo? ¿Qué? ¿Qué quieres? Nada Estás sonza la estrella Vamos para mil Hola crack ¿Cómo estás? Jerón Jerón y Mockin Escalante Un saludito Andrea Desde que anda con collado Ya no me manda fotos de sus Mister Limpio Por ahí vi que se peleó la estrella Digo la Andrea Si hay promociones Si hay jajajaja Saludos bebé jajaja Saludos amigo Espero que Dios te bendiga Un chingue Ay es que yo Es que yo tengo miedo Machu De que te vayan a quitar Hey Atrás estrella De que se te arme un pedo Machu Con esa Buena ahí Rizel Bien Riz Vámonos Riz Vámonos Riz Muchas gracias por estas Estrellitas amigo Que Dios te bendiga Muchísimo El collado No ha llegado Lo más seguro Es que se haya quedado dormido Porque como Collado se levanta Y se desocupa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes gente Méndez? Allá voy papi Como se levanta Y se desocupa Ya sabes Su vida importante Es de los primeros En estar aquí Pero ha de estar dormido Yo estuviera dormido ¿No viste el beso de tres Que se dio con unos gringos? ¿A poco si se dio Un beso de tres la Andrea Güey? ¿A qué sabe un... Ahí Te brincó Méndez Buena Méndez Ah Méndez Pero era una binaria Vámonos Méndez Vámonos Eh... Estrella Manca Bebé Ya andamos los cuatro Para jugarlo Contra aquí en Roblox Oye Entonces mi escuadra Claro que sí Ya los anoté Ahorita ya 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 te conozco Ya le vas a andar Avisando a tu escuadra Nos tocan los mancos A los que ya les ganamos Tantas veces Nada más que Mi consejo Para ustedes Aunque yo a veces Insulto a Joker Porque es que Joker Me saca de quicio La verdad Me saca de quicio Joker Pero Es de la persona Que se tienen que encargar Dani En la escuadra Es de la persona Que se tienen que encargar No va a haber Wattpeaker A Joker Eso se le va a complicar Muchísimo Anonymous envió 15 estrellas pelón Vamos Vamos Con todo cracks Oye Muchas gracias Jerónimo Muchas gracias Virre Que Dios te bendiga ¿De dónde eres Jerónimo? Un saludo Tienes cara como que eres De Estados Unidos Un saludito De Speak English Hasta los Estados United Más de rato Se viene lo bueno Dice Aldo ¿Por qué Aldo? Andrea ¿Qué se siente Dar un beso? Mi escuadra será Claro que sí Clau Oigan Entonces ¿Qué pinche directo Están viendo ustedes? Porque Niñas Media hora Tiene que puse La perra fuente Ahí en grande Hola ¿Cómo está Charlie? Un saludito Él ya no está En su escuadra Me parece Licho Joker ya no está Con Licho Entonces Contra los jugadores Contra los que jugaron Ayer Daniela Que les pidieron 4 vs 4 De entrenamiento ¿Dónde estaba Licho? ¿Qué pasó? Rizel Ah pero te digo Vente con el líder Rizel Voy a buscar moneda Para revivirla Entonces ayer ¿Qué? ¿Quién está En la escuadra? JD Si estás aquí No me amenaces Te voy con la Si estoy en Estados Unidos En Norteamérica Muchas gracias Por esas estrellitas Amigo Jugamos un PVP Charlie Hoy juego Clasificatoria Full Si quieres jugar Un PVP Amigo Con alguno De mis gallitos Tienes que mandar 100 estrellas Y Si cámbiamelo Por favor Porque ya se me hizo agua Wey Y mandar ¿Cómo se llama? Mandar 100 estrellas Y poner tu sala ¿Qué pasa? No pues No Mendes Pero Mendes Si me escuchan Si te oigo Pues que se lo lleve El diablo Mendes Porque tiene media hora Que les dije Vamos para mil Estrellas Sígueme Lo voy a revivir Enfrente Ven para acá Tranquilo 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 No no Es que ya me alteré Mendes Su padrino Está el aguacero Como se le Se la peló La corriente Porque no me llevó JD Yo me dormí Licho ¿Quiénes son de tu escuadra? Pues pelón Espérame Ya me enojé Ya también yo Ah Vete Ah ya lo revivieron Rizel Bueno Estrellas Estrellas Tiene gente Rizel ahí Sí Tiene horchata Mendes Sí Que me dé boca Pelón Espérame pues ¿Por qué? ¿Por qué mi amor? ¡Mi amor! ¡Mi amor hermosa! ¡Mande! Apúrate pinche Mendes Que viene bien lento Mendes ¿Por qué no me estás yendo mi amor? ¿Por qué mi amor? ¿Qué pasó? Es que se me hizo agua Perdóname entonces ¿Ok? ¿Me perdonas? Ya sé Perdóname Es que mandé a tirar un vaso de horchata Y la chela me dice que no estamos La verdad ya me voy a separar Pero no le digan nada Es que Vamos para fin Yo vine para acá nada malo Tonto amigo No hay nadie acá No hay gente Es que en ratos dejo el directo de fondo Porque ando jugando compres con mi escuadra Dice Joker Méteme a tu escuadra Y me hago collab Mi Castro J.D. El güero Papi Vets Ah ya ganaron Daniela Ya ganaron Daniela Están reviviendo aquí Méndez Ve pues Ve Ya ganaron Daniela Espérame pelón Apúrate pinche Méndez por si No ves que va a revivir Aquí tú Papá este ¿Dónde está? Ahí le puse una mina No vas a revivir mi reina Ojo No Es mentira Cálmate hacker Dice como lo maté ¿No? Si, si, si ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es Méndez? Güey ¿Quién es Méndez? Méndez ¿Qué rollo? Tú te llamas Hugo ¿Qué? Tú te llamas Hugo No, no Esta voz se me hace conocida ¿Eh? No hombre ¿Qué? Porque la La está fingiendo No es voz de hombre ¿Cuál güey? Méndez ¿Quién será? Padrino A esa escuadra La acabaré yo Solo con 17 kills A la bestia Pobrecita Pelón Pérame pues Pelón Eres tú Hugo ¿Verdad? No güey ¿Cuál lujo? ¿Qué le pasó a tu cuenta? ¿Ela? A tu cuenta A tu cuenta ¿Cuál cuenta? Yo soy nuevo Es que Me la iba a ir a jalar Pero me quedé bien Que melea ¿Qué pasó? Pichero ¿Verdad? Están viendo que estoy tratando de descifrar ¿Quién? Ben Méndez Vamos a bajar a David Masaki Estoy tratando de descifrar ¿Quién es el? Yo siento que he escuchado esa voz ¿Qué va hermano? Traes ¿Qué arma traes? ¿De AR tú? Fama ¿Qué? Fama Trae chip No, no, no Deja la pesada Y llévate la scarita Con tres chips No me gusta Ah bueno Pégate al boli Entonces el pinche Méndez Vámonos ¡No! Vámonos Acá hay Acá hay gente abajo Acá hay gente abajo Méndez Me rubé a uno Ahí tumbé a otro ¡Diablo! Pero ¡Pero dale Méndez! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Buenísima! ¡Ja ja 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 ja! ¡Buenísima! ¿Dónde está el morro de acá de la izquierda? ¡Baja Méndez! ¿Qué baja? ¿Qué? ¿Tú? ¿Ya? Acá en la... En la L ¡Estrellita! ¡Yo! ¡Mírate! ¡Ojo! ¡Uy! ¡66 le pegué a este morro! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Méndez! ¡Cállate! ¡Que la... ¡Per... ¡Qué malo pa' mí! ¡Ya quédate Estrella! ¡Sí, ayúdelo! ¡Sí! ¡Media pera rara ahora para que Estrella me ayude! ¡Rusheale Méndez! ¡Rusheale Méndez! ¡Rusheale Méndez! ¡A la derecha! ¡No está ahí Méndez! ¡Cállate! Está ahí al fondo ¿Quién es güey? ¿Quién es amigo? ¡Tiene la voz como JD pero... ¡Léame! ¡A ver qué pusiste! ¡Que si nos daremos el 4 vs 4 ya andamos! ¡Ah claro! ¡Pero te vas a aguantar! ¡Porque le debo una partida a la colombiana! ¡Contra quién vas a jugar Roblox! ¿Quién es este Méndez? ¡Jerónimo! ¿Verdad que está fingiendo la voz? Suena como JD pero... Pero... Más gruesa la voz ¿Cuál güey? No, pues yo no te conozco Apenas entré tu directo Yo siento que lo he escuchado antes A ver, mándame una foto No Es que yo traigo... Traigo gripa ahorita ¿Traes gripa? ¡Es lo malo! Trae... Mira el 4 que te sobra ahí Méndez Para ti mi amor Voy a agarrar... Voy a agarrar las famas que dejaste en la... Gracias Para ti... Para ti hay de todo Arriba, arriba Méndez Arriba Méndez Yo abajo O tú arriba ¡Arriba oso! ¡Aquí hay gente güey! ¿Dónde? Aquí arriba, aquí arriba Ven estrellita Ven estrella El P180 ahí Nomás tengo una pared Súbeme Ojalá que lleves kill Porque si no te voy a burlar, eh Ahí va corriendo Simón Ahí va corriendo 53 le pegué Está atrás de las bardas Piso, 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 piso Buenísima Buena, 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 buena Remata Remata Ahí, preciséalo Por ti me paseo preciso A ver, una ¡Ah! ¡Ya sé quién es! ¡Es Eric! ¡Es Eric! Papi, es Eric Yo decía que esa voz Yo decía que esa voz Con proteína Y yo sabía Que yo reconocía esa voz No, güey O sea, no, no sé No sé ni quién eres Regresaste a jugar, Eric ¿Cuál es? ¿Qué pasó con la universidad? Ahí viene cayendo, Eric La morra 21 Oye, le pegué durísimo Y esa morra Y no se murió Arriba ahí uno, hermano Estrella Cuidado, Estrella Cuidado, Estrella Que tú te mueres solo, Estrella Tú puedes Si es que lo tienes que agarrar Sin arma, no Bien, ahí, Estrella Es Eric Es Eric Papi Soy el mejor, güey Eric es un amigo mío, chat Que Su mamá le pega Su mamá le pega Pero Se ríe, se ríe Yo me llamo Francisco Su mamá le pegaba Pero no tenía No tenía amigos Entró a la universidad Y me dio gusto Porque empezó a conocer Empezó a ver que había Que existían mujeres ¿Me entiendes? Más allá de su mamá O su hermana Y Si es Eric Si es Eric, ¿verdad, Claudia? Y Y le empezó a ir bien Se metió al gimnasio Se puso mamado Yo veía por ahí Publicaciones en Facebook La gente que tiene dinero Compra proteína Yo como huevo Con frijol Cosas así Me paré muy duro Oye, pero yo te quería Escuchar, Dominiqueña Entra en llamada Dominiqueña Se pierde el chiste De pasar un rato contigo Ya levantaste al Karol G Karol G ¿Contra quiénes van, Jeyron? ¿Contra quiénes van? Ahí le voy a dejar Para que más o menos Te des una idea O sea, te des una idea De que ya sabes Contra quién vas en primera Pero Si pasan a segunda Contra quién les puede tocar Yo creo que la llevas un poco fácil Jeyron La neta la llevas fácil Porque Pues está Yo A ver A ver A ver Yo A las niñas Las amo Las adoro Yo ya tengo en la cabeza El Edith El banner Mamalón Que les voy a hacer El mes que viene Para su torneo Pero Igual ustedes saben Que hay gente muy buena Entonces Traes a las niñas De ese lado Yo creo que voy a mover A los gallitos, güey Si Yo creo que voy a mover A los gallitos Para acá Para que sea Daniela Requecuatro Gallitos Y Mochis Que también Mochis tiene Trae una escuadra Muy buena Voy a dejar Colombianos Barto Bananita Puede pasar ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué pasó? Chécame a Coco Por favor Coco Está llorando No voy a hacer Que se me haya quedado Amarrada abajo De la cama otra vez Búscamela Coco ¿Por qué estaba llorando, güey? Sí, sácala Bájame Bájame eso Bájamelo Pódemelo aquí, porfa Gracias Checa si tiene agua, hermano Si no, ahorita me la puedes poner Porfa Listo Ya estás, bebé Ya se me fue lo que les estaba platicando Pero Ahí para que sepan Entonces, ¿no? Ya, ahorita yo me voy a quedar Antes de terminar directo Aquí voy a Cinco minutos antes de terminar Me lo voy a dedicar para Para ¿Cómo se llama? Para acomodar las reglas Para acomodar las reglas Código de equipo, chat Estamos a siete likes Para los setenta likes Código de equipo Cuarenta y tres Cincuenta y cuatro Sesenta y uno cero Cuarenta y tres Cincuenta y cuatro Sesenta y uno cero A su madre A su madre Eric Y Gallito Junior Vámonos Vámonos, mi Junior Se va a poder Se podrá Obvio No, claro, Amitz ¿Cómo? En el PVP En el tronero de niñas No creo De PVP Buena suerte en el directo Y muchas gracias Jerónimo Que Dios te bendiga Mi Rey Se vale todo En esta sándwich De salchicha Riz es muy pro Ya cállate pelón Amigo Jorge ¿Cómo estás? ¿Cómo estás amigo Jorge? Checa el directo Para cuando vayamos Jugamos contra los de Aldo ¿No? ¿Cómo estás amigo Jorge? Roblox Las escuadras listas Roblox Porque van después de estas Se podrá presionar A Chaquita Le encontraron Hacks en el torneo No manches Yo quería jugar más Tienes que esperarte Una partida Y puedes Y ese milagro Que Y ese milagro Que volviste a Traigan El Black Box O desinstalen E instalen En el torneo Que ya no Que ya uno no sabe En el torneo En este que viene Si claro Claro Claudia Claro Claudia Claro Claudia Líder La escuadra de Aldo Es buena Pues No sé No No les quiero decir Mancos Y que Terminen ganando El entrenamiento De hoy Así que Ya te contaron Si ya me contaron Eh ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El jueves voy a entregar Mis Quizás por El jueves voy a entregar Mis papeles No sé si estaré Para el torneo Si no vas A participar En el torneo Si no vas A participar En el torneo Avísame De una vez Licho De El pelo Ey Ey Ya otra vez Bermuda wey Descarguen los mapas Descarguen los mapas Porque me van a encabronar Y me voy a poner A jugar en dúo Aquí puro hacker Cambiando escuadras Colombiano Yo no sé Yo soy usted Hola Hola Colombiana ¿Cómo está? Buenas noches Hola A la mecha Y esa voz Se extrañaba ¿Quién es Alberto Colombiana? Nah Solamente Me perdí Unos cuatro meses Y pues Quién es Alberto Colombiana Ya no te vayas A atorar En el móvil No puedo transmitir Elegan La bestia El animal Pelón No te enojes No te enojes Ya Eres tú ¿Verdad Eric? Ah papi Yo soy buenísimo Para reconocer voces Sepárense Que viene gente Colombiana Salúdame Pelón Hola Cambio de conversación Esa morra Habla como Caster Habla bonito La colombiana Venimos libres ¿Me escucha alguno? Era tipo 360 Si Acá igual veo Que están cayendo Velo Ojo No Ya quiero Pegar un francazo En la cabeza Ya me tumbé Tres Colombiana ¿Será que Lo va a revivir El morro O va a salir Corriendo Colombia ¿Me escuchas? Una vez que agarres Armas Vamos a subir A observatorio En el propulsor Los demás De la escuadra Si me escuchan Buenas noches Líder Bendiciones Rey Siempre te veo Te amo Y a fe Te mando un beso Que tengas una gran semana Mi rey Ya miércoles Ya muchachos Ya estamos A nada Papi Se siente como Viernes Ya el pinche martes ¿Eh? Espero que les vaya muy bien En la escuela En el amor En la familia Los que pasen Un ratito Saludar Y gracias por venir Acá tengo gente Colombiana Acá tengo gente Colombia ¿Me lo ve? 106 No ¡No! No traía paredes ¡Bestia! Eric Si me escuchas A tu izquierda Hay un morro A tu izquierda Por ahí arriba Había un morro Y bajó Del otro lado Así que cuidado Bien ahí Karol G Muy bien Karol Falta uno de blanco Por ahí un morro De blanco No sé qué arma Ya vuelvo Para que juguemos Una salita A 500 Está bien Hoy no es sábado Bro Feliz Navidad Pelón Ojalá y te hagas Buena Eric Si me reviven No me enojo Y ya Ayúdenlo Ya me enojé Ya me bajaron A mi pelón Pelón Te amo Dios Pero campero ¿Cómo sabe eso? Clip parece Tiro a la cabeza Que no hace Todos los días Bro Muy bueno Que Eric Soy Méndez Apenas vi que era Apenas vi que era Streamer Voy 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 para allá Corel G Bajen Bajen a Cementerio Junior Bajen a cementerio Sigo en el hospital Bro Ya creo que mañana Le caigo Ya cuando esté En mi casa Eh Güey Se me hace Se me hace Difícil Pero Jorge Falleció Tu hermano ¿Se puede saber De qué falleció Tu hermano? Te dono ¡Claro! Si yo tuviera Que tú le iba a dar Gratis ¡No! Regge 4 Tú Y yo Todo Ok Ok Ya enseguida Vamos nosotros Simón Después de esto Van el 4 vs 4 Así que si pueden Ya esténse listos Para que Saliendo Saliendo Se inicie Solamente Les falte Junior Acá caigo En el cementerio Vamos papi Hemos ganado Todas las clasificatorias Junior Ok No va a ser La excepción esta Pelón Hazme caso Ok Aquí eres pinche Mendes Aquí no te callas Mendes Ponte una foto De perfil Ponte una foto De perfil Ahí Hijo de 1300 Te doné ayer Y te agradezco Bebé Pero hoy es un nuevo día Anda la escuadra Esa del reggae 4 No sé Pero Si no andan Se van a tardar En buscarlo Es Jeyron Es Jeyron El líder de esta escuadra Jeyron Es Seville Y Jeyron Es Seville Y Jeyron Se supone Que ya pagó Pero Ya revisamos Los colaboradores Hoy lo voy a volver A revisar Me quiere pasar La rata por los ojos Vamos a jugar Por renovar Mi Claro que si Amid Pero Más al ratito Ok Ahorita que estemos Más libres ¿Te parece? Ando escribiendo Ojalá y te pegue Tu vieja por infiel Jeyron Anda tu escuadra Activa Pelón Ya me enojé Manco Manca tuve en área Gané contigo ¿Verdad estrella? Que milagro estrella Porque si estás Me va a llevar Esta Thompson Vamos a Bimasaki Eric Vamos a Bimasaki Junior Colombiana Bimasaki Colombiana ¿Quién es Alberto Entonces Colombiana? ¿Es tu novio? ¿Si me escuchan? Si Si me escuchan ¿Qué dice? Alberto ¿Quién es? Mmm Un niño Con el que estoy hablando ¡Ey! ¡Gente! ¡Gente! Estaba Looteando Uy papi A traer un loot Cuidado Junior Cuidado Junior Que te ¡Ay! Bestia Un niño Con el que estás hablando ¿Y juega bien? Juega rechimba ¡Juega rechimba! Esa colombiana Qué linda No te preocupes Se vuelve a pagar No hay por eso Mira mi hermano Mira Dice ¡Ey! A la derecha Espérate Jorge Colombiana A la derecha Por el puente Abajo Abajo Junior Viene una escuadra Acá a la derecha Eric Aquí está bebé Aquí está Ah no ¿Qué pedo? Buena Junior Acá hay más gente Junior En el airdrop Está en el airdrop Ahí se va a asomar No ¿Cuál airdrop? En la pared En la pared Aquí abajo Se movió para atrás Gracias Está en el árbol Está en el árbol Una Se va a asomar Se va a asomar ¡Uy no! Arriba Karol G Aguanta Aguanta Jorge Ahorita lo leo Papi Revivieron Está bien Más gente Más gente Para matar nosotros Muy bien Es Escar Ahí hay famas Ah no es mía Olvídanlo Estos muchachos Ahí está la mega escuadra ¡Ey! ¡Vienen cayendo Karol G! ¡Junior! Juana Sánchez Envió 75 estrellas Pelón Líder Me das PVP Por estas 75 estrellas Porfa Soy Fer Soy Fer Gritón Eres tú A la derecha A la derecha Veste a Gritón Aquí Oye Ese morro Le gusta morirse Amigo ¡Ey! Otra vez Está en el suelo ¡Uy! ¡No! ¡Papi! Te voy a bajar Niño Te lo juro Por eso es que Te voy a bajar De esa moto Te lo ¡No! ¡Arriba Junior! ¡Arriba Junior! ¡Buena Junior! El de la moto Karol G Se bajó por acá Adelante Junior Acá hay gente Eric Arriba Eric Cuidado 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 Que no sé dónde está Ya había uno Dominando Derecha Velo 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 Al piso Amigo Papi ¿Qué? ¡Wof! ¡Qué clipsote! Imparable Soy el mejor Amigo Soy el mejor Soy el mejor Soy el jefe Soy el jefe Soy el jefe Soy el jefe Wow No hay nadie Libre Libre Entonces Libre Libre Vamos a Vamos a ver Aquí arriba Vamos a ver Aquí arriba El comentario De Vamos a ver Aquí arriba El comentario De Saludos Saludos ¿Cómo estás Mi golden? Dice Mira Mi hermano Falleció el sábado Ese mismo día En la mañana Tenía fiebre Lo llevaron al doctor Luego lo llevaron Al hospital Me contaron Que él tenía Una bacteria Que le afectó A su cerebro Si lo lograban Salvar Iba a quedar Malito Con algún defecto Y mis padres Decidieron Que descanse Yo no te conozco Jorge Yo no te conozco La neta No eres un seguidor Mío Tú eres seguidor De No sé De quién seas Seguidor Pero Porque creo que De campeón Tampoco eres No La neta Me caes mal Güey Estás bien Perro manco El chile No es cierto No no Pero No sé Lo que está pasando Amigo No sé Lo que Estés sintiendo Puedo Saber Que se siente Tener un hermano Hospitalizado A punto de Perder la vida Pero En este caso Tu hermano falleció Ya nos habían contado Que lo Que tu papá Tema la decisión De dormirlo Es una decisión Wow No sé Güey No sé Qué haría yo En ese caso La neta Creo que Ninguno De nosotros Si para dormir A una mascota Se te hace A mí No A mí se me hace Ahora imagínate Bueno Quién sabe Pero Dios sabe Por qué Hace Las cosas Si iba A sufrir Si iba A sufrir Mucho Si era Algo Irreversible No sé Jorge No sé Qué decirte Al chile No sé Qué decirte Amigo Pero Lo siento Mucho Me ha Sentido Pésame Lo siento Muchísimo La neta Guau No sé No me salen Las palabras Qué pasó Bebés Qué pasó Los dejo Un minuto Solos Y se me mueren Hombre No Olvídalo Es mentira Es mentira Erick 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 Ven por mí Erick Erick Ven por mí Erick Baja Güey Baja Erick No te vayas A regalar Erick No me lleva La que me Si vienes Erick Por la antena Baja por la antena Amor Baja por la antena O va Ve por Carol Pues Estoy cubierta Anda Anda Aquí hay una tienda Abajo El morro Le está rushando Ahí por arriba Erick No te quiero ver En mi Vete de mi directo Erick Vete de mi directo Erick No No es cierto Erick No es cierto A ni pedo Loco Qué duro De qué hablan Falleció El hermanito De Jorge Y neta Jorge Yo tuve A mi hermano Gritón Si te voy a dar El pvp Solamente Que no va a ser Conmigo Ok Te voy a poner A una persona Te voy a poner Un gallito Vale Porque no quiero Que el pvp tarde Pues quiero que sea Rápido Por aquí Mi papá Otra vez me lo mandó Aquí es mi papá Que está medio loco Güey Y me manda Me manda La foto De mi carnal No sé dónde Es que no quiero Mostrar algo Que te Espérense No vayas Yo vayense Luego Me voy a ir Enseñar algo Luego Mi papá está Medio loco Y me manda Ah si no fue aquí Padrino No fue aquí Güey Acá está Acá está Crack Ah ya Acá está Acá está Yo Mi hermano Mi hermano Tuvo cáncer Así empezó Mi hermano Después Lo entubaron Mi hermano Todo Tuvo Eh Yo le Compré Un Como se llama Un Xbox Juegos Fue ahí Que empecé A dejar de beber Y a dejar De drogarme Y eso Amigo Pero Como se llama No sé Que se siente Perder a alguien Quien sabe No se Espero que te encuentres Bien Y espero que Que no te Bueno es que Igual estás morrito No igual estás morrito Pero igual Se debe sentir Se debe sentir Bien feo La net Como estás Amish Muy bien Si te voy a dar El pvp Juana Y te voy a dar El pvp No tenía paredes Ya cállate Infiltrado Ya cállate Porque a la bestia Estás pero Pero bien Bode Ala me paro Durísimo Pero porfa Quiero contigo No Si quieres el pvp Te lo doy Ok No me voy a poner Como el chat Gritón No me voy a poner Como el chat Oye y gritón Tómalo Gritón Otra cosa Que yo me pusiera Chocante Que te dijera No sin estrellas Tu no eres nuevo Te lo doy Te lo doy Pero Contra un gallito Para que esa madre Sea rápido Rápido Se siente Si si Me imagino Amish Me imagino Que asco Regalas pvp Pero no fuera Licenciado Pidiendo pvp Por su colap Porque Amish Pobrecito Amish Si amigo Si no va a pensar Que yo soy una Amigo Yo soy buena onda Wey Yo los amo mucho No Hasta Que a veces Me sacan de quicio Pues pero Me da Me da 6 vs 6 O mejor Una partida Contigo Una partida Bueno Llevo intentando Entrar a la escuadra Ey Y el 4 vs 4 José García Gracias por dejar Tu like En el directo Estamos a 5 likes Para los 80 Y la chela Como esta Ahí esta Vio tiktok Ahí esta La chela Con mis amigos Gracias hermano Muchas gracias Si viste mi mensaje Que te mande A ver Vuelveme Ah Tienes Algo que hacer Hoy Tienes Algo que hacer Hoy Osea Más tarde Chayomi Vas a la escuela Mañana Te vas a dormir Temprano Ahí esta Perfecto Que paso Con mis amigos Ah No se puede eso Si viste mi mensaje Tengo 10 Hago sala Es que no Es que vamos A ver un 4 vs 4 Vamos a ver un 4 vs 4 Pero Que pedo Se lo dije Al Roblox Roblox Estate listo Roblox Estate listo Roblox Dice Hola Como estas amigo Collado Lo esta invitando Ruelax Así A ver Que me invite otra vez Junior Aceptar Junior Invítame tu Mi amor Le pusiste sus aguas A las niñas Si A ver Junior Invítame tu Omega No Este no es Junior Este no es Junior Verdad Dice O ya no Hasta mañana Porque Para que ahorita Me toma 5 minutos Hacer la escuadra Me toma 5 minutos Hacer la escuadra Dice Solo son 75 estrellas Y gratis No le den nada A ese No 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 Tú o contigo Un pvp Decídete Gritón Ahí está Roblox Perfecto Contra ¿Quién van a jugar? Roblox Discord Voy a meter Voy a ¿Qué? Digo ¿Qué dijo Collado? Voy a meter Un escuadra Al torneo Roblox Ay No Güey ¿Qué hace Cardal? ¿Contra quién Van Roblox? ¿Contra quién? Con Contra El Aldo Ese cuadra Tarrán ¿Qué? No Si Si Juegan Pero Pero pues Juegan ¿A quién le ganaron Ayer? La de Balak Pero Balak Ahorita no ha jugado Con esos morros La de Balak La de Balak Se me hace La escuadra Más buena De la De la De ese lado ¿A poco le das PVP a gente Por 75 estrellas Y uno que llega Que lleva más tiempo Aquí Manda 99 Y no lo das Chamacos No sean así Güey El morro no tiene Güey Ya cállate Roblox No No Ustedes no ¿Quiénes van a jugar ahí? Están Van a entrenar Cubides Van a entrenar Cubis Eh Mis cuatro del torneo Contra Contra cuatro Que vayan A participar O contra cuatro nuevos El problema está Que Creo que no está La escuadra Contra la que Que iba a jugar El Roblox A su madre Se me quedó atorado Ese arroz Desde hace rato Eh De que te ríes Dije algún chiste No No amigo No Quiero Dani López Envió 75 estrellas Pelón Quiero mi PVP Entonces No Güero Es muy importante Tener No Güero Para subir la cebo Al máximo Jajaja Cara llorando De risa Cara llorando De risa Pinche Güero Mañoso Güey No Güero No Chamacos Chamacos ¿Por qué son así Ustedes Güey? Si le das Sal al Gritón Le das Su sal Al licenciado Pugbertín Por su Colab No te hagas Que juegue con nosotros Contra nosotros Pero Trejo Sin problemas Trejo Pero es que ¿Sabes cuál es el problema? Trejo Que tratan de practicar Con gente buena Yo no los conozco Ustedes Trejo Por ejemplo No has compartido No eres seguidor mío No sé quién eres Entonces Si están ¿Me entiendes? Si es una sala Que se va a desperdiciar Pues No sirve de nada Amigo Si me entiendes A Omega Y Junior ¿Dónde madre está? Pues no me aparece aquí Junior Yo no quiero nada Oye ¿Por qué me insultas? Eh Conociéndote Como eres de mañoso Cono Pero Balak No está listo No Luego Balak Manda cuatro Y vale en papura No Si apenas Balak Resuelve ahí Hay un egoísmo En este chat Horrible Rizel Bro Quiero jugar Ale Fíjate por estadísticas De duelo de escuadras Trejo Si donan Cien estrellas Les ponemos Una escuadra Del torneo Que se está jugando Que se va a jugar A su escuadra De ustedes Ponen Su sala Si donan Cien estrellas Bueno líder Bueno líder Que gente Tan Me caen Hasta la No gritón Si no vamos a entrar A esa partidita ¿Me invitas a una? Claro que sí amigo Dice Me quedé Mimido Descansa Obviamente Esos músculos Tienen que descansar Me voy a chingar Aquí un poquito De De mi comida Porque no que Porque yo le dije Al Roblet Roblet Estate listo Roblox Parece que hablo En inglés Dice 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 Que ahí Entra Me gusta Me gusta Dale Su Pepe Bueno Susana Del güero Bro Así como Acepta A otros Dale Al güero Chabacos Porque son malos La vida va a ser malo Con ustedes El morro no tiene O sea El morro sabe Que son sin estrella No pues si no tiene Léeme pelón Que paso pinche Méndez Oye que no Es que no No te callas Erick Erick No te callas Un rato Erick No te callas Ha de traer Pero asustada A todas las morritas Allá de la universidad O es todo O nada Hijo de tu Dacela Pero Que no se vuelva a repetir Porque los del chat Sienten preferencia La neta Rizel Tienes toda la boca Llena de razón Rizel Que rollo Pelón Como estas Bimbo Líder yo Contra güero Para que sea rápido El güero no te va a querer jugar Si el güero no juega Pepe Por Por vivirse La parte no es gallito El güero nomas lo hace por chingar Porque los otros pobres No tienen estrellas Que Erick Soy Méndez Me llamo Francisco Tengo 16 Pelón ¿Quieres mi acta? Es la mamada Pero Saborea tu comida Así como si fuera Del gritón Tanto que te le arrima Para que le den Dale el azar al güero Bro También son 75 estrellas A la bestia Chat De verdad que A la bestia Con ustedes No Ya vieron que estoy comiendo Les voy a mostrar mi comida Chat Miren Carne molida Con No en el torneo No vale Ustedes pueden entrenar Como quieran Pero en el torneo No vale ¿Qué pasó? ¿Por qué? Exacto También se la tienen que dar Al güero Para que sea par Ya luego No te molestan Con eso Tienes razón Rizel Nada líder Mejor ahí Sí Así amigo Porque esta gente Muy sin atención Mejor que se vayan A bañar Vamos a poner Vamos a ponerla Te puedes quedar aquí O tu iPhone No agarra Vamos a poner 6 vs 6 Región de Estados Unidos Va para afuera 6 vs Ah no No es 6 vs 6 Me lleva La que me trajo Al mundo Ahí está Entrenamientos Torneo 4 vs 4 A su bestia Soy el mejor Güey Ese pelón Vas a ver A ver Mándame foto De tu acta A la página Por eso Pierdes espectadores Porque a uno Aceptas gratis Y a otro Pero es que Licho No tiene Licho CL Chávez David Pérez Bimbo Gracias por su like En el directo Muchas gracias Bebes Vamos a ver Al Ok Hay que mandar Otro iPhone A Ruelach Porque no le sirve Eso Están No sé aquí Quien es Balak Se cambió el nombre Balak Dani Aún hay espacios Confirmo Bebé Quedan Quedan Solamente Estos Quedan Dos Cuatro Cinco Seis Creo que ya voy a meter Dos escuadras más Así que Te voy a decir algo Collado Collado Ya sabes que en mis pinches Directos hay gente buena Collado Con quien quieres jugar Collado Para que van a perder dinero Ni me vayas a decir Que vas a entrar Con Andrea Collado Porque Yo ando Especteando Ah Andas Especteando Ok 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 Aquí le voy a pegar Ah bueno entonces Si puedo abrir el micro Hola bestia Bien bien Ese es el peligroso eh Ese es el peligroso eh Quien es el peligroso Balak Ya lo vi Balak eh Bebecito A ver trae algo eh A ver trae algo Balak Trae hacks al torneo Licho A mi mi papá No me mantiene Crack Yo trabajo Esa escuadra Esa escuadra de quien es Esa escuadra de quien es Si Balak Esta escuadra que onda Son amigos Pero no son los del torneo Verdad No no El caso de jugar Ve Balak Ve Balak El caso de jugar Contra los fuertes del torneo Balak Ojo El Relat se super regaló ahí No Malísimo ese rush ahí chat Solamente queda Junior y Arrug Versus Versus el Sebas 18-24 No Balak De que te ríes Sonso De que te ríes Baboso También Rack Balak Se me dieron que querían jugar El diablo se ha escuchado Bueno líder Ponme al güero que quiere su PvP Güero Ponme al güero Te valga Mientras sea Colab Ah bueno Le Le van a pegar Un humillado Coyado Cállate grito Que tu decías Que ya nunca ibas a regresar Al directo del líder Y que no se Y que no se Y aquí andas rogando Porque nunca fuiste Nada de Lomar Ya Gordo ¿Quiénes son los de la escuadra de cachudos? Rizzel Alberto Cecilia Y Karol G Listo líder Pon Ponle a Wanda Al güero Quieren Güero Quieren jugarle PvP Al Ahí se va Su estrella Primera sangre Asesinato doble Asesinato triple Milagro 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 Pilas Que la escuadra Suaje Pelón ¿Puedes ponerme a una escuadra Para Compe? Méndez Es que tu escuadra No está No No está Eric ¿Qué andas mamando? Eric Hasta me concentro Como si no te conociera No tienes a una escuadra Para el torneo Eric Entonces ¿Cómo te voy a mandar a practicar? Si no Estamos a 5 likes Para los 90 15 likes Para los 100 Persona que no deje like Se pega al boli ¿Ok? Carmen Treviño Gracias por tu Me encanta Carmen Provecho Muchas gracias Ceci Ya mis topos Están bien aguados Pero Mi bebé Arro Si pega Oye que lindo Oye que nunca Te había dicho Decirle Mi bebé Arro Corre mucho Y por estarnos Siguiendo Cansa Y luego se encierra Ok bebé Primera sangre Te voy a aceptar Te voy a aceptar Tu pvp Porque igual Se lo voy a aceptar Al gritón Pero va a ser Contra Va a ser Contra un gallito ¿Ok? Porque no son 100 estrellas Y nada más Por hoy Porque Nada más Porque le acepté Al gritón Pero yo Se lo acepté Por buena gente Chas La neta Chamacos son Ojito Vamos a ver al Rivera Vamos a ver al Rivera Ah Olvídalo Vamos a ver a alguien más Al Junior Terminé Y me vine con Agüita ¿Cómo estás Agüita? Un beso Agüita ¿Cómo te ha ido? Cuéntame ¿Cómo te ha ido? Me ha ido muy bien A mí Creo que Ahí voy Gracias a Dios Mira que Me costaba mucho Ganar seguidores Y ahorita Un seguidor Diferente Cada 10 minutos Habría tenido Uno que se llamaba Alejandro Nuevo seguidor Ahorita se llama Uno Zaid Adame Gracias a Dios Ahí vamos Me está yendo Pues Me está yendo Más o menos bien Porque Voy avanzando Poquito a poquito Como la tortuga Para llegar A esos 10 mil seguidores Primeramente Dios Dale líder De Juan De Juan Con ese man No pero no El güero no quiere Jugar contra ti Te voy a poner Un gallito Si quieres Ok Así que me hacen Su sala Mientras Porque voy a Aprovechar En lo que tiene En su pvp Voy a aprovechar A acomodar La escuadra De De chayomi Ahí vengo Antes de que se Se desarme La escuadra Voy a la cuenta De mi esposa A mandar No 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 Mr. Limpio No Líder Pero si Gritón Es el que se la pasa Presumiendo Que tiene Bien ahí Juan Es el que se la pasa Presumiendo Que tiene Mucho dinero Cuida Filas con Rivera Por atrás Mijo No termina Por dentro Ay no A la bestia Balak Asesinato Doble Buena 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 Ya no me Decepcionan Así Así me gusta Que estoy jugando Brian Región Estados Unidos Puedo meter A una escuadra Si tienes El dinero Que se necesita Para pagar Cuatro colaboradores Adelante Pero tiene Que ser Ya Porque se va A llenar Méndez Por dos Avanzando Poco Y disfrutando De maquia Agüita Te quiero Mucho Yo trato Agüita De Siempre Terminar Un Siempre Terminar Un ¿Cómo se llama? Un directo Y hostear A alguien No 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 Ayudar A alguien Así Y tú Siempre Me Costeas A mí Yo no Te puedo Costear Agüita Algún día Te voy A poder Costear Te quiero Mucho Yo no Yo no Te voy Te voy A mostrar Ahorita En lo Que En lo Que Voy A editar Tu Escuadra Porque Los Cuatro Tudios Ya son Colaboradores ¿No? Confírmame Ahí Quedan Estos lugares Más o Menos Creo que Voy a cambiar A los gallitos Para este lado Creo que Voy a cambiar A los gallitos Para este lado Bebé Ah no Este no es Este no es Este banner Es este banner Creo que Voy a cambiar A los gallitos Para este lado Mande amor Abella Abella Que la suba A la cama ¿Cómo? Ok Ahí está Para que Lo veas Ahí está Para que Más o menos Veas Te des Una idea De donde Te quieres Los que Se llaman Legales Es la Escuadra De Es la Escuadra De Colombianos De Balak Déjenme Déjenme Suba Abella Muchachos Denme chance Por favor Amores Ok Güero me Regaló Su pvp Así que Quiero A arro Dale Mi pvp A gritón Para que Dure más Emoción Y que No cree Cuenta Nueva Para las 75 Estrellas Güero Oye anda Güero Güero Güey Diablo Ve ya Ven mi amor Mamá Te quieres Subir un ratito Ven Ven Si mi amor Si pero Ahorita No hay Ahí Te amo Mucho Mi amor Gracias Por Amarlas Te amo Hasta mañana Mi reina Aquí Ahora te vas Mañana Normal Normal ¿Verdad? Que lo que Pelón Ya volví Me trajeron Comida ¿Qué estás Comiendo Güey? Un poquito Agresivo El chat Güero anda Muy humilde Bro Es que hoy Ando Arreciado Desde temprano Ojo Un rush Que no funciona Por parte De bien La escuadra De gallitos Resolviendo Sebas Sarro Que se lleva Uno Vemos al Juan Quedan Dos Versus Tres Es Riviera Omega Que está En el piso Con dos Kills Solamente Cinco A dos Que se pone Esto La ventaja Que lo llevan Los muchachos Que vienen De parte De Balak Que gusto Que gusto Que Un tacacique Papi Que los Destrocen Amigo No hay mejor manera De practicar Que jugando Con los mejores Ya lo vio Juan Por derecha Doble Cabecero 150 de vida Logro cubrirse Con una estructura Muy rápido Esa pared Excelente Por parte Juan Bien Ahí el Juancito Bastante confiado Juan Con sus movimientos No cuida Hacia donde se mueve Por izquierda Por derecha Brinca Vemos al Ruelan De de atrás Tratando de precisiar No va a conseguir Volar de la cabeza El Arrow Solamente Queda Arrow No consigue Poner su pared Está en el piso Completamente En 4 Juan 9 de vida Juan 9 de vida Resuelve Termina por tumbarse 1 y 1 Van a revivir Por parte De los dos equipos Empiezan a revivir Que pasa Sebas Pierdes tiempo Sebas Bestia Sebas Oye Revivir en corto Sabes que habilidad Estaría muy buena La de revivir Y que Y que te levante Con vida No extra Valak Estaría buena Casi nadie Verdad Uy papi Terminaron por resolver Los tres Pero esos dos Se la pusieron Difícil Muchachos El torneo Se puede entrar Y que modo Es para Solamente para colaboradores Pinochet FF Es 4 vs 4 Para colaboradores Amigo Es en compen Es en compen Güero Para mi Tus palabras Son alabanzas Crack No me lastiman Me tocó comer Por qué Cosas Por qué Nutritivas Jorge Si me lo puede Si me lo puede Regalar Güero También te vas a No Pero no se puede No se puede Mr. Limpio Nomás Dos somos Collabs Ah bueno Pues entonces No pues entonces Apúrate Chayomi Entonces no Pues entonces Vete a dormir Cuando sean Collabs Los cuatro Dos vs dos O cuatro Versus cuatro Dos vs dos O cuatro Versus cuatro Cuatro Versus cuatro Cuatro Versus cuatro Te lo enseño Te lo enseño Más o menos Para que Te demos una idea Es Así Cuatro Versus cuatro Así Tengo unos Streamers Invitados Esto Una escuadra De colombianos Asesinato triple Es Uy papi Seis a tres Que se puso Seis a tres ¿Por qué Pinocho Juegas Cuatro Versus cuatro Pero si Es para Colaboradores Amigo Una disculpa Es streamer El Pinocho Es que no puedo No puedo Ver los perfiles Chat Si alguien lo ve Porfa Están buenos Balak Están buenos Están buenos Balak Balak ¿Y qué pasó? Si me escuchas Simón ¿Qué pasó con los colombianos? Los ¿Vale? Los tuyos Ah No Yo mantengo aquí Mira Están ruchando bien Están ruchando muy bien Están proponiendo bien El enfrentamiento La neta Ese tipo de jugabilidad Agresiva Esa jugabilidad Esa jugabilidad Agresiva Termina por desconcentrar Mucho Porque la otra Escuadra Por lo regular No sabe qué hacer A veces se pierde Como con Daniela A veces se pierde Pero otra vez Se gana Y se gana fácil Mira Están a punto De ganar 7-3 7-3 Muy bien Muy bien A veces se pierde Porque A veces El ruchar Así muy agresivo Termina por jugarte En contra Pero muy bien Gracias a Dios Balak No metió gente Rank Me estaban decepcionando Al inicio Balak Pero ¿Y los colombianos? ¿Qué onda Balak? Voy Hola bro Me sales en muchos clips ¿Cómo estás? Muchas gracias Virrey Estamos a 10 likes 9 likes Para los 100 Me apoyan muchísimo Para que lleguemos Dos horitas 100 likes Francis Francis Rafael Ara Gracias por tu like Juegan bien Juegan bien Estos Muy bien Muy bien Me alegra Me alegra Que hayan jugado así Porque El Junior Se paró muy suave Arrows Se llevó 5 kills Rivera 4 Ruelas 4 Pelón Ya compre Por favor ¿Cómo? Ya come Es que no me puedo Quedar callado amigo Se ve Melo Trae un poco Retrasado Pinocho FF El directo Que A veces se pierde No digas Esos son tus gallos ¿Por qué? No les tienes miedo Vete contra ellos En la primera ¿O qué? Ok Licho Te decía que ellos Mantienen de fiesta Son igual a mí Casi no juegan en el día Ah ok 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 Pero ¿Qué onda bro? ¿Cómo estás Francis? Un saludito Gracias por dejar tu like Amigo en el directo Vamos a buscar Vamos a buscar al Pinocho Pinocho FF ¿Por qué Pinocho? ¿Juegas compre? Juegas 4 Vamos a ver ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Juegas 4 vs 4 compre? ¿Tienes? ¿Podemos hacer un Isra? Si tengo Pero yo no subo contenido O sea Subo contenido Ah Tiene 300 seguidores Subo contenido De puro relleno Puro puro relleno ¿Qué onda? ¿Es él? ¿O está compartiendo Un directo? El rey de los retos Jugando solo Versus 4 ¿Es él? Ok Es diferente El formato de juego Del ¿Y será que juega compre? Pinocho Es el que le ganó A Balaga Y a Conomar Que nomás Hacía cambio de arma ¡Ja ja ja! ¡Ah es él! ¡Ja ja! ¡Ah! Es el que se subió Olas Este es el que El que se subió A los containers Ah Ya 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 Ah no pues Si juega bien Entonces Si juega bien Dice ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Muy bien Francis Mejor desde que llegaste A dejar tu like Ponme a tus gallos De primera Gallitos de agua Menos arro Y omega Solo me cae mal El rolo ¡Ja ja ja! Pinocho Es el que le gana No El diablo Pierden los gallos Y los ¿Y los qué? ¿Y los qué? Y los consolas ¡Consuelas baboso! Consolador Es lo que te gusta a ti Pero cuando una escuadra Pierde No que están bien Hay que motivarlos Aldo Aldo Los tengo que motivar Aldo Si yo no les digo Que están mal Los gallitos Ellos tienen que arreglar Sus pedos Esa escuadra que trajo Balag Es una escuadra muy buena Dice Para que no sea relleno Vamos a hacer Una collab Dice Para que no sea relleno Vamos a hacer una collab Yo lo subo Y es que yo A Facebook Yo no subo contenido Pero Y aparte yo no sé Yo no he hecho collab Con nadie ¿Cuántos seguidores tienes tú? ¿Cuántos seguidores tienes tú? Allá donde En la plataforma Que tú dices Eh A ver muchachos ¿Qué les iba a decir? Vamos Quiero que me acompañen A acomodar La escuadra de mochis ¿Ok? Quiero que me acompañen A acomodar La escuadra de mochis ¿Ok? La acomodo rapidito Si el gritón Quiere el pvp Por las 75 estrellas Con confianza Dímelo Líder Pues si Te voy a poner un gallito No te voy a jugar yo ¿Por qué un gallito líder? Porque Eh Si te Si te juego Yo Yo estoy manco Y vamos a tardarnos mucho Si hubieran sido Las 100 estrellas Sin problema Le voy a mostrar Más o menos Cómo se hace Cómo se edita Todo esto papi Todo esto Todo tiene su chiste Vamos a eliminar Esta Vamos a eliminar Esta Perfecto Vamos a ver Cómo se llaman Vamos a ponerle Primero los nombres Carlos 777 Está un poquito Largo el nombre De este muchacho Vamos a armarlo Así Ahí está Vamos a acomodarlo Bien Ahí está Perfecto Cómo se llama El otro Están en la Este van a ver Más o menos Cómo 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 es que se hace Este desmadre Vamos a bajar Las cestas Perfecto Vamos a quitar El último La última imagen Y se llama David David David, David C, T, E, X, no, te lo le voy a poner David nomás, voy a poner, voy a dejar al Carlos de, del líder de escuadra, entonces vamos a traer la foto del David, perfecto, son puros niños anime, así que, no tienen fotos en sí de ellos, lo hago rapidito, nomás para que, pues lo hago porque mi directo verdad, mira lo voy a pasar para abajo, pasar al fondo, pasa pasa, y para ver si quedó algún fondo en blanco, lo pongo en blanco, ok, me da chance de ponerlo más abajo, si lo pongo al fondo, ahorita leo el chat, me han de estar aventando la que me trajo, verdad, a ver que dice el chat, dice, que andan, que andan diciendo de Jonah, en que editas bro, en Canva, Milton en Canva, un saludito mi rey, cuando es el torneo, es el 20 y 21 de este mes, na na líder, mejor un dúo, ok, tengo 554 mil en Instagram, mi video con más vista es de 6K, ah, ah no, Isra, yo tengo 31 mil 500 en, en el Tikitaka, y mi video es más visto de 4 millones, no, pues entonces sube tus números, y nada, no es cierto, no, no es cierto Isra, no, eh, pues, ya llegaron los amigos de Barney, ya llegaron los amigos de Barney, edita mi escuadra de una vez, no Joker, porque no están, les faltan, eso iba a ser Joker, me dice Chayomi que les faltan dos, yo le dije Chayomi de una vez, wey, porque si se llena la escuadra, valieron, ya para anotarlos, ¿cuántos son? Somos dos, me dice, Joker, ¿cómo le voy a editar con dos Joker? Voy a editar a la escuadra del Real G, va a jugar la escuadra del Real G, ahorita les voy a mostrar quiénes son los del Real G que van a participar, y creo que, y creo que Collado va a meter una escuadra OTK Alex, ok, el Diego, diablo amigo, puro niño anime, wey, o sea, con todo respeto, ¿verdad? pero, pero, oye, esta está como el Barney, wey, que, pero bueno, se respeta, se respeta la escuadra de mi amigo Mochis, trajo lo mejor de lo mejor, yo los he visto a los morros en el directo de Mochis, y, le ganan a la mayoría de escuadras, eh, escuadra que le ponen, escuadra que le ponen, escuadra que ganan, ahí está, vamos a ponerlo más para abajo esto, perfecto, fondo, ahí está el fondo, lo vuelvo a poner en blanco para ver si no hay ningún, no, no hay ningún error, así como que se ve algún fondo ahí, y el último es el Carlos, ok, el Carlos, el Carlos, el Carlos, el Carlos, vamos a, será que se pusieron para pasarlas, para, para pasar las fotos igualitas, no, vamos a, vamos a quitarle aquí un poquito, vamos a hacerle más para abajo aquí, un poquito más para abajo, perfecto, al fondo, vamos para el fondo, aquí le vamos a poner el nombre, Mochis, 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 le, le pongo Mochis Game, o solamente Mochis, chat, escuadra de qué líder, vamos a jugar con el Ángel Bo, vamos a jugar con el Ángel Bo, ah, un saludito, ahí me lo saludan, la escuadra de Barney, hola líder, cómo estás, Jack Gómez, no, dice, nos la pelan en lo que quieran, chat, miado, diario ganamos, dice, Mochis, Mochis, Mochis Game, no te quieren en tu casa, diario, diario, Mochis, Mochis Game, Mochis Game, ¿verdad? Claudia, Daniela, ¿cómo le pongo? No sé cómo ponerle, si Mochis Game, o Mochis, entonces no se puede hacer collab, claro, Isra, escúchame, Isra, ya mero se va a hacer collab, Joker y su amigo se van a, cuando se hagan Aldo, yo los coloco Aldo, me falta la escuadra de Dani, esa la hago ahorita terminando, a ver, no se confundan, chat de, chat de Yona, Ángel Bo, va a su directo por lástima, no porque tengan nivel, hasta yo iría a su directo, da lástima, bueno, como no me ayudan, güey, son puro pelear ahí en el chat, güey, le voy a poner Mochis, Mochis Game, le voy a poner, Mochis Game, ahí está, vamos a, vamos a mover la letra de Mochis para acá, vamos a hacer, ah, no se puede hacer más grande el, no se puede, no, creo que sí le voy a poner Mochis nada más, eh, creo que sí nada más lo voy a dejar en Mochis, muchachos, Mochis, ahí está, Mochis, perfecto, Team Streamer, ahí está, y así es como queda la escuadra, ahí tómele captura y mándense las Mochis, tómele captura a alguien que se lleve con Mochis, ahí está la escuadra de Mochis, tómele captura y mándense las Mochis, no voy a hacer la escuadra del Real G, pero para darles una idea cómo va a quedar, por ejemplo, aquí, Collado no juega aquí en esta, Collado no juega en esta, vamos a ponerle, ahí está, perdón, se me había, me faltó ponerle las luces, Collado en esta no juega, no juega Collado en esta, vamos a, ahí está, perfecto, pero le voy a duplicar esta y para, y para que tengan una idea, una idea de quiénes son los que van a jugar de parte del, del Rege 4 es, la voy a dejar aquí, es Tiburón, va a participar Tiburón, el Cabra, esta es la foto que mandó Cabra, Rege 4 Cabra, esa foto mandó el Cabriña, ese Cabra, güey, una foto más fea no puede tener, güey, esta JR creo que es de Jeyron y, y Starling, Starling, ey, esos son los, esos son los que van a participar del Rege 4, y ya eso lo acomodo cuando termine directo, nada más se los quería mostrar, vamos a jugar una sala compi, vamos a jugar una sala compi, entonces, vamos a jugar una sala compi, ok, vamos a jugar una sala compi con el chat, porque me quedaron ganas después de ver este, oye, ese último que aparece como collab, Miguel Lau, es el último que faltaba de mi escuadra, ok Amits, anótalo por favor, cómo apareces en aquella vaina, líder 404 en cualquier plataforma, Bapi, Mochis FB, oye, Aldo, Aldo, muy bien, eh, Aldo, Aldo, muy bien, papi, la neta, bien ahí, bajado ese balón, Mochis, Mochis FB, así le voy a poner al Mochis al ratito, la de Jaron, es la que dice JR, la otra es de Billy, perfecto Amits, listo, vamos, ya pasé foto, ¿qué quieres? ¿qué quieres, papi Betts? estamos tranquilos, platicando, papi Betts, una salita compi o qué, o a ver, ¿quién está para jugar clasificatoria? yo quería jugar una salita compi, güey, mejor, mejor una clasificatoria, que si no, luego, luego, cuando yo quiero jugar, ustedes no juegan, ¿quién es Coach? ¿quién sabe quién es Coach? ya voy a borrar lo que no es un collab, yo la creo, una salita compi, pero de una, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué gusta tirarle? ¿por qué gusta tirarle? ¿a Jona cuando él ni te fuma? no, Paco, pero si yo ni me acordaba de Barney, Paco, Paco, mi chat es peligroso, Paco, ¿me entiendes? como aquí no tienen catorce años, ¿viste que no se agüitan? ¿viste que no se agüitan? Sebastián Torres envió treinta estrellas, a completar las cien, Sebastián, a completar las cien, Sebastián, a completar las cien, y de una la hacemos, Sebastián, a completar las cien, en lo que me termine esta madre, y salgo de la clasificatoria, ¡ah! ¡Pues que no me recuerda, collado! ¡Mmm! 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 Si te das cuenta la diferencia, la diferencia que es de que, cuando llegan acá a intoxiquear, el chat no está como que, ¡ay, ay! ¡Ay! ¡Ya vinieron los niños sin atención! ¡Ellos atacan! ¡Es su naturaleza! ¡Conéctate, pues, collado! ¡Collado, conéctate! ¿De qué parte de México? ¡Del estado de Tabasco! ¡Collado, conéctate! ¡Es Papi Vets! ¿Quién es Papi Vets? El que donó las estrellas. Dice, ponme J de Colab, se te va a durar un mes. ¡Qué onda! ¿Cómo estás, micalaca? ¡Hola, amigo! ¿Qué te voy increíble? ¡A la qué linda eres! Aparte de guapa, dejada, sin novio, y linda parte. ¡Sí, bro! Nos enteramos que andas hablando mal, hablando con H Oliver. Pero, no, no, de verdad que no, pues. ¡Eh, yo ni los topaba, güey! ¡No, amigo! ¡Hasta ahorita que vinieron! ¡Oh! 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 ¡Obviamente! ¡Si vienen! ¡Claro que me acuerdo! a no j d h r no j j d h r colab perdóname aldo te amo pero que iba a invitar es que no se conecta el hijo de collado no se conecta amigo y mi dúo pelón a no te tengo agregado como como te invito juego esta br y te invito en un poquito no vamos a ver si el morro en torres envió 100 estrellas pelón somos la escuadra que recién te gano si te ganamos un cupito en clan ojito ojito me vas a hacer sacar los poderes aguanten muchachos aguanten 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 vamos a ver dónde está dónde está berlín fb qué onda hagan su hagan su sala en su sala qué onda andas ahí berlín tengo un 4 vs 4 es que como sé tengo un 4 vs 4 fuerte lo quieren jugar lo quieres jugar ando jugando en a3 ok ok creo que anda jugando versus ok ok papi ando jugando en a3 y tiene versus con el game over papi le iba a traer una banda ese muchacho papi le iba a traer una banda que se me iba a cagar encima pasa nada no 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 se vayan a meter a la sala sebastián cambia la contraseña cuando yo entre no se vayan a la calle sebastián se vio 30 estrellas pelón 37 millones 780 y 2738 clave 444 creo que anda jugando creo que andan jugando creo que andan jugando creo que andan jugando los gallitos creo que andan jugando verdad bala que esperas no perdonaron collado sabes que yo soy vendidísimo hey pero aguanta 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 hey hey esperense 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 hey sebas no podemos apostar un lugar en el clan crack por aquí que no es activo el clan y aparte no puedo meter a los 4 al clan pues no puedo meterlos güero a lo mejor jugamos compi con los de la otra pek pek amigo que soy revendido amigo ando en entrenamiento junior puedes jugar entonces vamos a hablar a vamos a hablar a los gallitos vamos a hablar a los gallitos vamos a te andaba invitando a la sala pelón uno que te quiero ver como entras tan rápido joker vamos a hablar papi esos muchachos que trajo bala apuéstale seba yo los me doy si invite junior discord hey 4 vs 4 pueden no pues me imagino que tu primo pues claro que tu relax entra al disco rápido ya está junior en la sala entra al discord junior discord chécate chécate el nivel chécate el nivel collado chécate el nivel collado pelón ya está me das mi pe claro que si bebé claro que si bebé montiel gracias por renovar amor no se pero nunca entro de jugador entro de espectador pero nunca me escuchan junior me escuchas son los mismos morros vinieron al directo a pedir 4 vs 4 ok querían apostar pero pues yo no voy a no lo puedo meter al clan a los 4 juegan bien la primera la primera sala no me importó la primera sala me valió aposté pero es que yo no apuesto sebas quieren jugar al mejor de 3 ¿pueden ustedes? ¿tú Rolots? Roblots te oigo porque me ignoras que bonito mensaje licenciado Poguertín Sebastián Torresen vio 30 estrellas pelón el mejor de 3 apostemos alguito pues ese Sebastián viene recio eh ¿será que alguno trae algo? ese Sebastián viene recio cabra ¿cómo lo ves? están completos Roblots arrow disco arrow dile ahí porfa en el S ¿sigues en directo? y te da me falta un ratote págale su sala a ver ¿qué quieres jugar licenciado? porque ya me traes hasta la pero es que bueno yo creo que ya le pagué yo creo que ya le pagué dándole una fotito al cebo si ganas pelón ya vete a vivir nosotros no entrenamos nosotros no entrenamos a ver que puso nosotros no ¿dónde está eso güey? ¿por qué no me carguen el teléfono? no entrenamos aquí bro están muy rangs ¿qué pasó Roblots? ¿cómo se llama? ya ya ¿están completos? ¿cómo que vas a tu casa sonso? ¿será que uno de estos trae algo? ¿no? ¿verdad? no a ver es que creo que le cambiaron la contraseña es el arrow pregúntasela ahí en la sala para que yo tapé el chat de la sala y ya se la mandas al Roblots porfa no lo he apagado ni porque no estuviera chingue chingue no te hagas padrino tú sabes que te amo no voy a hacer que no voy a hacer gritón con estrella gratis porque lo quieres imitar todo el directo y joda tu voz si van a hablar por el juego pero escuchenme bien la primera sala no me importaba ahorita los morros quieren jugar al mejor de tres ¿pueden jugar al mejor de tres? arrow ok pero escuchen ahorita cuando vi que estaban entrenando los morros que quedaban cuando quedaban solo se ve que se ve que se hablan muy bien y se ve que bueno no se ve ustedes lo sintieron levantan miren corto esperan uno les estaba rusheando pero les estaba rusheando muy inteligente rushean muy agresivos ellos rushean muy agresivos entonces hay que defenderse de la misma forma traten de jugarle lo mejor que se pueda inviten si alguien no llega a hacer nada cabra se lo ha ganado si alguien no llega a hacer nada y la llega a andar regando vamos a a rotarlo por cabra la segunda sala ok si va a comenzar al mejor de tres si si porque si vale la pena no lo hubiera aceptado si hubiera sido alguna escuadra de psycho o así pero cuáles cuál por in ok déjenles le voy a preguntar no no con ayato con ayato escuadra solo solo con alok solo con alok sin por in sin por in y sin justin una pregunta la web la la web la quieren valer o sin what ok ok perfecto ya les dije que solamente con alok sin justin y sin por in ya cualquier otra habilidad pues ya mamaron eh que cuál habilidad entonces pinche rollo cuáles es pedime cuál habilidad es esa si tienes miedo mejor dilo y ya concéntrense porque los morros levantan la mira muy bien ok y rushean mucho concéntrense eso es lo que les quería decir ahorita ya vale la pena jugarles bien porque estos morros juegan fuerte no más lees lo que te conviene no me lees que el güero me regaló eso no se vale mister limpio si no ves que Gordon se que ya díganle que la manden y se salen de discord no ves que el Gordon quería renovar colaborador para que jugara el chiquitín gritón y que le dije que no se puede mister limpio no seas codo me has compartido aparte que dice la mejor streamer con la voz más linda échenle ganas échenle ganas échenle ganas que cosa es Drackey wey ah poco solo Ayato sin Watt está bien sin Warcraft también está bien no es algo no es algo que no juguemos con Warcraft digo que juguemos nosotros siempre con Warcraft no no importa Drackey no ni lo tengo dice eso échenle muchas ganas venga con todo con todo ya lárguense de aquí sácalo por favor Balak sácalo Balak yo me salgo solo dice me llaro y voy a ver de dónde sacaste esto y por qué no andas con esta escuadra el torneo Balak el el Sebas es de los pero ajá pero con con la escuadra completa pues no 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 lo conoz no lo conoz a poco es es tu amigo ah el hacker Balak ya me dijeron que ese de allá trae algo eh el diablo vamos a esto eh tan perro cabriña así que si alguien se pone mal entra derrote ahí pero tan tan criminales tan criminales levantan o sea son este Sebas y no me acuerdo el otro pero hay como dos que te regalas y te dejan sin cabeza padrino el Sebas de que con razón se mueve tan confiado le llegaron por atrás a Rivera primera sangre me está despequeando no conecta Arrow 5 de vida 5 de vida chat cuidado por izquierda 3 versus 2 lo tienen a la derecha 90 buenísima no rolox uy Arrow Arrow esto es un beso está reviviendo está reviviendo esa falta de comunicación relax eso es pura falta de comunicación Roblox asesinato doble es la verdad llego por tus directos por tu voz y no puedo y no pude llegar salí tarde dice es la verdad llego por tus directos por 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 ti vos ya te pareces a Jonah bueno ya ya llegué como está un saludito revivió a todos irra irra pinche pelón te haces viene esa viene viene esa pinche Sor Juana y te manda y le quieres hacer altar y nosotros y nosotros a Link no le hagas no le pagas la sala y yo quiero ver al Psycho contra Arrow no haces caso hey pero es que no se lo puedo dar al Psycho no puedo bebé claro le vamos a dar la sala al Michael uy no uy no primera sangre oye que mal se vieron ahí eh se enredaron si me saludas no me no un saludito para mi amigo gritón hola bro presenta una prima con que apoyes al líder con esa que linda la guita los van a hacer de agua esta escuadra debería llevar Balak al torneo wey pero bueno si confía más en los mancos que tiene la escuadra pues bueno si porque la última vez te dejaron solo todas las perras rondas Balak como de que no quien era la escuadra de Daniela ah no es cierto Dani o no Primera sangre. No, no, este pega mucho. Este morro juega mucho. Y estos son colombianos. Pero de mal. No, Isra. Si se vale revivir, Isra. A ver, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no? Si cuando donan y te dicen... Y te dicen de Omega y quién sabe qué. O cuando yo doné para que se diera Jeyron y Balak. Que ahí sí lo aceptaste. Ah, bueno, porque son PVPs buenos. Psycho, son PVPs que valen la pena. A ver. Psycho, por favor. ¿Te quieres comparar con Balak y con Jeyron? Psycho. Oye, cabra. Hay que meterle una escuadra buena, cabra. Nada más que Jeyron está bien manco para compi, cabra. Cabra, consiguete una escuadra fuerte, cabra. Y lo roto a todos, ¿eh? Siempre y cuando no ganen. Que yo lo veo muy cabrón que ganen. Porque esa escuadra está muy... Está sádica, papi. Está... Se saben mover. Se saben posicionar. Más el líder. ¿Qué es lo que? ¡Velo, velo, velo! ¡Velo, ve! Eso estoy viendo. Asesinato doble. Dices PVP. Bueno, si le iba a aceptar PVP. Ok. Pero es que Psycho dice que por qué no le acepto las estrellas del güero para que juegue él. Yo le iba a aceptar al güero las estrellas del güero. Uy. Uy. Asesinato doble. Uy, papi. Juegan, 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 juegan. Yo le iba a aceptar al gritón para que jugara él contra un gallito. ¿Y por qué no lees él? Estoy porque estoy platicando con Balak, pues. ¿Qué quieres, pinche licho? No te vienes que nos estás metiendo en la longaniza. ¿Qué le das menoga contra de... Ya me aceptas como padrastro. Jueganme esta. ¡Ey, cabra! Llámate a la escuadra, cabra. Llámate a la escuadra que estos muchachos no se pueden ir así. Líder. Esas 99 estrellas son en pesos mexicanos 19.89. ¿O cómo? Porque quería regalarte. Eh. ¿De dónde eres tú, chofe? Mexicana, ¿no? Claro. Es que a veces salen en promociones y te aparecen en... Güey, güey, güey. Si te aparecen en amarillas es porque está en promoción y a veces está en ese precio de que cuestan un dólar las 100 estrellas. Dios, queda uno. ¿Quién es? Es el arro. Asesinato triple. Uy, no, papi. Juegan mucho. Nah, méteme en tu escuadra y resolvemos. Solamente hay que saber jugar. Ese chamaco me gusta, güey. A veces me cae mal el reje 4, eh. Pero... Ahorita, ven... Creo que te... Creo que vas a entrar por el Roblox, eh. Porque anda dormido. Creo que vas a entrar por el Roblox. ¡Oye, Balak! ¡Baboso, Balak! ¿Por qué no entraste tú, Balak? ¡Oye, Balak! ¡Me dio a lo que me trajo! ¿No estás jugando nada? Ah, bueno. Más o menos, quédate pequeño entonces. Haciéndole comentarios de albira y apoyando siempre. Por... Ya te seguí. ¡Ah, qué lindo, linda! ¡Se la están metiendo doblada! ¡Diles algo! No, no, es que... Es que en el torneo yo no voy a tener favoritismo. Y... Y por eso... O sea, sí, pues no entro Balak de inicio. Porque van a jugar el torneo juntos ellos. Y tienen que practicar. Y esta escuadra se me hacía muy buena. Pero ahorita sí se la están metiendo sin pretexto. ¡Ve! ¡Dios mío santo! No, y en el torneo no. Yo no puedo estar de que... De que... ¡Ey, aquí! De que... ¡Oh, entra disco, Ruelak! ¡Mira, están haciendo mal! ¡No, no! Asesinato doble. Hijos de... Subbestia. Estos no han de salir de comp, ¿eh? ¿Cuál dormido? Así es en... Así es con los compes. Ah, pues pelón por mí. Acepta el PVP de Psycho y te muestra un chismesote. ¡No, crack! ¡No, crack! ¡Cuchy! ¡Ah! ¡Andas! ¡Queriendo hacer truque conmigo! ¡Juego mejor yo! ¡A poco si juegas, dirra! Rolo, ya te hicieron de agua. Puro XL. No se sabe, oiga. Rolo, ya empezó la sala, bro. Por si no te diste cuenta. ¡JD! ¡JD! Pídele a Dios pasar de la primera ronda, JD. Me agregas, bro. Oscar, solamente agrego a mis colaboradores, amigo. Ahí, a ver. Ve, es que mi... Uy, no, es que este... Este... Moik, 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 Moik... No se puede subir. No se puede subir. Ya el revivieron. Ya están los cuatro de pie. Este morro, cuidado. Este morro. Cuenta doble. Líder, te escribí hacia atrás. Te escribí hacia atrás. O sea, arriba. Tengo cuenta Sakura sin el Sakura. Si me aparece en amarillo, entonces ¿cuánto sería? Sería un dólar. Diecinueve pesos mexicanos. Chofi. Diecinueve pesos mexicanos. Dice, SJD. Habla como si fuera a resolver. Ya, ya. Hasta el día del torneo. Vamos a ver. Ahorita va a entrar Cabriña, ¿eh, chat? Ahorita va a entrar Reggie, cuatro cabra. Vamos a ver si cabra puede hacer la diferencia. Roblox lleva cero kills. Por él lo vamos a rotar. Vea, hasta Precicero salió este morro, amigo. Si no paso de la primera ronda, de todos modos, me seguiré burlado. Tienen ganas que ya está muy cabrón. Remontaron 7, 6. ¿Cuál es la habilidad que trae el Moinket de que tiene ahí un HP? Bien ahí, Rivera. Muy bien, Rivera. Muy bien, Rivera. ¿Cuál? Pero... Pero, ¿qué hace? A ver, si aquí lo puedo ver, ¿verdad? Recupera 30 de vida. Des... ¡Ah! ¡Oye! Pero... Esa es una habilidad como Skyler, ¿no? No más que pequeño. ¿Cómo no, Balak? Si yo me la pongo contra ti, Balak. Te... Sí. Dispar... Ajá, te disparan. Te cubres y te cura. Se te... Se te pone en verde la vida. Sí, mira, mira, Balak. Aquí lo estoy viendo, pinche Balak. Mira cómo le sube la vida, ¿ve? O sea... ¡Sí, unos segundos! Ya... Ya vieron... Ya vieron esa habilidad, chat. ¿Qué dicen ustedes? La dejamos en... No voy a mandar a que se la quiten, pues, ahorita. Pero, ¿qué dicen en el torneo? ¿La dejamos? ¿La dejamos en el torneo? O... La metemos entre las reglas para quitarla. ¿Ustedes qué dicen? Asesinato doble. No, cuál hayato, Balak. ¿Cuál hayato, Balak? Me estás mamando, Balak. Hola, buenas noches, Juan. ¿Y cómo estás, Juan? Un saludito, mi rey. Recuerden que me apoyan mucho dejando su like. Hola, manco. Ya terminé de hacer mis tareas. Y me lele mi mano. No. Ya andas, activa, mis. Ya llenaron su topper. Les hace falta a su papá, Balak. ¿Cómo estás, mejor? Ya vas a meter excusa para que lo descalifique. No, 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 no. No, 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 no. Yo me la pongo contra juego, contra Balak, contra... Contra Balak. Creo que nada más me la he puesto. Contra pie, River me la ponía. Es el del baloncesto, ya. Sí, la habilidad está chida. Te cura, te recupera. Sí. La habilidad te recupera full, full, full. El cabrera, ¿cuál es ese? Ah, no lo vi, Balak. Es que tú tampoco me recuerdas, Sonso. Me manda... Pero... ¿Cuándo lo mandaste? ¿Pero cuándo? Hoy no tenía mi teléfono. Te dije que me lo trajeron hasta ahorita en la... En la tarde que inicié. No te quieres poner esta. Vamos, ¿qué? ¿Qué esta la quiere jugar el licenciado Pugbertín? Con su colaba ahorrado hace tres meses. Güero. Güero entra, dice. Ya la... Ya la... Ya la... Ya la están como que pensando más. Tal vez se hubieran... ¿Cómo? Sí, ¿verdad? Como que le falta... Pero en el torneo no va a haber salas de calentamiento. Pues, Balak, en el torneo... A como vengas. Y la verdad jugaron... Juegan... Juegan bien. Juegan bien. Sea lo de cada quien... Están a una ronda de ganar. Una sola ronda de ganar. Pero juegan... Me da gusto que tengan buen nivel esos morros que trajo Balak. ¡No! ¡Rolos! ¡Rolos! ¡Bestia! ¡Bestia, amigo! ¡Uy, el Sebas! ¡Uy, el Sebas, Balak! ¡Uy, el Sebas, Balak! ¡Cómo se mueve, papi! ¡Balak! ¡Uf! Ponte activo, cabra. Ponte activo, cabra. ¡Ay, amigo! Arrow se hizo una kill, amigo. ¿Qué dice Balak? ¿Qué dice Balak? No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Qué hago, Balak? ¿A quién? Está entre Ruelas y Arrow. Crean, sí, sí, sí. Ahí está, Sebas. Entren, 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 entren. Buenas noches, líder. ¿Cómo andan? ¿Cómo está, Pablito? Voy, voy, voy. Se jugó muy bien la sala. Estuvo buena, ¿verdad, Junior? Junior, entren a Discord, Junior. Entren a Discord, por favor. Entren a Discord. Voy a mandarle... A ver, le voy a mandarla, vamos a ponerle una contraseña ahí. Invitar, invitarlos Balak. Ustedes díganme a quién entre Ruelas y Arrow. ¿Quién? Entraron Balak. O yo escuché de mal. Aguanta, aguanta, cabra, aguanta. Ahorita te acomodo, cabra. Aguanta, cabra. La clave. Ah, no, no los tienes tú, Balak. Invítenlos, por favor. Chamacos, invítenlos a ellos. Bien. ¿A quién? Junior. Aquí en Arruelas o a Arrow, rotamos esta sala. No, Junior. Tienes que tener huevos, Junior. Aquí hay líder. No se te esté regalando mucho tal persona de los dos. Aquí en Ruelas. Pero, de ustedes díganme, ¿a quién? Pues porque, a lo último, a lo último, recuperaste. Y Arrow terminó con menos kills. No sé. O sea, no sé cómo se sintieron ustedes jugando. ¿Quién creen de los dos que se está regalando más para rotarlo por cabra? Si se llega a ganar y esa persona se para mal, se le vuelve a rotar. Bueno, pues. Arre. ¿Quién es que? No sé, no sé. ¿Por qué Arrow se llevó una kill? No sé si está jugando bien. No lo estuve expecteando. Sí, sí, te estaba regalando mucho ahí. Rusheaba y... Vamos a mandar el expectear entonces. ¿Piensas que voy a esperarte para jugar contigo? Amigo, espérame. Es que esta escuadra va en la... ¡Chécate ese perro nivel, Collado! ¿Quién más te...? Collado, ¿quién te va a traer al Red G4? Aquí, vea. ¡Tapi! ¿Quién te va a traer al Red G4 a jugar así nomás de chill? Al team más temido de... De la plataforma de baile. Puro XL en la casa. ¡Ay! Olvídalo, no tengas el clan. ¡Qué asco, Rivero, la neta! ¡Saca el manco! ¡Saca el manco! El Rolox. ¡Go! ¡Sin león! No está bien, Monkey. Sí, sí lo vi, sí lo vi que sí, pero... Le pregunté al chat si la dejamos en el torneo o la quitamos. ¡Ey! Dejamos en el torneo la habilidad del león o la quitamos, chat. Bueno, no, no, chat. Los que vayan a participar. Es que ese es el problema. Que si yo me, por ejemplo... Porque si yo pongo... Si yo pongo... Si yo coloco... ¿Cómo se llama? Habilidades predeterminadas... Va a haber mucha gente cagando el palo balagui. Sí, yo sé, yo sé, claro. Obviamente, pues, pero... Pero, me... No sé, como que... El... Ajá. Pero... Pero es que lo que no quiero es que empiece la gente a criticar. Porque de por sí ya hay gente criticando el torneo. Como en cualquier torneo y... Luego en... Pues no sé, pues... ¡Piche JD! ¡Te tira JD a ti, pues! ¡Imagínate! ¡Hay de todo! ¡Pero no lo insultes, no lo insultes! ¡No lo insultes! Para todo hay. ¡Quítala! No sé cuál es, pero quítala. Eh, los de antes. Piedras y palos en calle. Esa... Los... Culebros contra los pelayos. Si yo fuera tu... Tú sacaba a... A Rodol... A Rolox y a Rolox. Y metía a Collado y a André. Hola, amigo. ¿Cómo estás, Danielito? Rolox, por eso te rozas más. Te van a banear. Contadente, te van a banear por esa grosería, amigo. La otra vez jugué con los del reje 4 y les ganamos. Quedan dos... Es que... Es que por eso... Por eso esta escuadra... Me sorprende, porque... Estaban en desventaja. Ya les habían tumbado dos... Y ya pusieron la balanza igual a dos pa' dos. O sea, como... Nada, bestia, J.D. Mete al balal. Dicen que trae... Dicen que no trae esencia el balal. Ahora sí ganaremos. Voy a dirigir bien. Ese cabra anda motivado. Se llevó... Se llevó... Oh, y se llevaron al Junior. ¿Será que cabra resuelve, muchachos? La bestia de... Sí, está muy... Sí, está así. Es muy difícil. Buena, buena, cabra. Buena, cabra. ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué? Deja de criticarlo, pinche Ruelats. ¡Anda en PC! Yo creo que se hubiera mandado a rotar a Arro. Ojalá que se componga Arro ahí. Sí, si te recuperaste hasta los últimos Ruelats. ¿Ya qué sirve recuperarse a los últimos Ruelats? Las eliminatorias del torneo... Son... Una sala, ¿eh? Se va a jugar al mejor de tres... Hasta la... Creo que semifinal y final. Eso igual lo voy a preguntar en el chat. Sería la mejor, ¿verdad? ¿Qué dicen, chat? Miren. Miren. Por ejemplo, eliminación directa van a ser las primeras rondas, ¿no? Y que... Y que las semifinales... O sea, aquí... Desde aquí... Aquí y aquí... Y esta que es la final... Se jueguen al mejor de tres alas. Yo lo vería bien. No sé ustedes. No, líder. Se va a tardar mucho. Ustedes me dicen, pues. A mí se me hace que es mejor Collado y Andrea, ¿qué tal? Ay, Dios. Deja a Arroga, prende la primera ronda. Sí, aquí le van a llegar todos. Es que... Es que... Mira cómo rushean. Mira cómo rushean, Ruelats. Rushean bien, Rolots. Muy bien el Rivera. ¡Muy bien, Rivera! Uy, ese Rivera no me decepciona, amigo. Bien, Rolots. Bien por traerlo ahí. En estos momentos que se lo va a comer la zona, es donde yo les digo... Que la manera en la que están rusheando ellos es muy agresiva y es muy buena. La han ganado rondas así, pero en esta la perdieron. ¿Sí me entienden? A veces, el rushear tan agresivo te puede jugar en contra. Yo digo que todas al mejor decir. Yo también quiero jugar con ustedes, dice Pablo ARB. Pablo, son escuadras... No, bueno, la otra escuadra no, no. Esta es una escuadra nueva que vino al directo. Pero, es para un torneo que estamos armando para este mes que se juega el próximo viernes. El próximo viernes se juega... No, de este al... Ah, no, esta no es. De este al próximo viernes. De este al próximo viernes. De este a la otra se juega un torneo de colaboradores en escuadra. Donde participan dos streamers y... Todos los demás son colaboradores. No es... No es como con el chat. Va a valer la MAC. Pues sí, ¿por qué no? Está feísima. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ruelas! ¡Si quieres que no te disparen, Ruelas! ¡Ruelas! ¡Es que tú te ganas que te molesten, Ruelas! ¡Te lo juro! ¡Es que te lo... ¡Es que te lo ganas! ¡Sí! ¡Sí, Ruelas! ¡Sí, Ruelas! ¡Pero no es un pinche franco! ¡Pinche Ruelas! ¡Es que se lo gana! ¡Pum! ¡El hijo de... Parece que... Parece que lo hace de mal gacha. De verdad, güey. ¿Cómo lo ves, Balak? ¿Cómo lo... Es que... Es que pega mucho. ¡Sí, Ruelas! La mayoría de armas del juego quitan vida, eh. ¡Ojito con el Juan! ¡Ojito! Mejor, mejor, mejor ahí. Mejor ahí. Creo que vamos a hacer un cambio ahí en el torneo. Todavía no hay que cantar victoria. Nada más van una pinche ronda arriba. ¿Quién es Rivera? Es del team de... ¿Dónde está Ruelas y...? Es del team de donde está Ruelas y Omega Meats. Clan, perdón. Del de la plataforma de... Eh... Tiene el team XL. Creo que fueron los ganadores de qué torneo, Roblox. Gracias, Pablo, por dejar tu like en el directo. Ah, sí. Creo... No sé si lo conoces, Andrea, pero ese morro que... Yo creo que está feo. Tiene una foto de perfil bien fea. Pero se llama YukeFF. Creo que ellos fueron campeones del... El torneo Pompe, ¿no? Invictos. No perdieron ninguna sala. ¡Eso dice! ¡No! ¡Ojo! Solamente queda la bestia Arrow. ¡La bestia Arrow! ¿Va a revivir? ¡Va a revivir! ¡No lo ha visto! ¡Va a revivir! ¡Buena pared por parte de Rivera! ¡Es momento de salir! ¡Salte, dominiqueño! ¡Bien ahí, dominiqueño! ¡Cuidado! ¡Cuidado, dominiqueño! ¡Buena pared, bebé! ¡Va a brincar! ¡Va a brincar! ¡Vay, no! ¡Uy, no! Ese Dien pega mucho, amigo. Queda... Rivera versus 2. Vamos a ver si el XL... ¡No defraude el XL! ¡Vamos, XL! ¡Uy! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿Qué pasa, Roblox? ¿No se escuchan en Discord? ¡A la bestia! ¿Por qué no me avisan? A ver, ya... ¡Es que! ¡Si no escucharon, chat! ¡Matan a Rivera! ¡Y a hacer relance! ¡No! ¡No, dice! ¡Ay, Dios! No sé cómo hablas en todo el directo. Yo todos los días me levanto de malas que ni me dan ganas de hablarle a mi esposa y a mi mamá. Te vas con... Tú... Yo... Yo... O sea... Tú no pienses que yo todo el pinche día... ¡Ando! ¡Hola! ¡Buena! ¡Que te vaya bien! ¡Un abrazo! ¡Dios te bendiga! ¡No, no, no! En el directo, pues... ¡Vas! ¡Vas! ¡Ahí, pues! ¡Trabajo, amigo! ¡Trabajo! ¡Viene ahí el Arrow! ¡Viene ahí el Arrow! ¡Detonando! ¡Detonando el Arrow! ¡Vamos a ver a la cabra por izquierda! ¡Rege 4, cabra! ¡Real G en la casa! ¡Ojo! ¡Cabra 82! ¡Que le conecta! ¡No, Rivera! ¡Oh, bicho Roblox! Y eso que Gamboa se comía a todas las escuadras... Sí, oye, ese chamaquito está peligroso, ¿eh? ¡Es muy alzado, Balak! ¡Pero! ¡Ah, no! ¡Eso sí es el... ¡Jajaja! ¡Eso sí saca lo colombiano de una! ¡Sí, sí! ¡Es muy alzadito! ¡Que es muy alzadito! ¡El bendito cuello de tortuga! ¡Pero! ¿Por qué juego? No, por aquí me mandó una foto ahí que parece una tortuga ninja No se ve bien Pero... ¿Cómo se llama? Juega bien La neta, lo que sea de acá, aquí en el morro... El morro juega mucho Son de la escuadra más fuerte ahí para el torneo ¿Quién? ¿La escuadra de los colombianos, eso? ¿Quién le preguntó? ¡Ah! ¡Ah, chistoso tú, bendito rote! Cabra, no anda jugando tan bien Menor, mejor hubiera jugado en el Cell En PC no anda tan otaku como en Cell Pero anda dirigiendo bien el... El dominiqueño ¡Ojito con Moiken! ¡Ve, mira! ¡Mira! ¡Mira cómo le piensa, amigo! ¡Bien! ¡Ahí, Moiken! ¡Se posicionó más atrás! ¡Bien! ¡Papi! ¡Muy bien, Arro! ¡Arro! ¡Ataque como león! ¿De qué te ríes? Andrea Venga, estás despleitista, Andrea Amigo, me siento bien Porque uno del chat de Frecias Le estaba tirando a todo el chat de aquí Y en uno versus uno Le metía el chile ¿Qué andaba diciendo, Daniel? ¿Sabes yo con quién tengo ganas de ir, Raider? ¿Con quién? Con ese, el Pau No Ah, pero... Hace directo en la roja ¿A poco hace allá? ¿No hace yo aquí? No, ya no Voy a irnos, papá Para entrarle y sacar el tiktok como a uno de aquí Sí, tiene... Tiene... Tenía ahí un morro ahí bien programero Pero un programero, programero Le sacaron un video ahí en la de baile Por el con razón Venía a pedir otra vez revancha Porque ya le habíamos ganado como dos, tres veces ¡Uy! ¡Uy! ¡Papi! ¡Oh, la bestia! ¡Oh, la bestia! No sé quién fue que lo detonó el Junior ¡No! ¡A Omega! ¡Sí, verdad! ¡Ya lo engordearon! ¡Papi! ¡Les acaban de hacer sándwich! ¡Ojito con Rivera! ¡No conecta Rivera! ¿Dónde está Cabra? ¡Cabra detonando al Sebas! ¡Por la espagüe! ¡Ay, la bestia! Lo malo que no está en su lado el colombiano ¡No, eh! ¡No está! ¡Papi! ¡No, papi! ¡De verdad que Jaron debe de agradecer Que tiene a este chamaquito, amigo! Porque ¡¿Cómo juega Cabra Compechat?! ¡La neta, güey! No se puede aventar a toda la escuadra A la espalda Si la escuadra de Cabra no se pone las pilas El día del torneo Van a perder Pero, papi, ¿qué? Papi, ¿cómo juega, amigo? ¿Cómo juega este niño? Lo malo que Los colombianos andan del otro lado, eh ¡Ganoso de pasar a Mochi para el otro lado Y pasar a Barto para acá! Oye, Barto Barto trabaja, eh Así que cuidado, eh ¡Cuidado, ya, Joss! Porque es que Está muy pesado de un solo lado, amigo Mira, acá nada más estaba Reje 4 Mochis Y los de Daniela No, eh Usa Sharks Sí El de Kills Es el El escuadra de Licho Sí Sí, entonces no quiero dejar No sé, o sea No sé Todavía no lo he acomodado al 100 Pero Más o menos así es como Bueno, no sé No sé A ver Buena Riberiña Uy Buena Rivera Bien salido de ahí El enfrentamiento de Rivera Ojo Por izquierda, amigo No me están escuchando, eh Si piensan Es más Les voy a mostrar el Discord No vayan a pensar que Ah, el líder les está hablando Sí, no En el Discord Nada más estoy con En el Discord Nada más estoy con Con Balag Con Balag Y con Y con Relats No piensas Es que yo así soy No me escuchan y Y Se me sale Se me sale Ojo, ojo Pues tan buenos no son Entonces El problema era el Roblox Líder Confirmo, padrino Líder, si comparto No creas que no Pero mi insignia no aparece Pero voy No, pero a ver Deja de compartir en grupos Comparte una vez En tu perfil Nada más Y ya Deja de compartir en grupos No te vayan a banear Y vayan a perjudicar la página Ponme ese cabra Que me lo como Vivo Que ninguno de aquí Del chat sabía jugar Y que su clan era mejor Y pues le pedí uno para uno Y dos a las seguidas Le gané La segunda Me puso reglas Como si fuera un torneo Sienten presión, Dani Ojo, el Sebas Uy, el Sebas El Sebas detonando al cabra Al piso que mandan al cabra Junior El Mombi Uy, papi, el Mombi El Moinket Ojito, Moinket Yo pensé que era indestructible Le van a llegar por la espalda Se termina por caer El Rivera que se cae Viene ahí ese Rivera Atacando, eh Atayarro Muy lento Arro con la segunda pared Rivera y Junior Versus tres Uy, uy Nos logra colectar Junior Trae diez kills Rivera, papi Trae diez kills Amigo Asesinato doble Rivera, ¿alguna vez has ganado Cinco mil diamantes En una sala? Pues ojalá Te los ganes pronto Porque yo no te voy a ganar nada Jairon es un bot Ah, bueno, bueno Es que tengo chicas guapas En mi face Ojito Lo intentó Lo intentó pegar Un todo rojillo ahí Va a intentar Lo va a intentar, chat Lo va a intentar Al piso Sabe que no puede subir Muy bien Es igual hay que dejarlo En claro, ¿verdad? Porque Uy, papi Está un beso Se lo llega a hacer Relats No Hoy Relats No trepare No trepare No trepare Ay, 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 ay Relats Relats No Amigo, le tenía la vida En la chompa Ay, Dios ¿Y para qué se pone Los lentes y se los quita? Ah, porque me siento Incómodo con los lentes Porque los audífonos Los presionan Los audífonos Un poquito más para atrás No, no Aún así ¿Qué pinche Relats? Relats Acá me lo va a poner Atrás de la oreja Relats No, pues sí Uno atrás de la oreja No, pues no Aún así No se apretan tanto Pero no se apretan tanto Pero pues no No estoy aquí dos minutos Se siente Se siente Por eso Juan Guarnizo Usa Es que la neta Es un gasto Que no sé Pero Con el micrófono Estos de los de 50 pesos De los de 50 pesos No, por eso Juan Guarnizo Usa estos audífonos Usa unos audífonos Que se llaman In the ear Una mamada así Y como usa lentes Vean No se pone audífonos Estos están indestructibles No se pone audífonos grandes Porque obviamente Presionan y molestan Pero papá Tener esos audífonos Que tiene Juan Guarnizo Tiene que tener El pinche micrófono Shure Donde les conecta Los audífonos Ahí cerquita de él Este micrófono Cuenta como 500 dólares Te voy a mandar A Kalahari De un bombazo Compay Bombazo Ay Dios Es que tengo chicas guapas Imagínate compartir Y que lo vean Sabrán que soy otaku Y ya no me Ya no me querrán El Juan es el que lleva Siete quichotas Siete quichotas llevan Ojito Ojo ¿Quién fue? ¿Quién fue? Rivera Pero lo tumbaron Levántalo Levántalo mi cabriña Bien cabra Bien cabra Arrow presionando Por atrás Bien Arrow Retrocede un poquito Sabe que va a salir Ya están quemando Ya están Uy uy cabrilla Uy cabra Uy Arrow Por derecha Arrow esperando El rush de ese muchacho ¿Quién queda? Juan 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 Al piso Al piso Arrow Que no va a lo Uff Siete Tres que se llevan Los muchachos del chat El chat Es porque pues Cabra no es gallito Rolox Si cabra entró Y se ganó Siete Tres Rolox Tienes que practicar Para el pinche torneo Porque algo estaban haciendo mal Y fuiste la clave saliendo de ahí Yo me salí porque Debes de preguntarle a Rivera Rivera que pedo Que pasó cuando yo falté Y ya que te diga No pues nos estábamos Hablando más Fue el morrito que entró Se estaba parando más duro Arrow sigue con Sí, sí Daniel Sí Qué asco Los emparejamientos del mundo Ahorita jugamos Espérame Pinche Ceci ¿Qué te me desesperas? Vas a tomar pastilla No, ¿verdad? Arrow sigue Le va Ya vio que anda De ¿Cómo se llama? ¿Qué anda? Acá ahora empecé Sí, eso me dijeron ahorita Si yo le dije Yo, toma Ah, estúpite Sí ¿Qué será que se salieron a quitar? Eh, ya me El Omega dijo Que ya no iba a jugar No me digas eso Sí ¡Junior! Porque mañana tiene clase Y ya le lastima Los ojos de la iPad ¿A dónde dijo eso? Ahí me mandó mensaje Yo ni rematar pude No, Junior Estás jugando bien Ya no puedes jugar En serio A la bestia con cabra Dijo ¿Qué puso? ¿Qué puso? Jalisco No Le juego Pero sin hablar ¿Y crees que vaya a afectar mucho la escuadra, Junior? ¿Crees que vaya a afectar mucho? Meto a Ruelas entonces La juega sí Bueno, yo creo Me pregúntale a Ruelas que si un compre fuera de directo líder de práctica Pero es esencial escuchar a cabra Ahí está Ruelas Entra entonces Junior Te acaba de dar la respuesta Ruelas Entonces se necesita un líder en esa pinche escuadra Ruelas Y si ellos Ellos O sea, pueden liderar cualquiera Ruelas Pero ahí necesita alguien llevarla Alguien ponerse la pinche camisa de Yo, yo, yo Polis, ¿cómo estás? ¡Hola, Nati! Entra, entra Junior ¿Qué será que salieron a ¿Qué será que salieron a poner? Sí, algo, ¿verdad? Algo salieron a cambiarse, amigo No me dan Se cambiaron de ropa ¿No más? Sí O a lo mejor hice Cambiando de ropa disimuladamente Entra, entra Junior Entra porque estás jugando bien Junior No te me estás regalando Y eso me da gusto Entra Última salita Hola, crack ¿Cómo es? ¿Cómo te va? Muy bien Desde que llegaste Feliz ¿Cómo te va a ti, Nati? Échale ganas a mi Junior Échale ganas a mi Junior Vamos Última sala, papi Ey, es que se salen Y me ponen nervioso Balak ¿Te imaginas? Los cuatro con Skyler ¡A la bestia! A la bestia, líder Le va a mandar una captura al líder Y no voy a mostrar nada Ok Skyler no sirve de nada Muy buen rival Hola, pero no va a mostrar nada al líder Hay que educar a Rolox Vámonos La mando ¿Ya está listo, Balak? Sí, bueno Ah, bueno ¿Qué me mandaste? Bueno, no la voy a enseñar ¿Qué me mandaste? ¿Quién metió a cabra? Él gritó Dizel Rivera Ok, no lo voy a enseñar 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 Muchas gracias Ya sos famosillo Me alegra Salen a cada rato tus videos Qué lindo Apenas ¿Cuántos? Como 31 mil Creo que tengo Nati, pero Ya no me siento tan orgulloso Nati Porque Subo puro relleno Nati Puro relleno La verdad Empecé a darme cuenta Que tenía Que era más apoyado Un clip de relleno Que Que un video editado Que si sacaba Por ejemplo Si yo edito esto Meto a reje 4 cabra A un comp Y termino resolviendo Así No sé Y saco los mejores clips Del directo No No se apoya Nati Subo un perro clip Tómalo 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 Todo rojo 500 likes Ya A la bestia Ey Ese man que se puso algo Crack Primera sangre Igual Asesinato Asesinato triple Hola bebé Ya regresé ¿Cómo estás güero? No lo estuvo La bestia Mal Ya subo Puro Ya subo Exterminados Cuidado con ese River y cabra Y Omega Y Garro Ya subo Puro así Puro así Nati Puro Puro relleno Ese que dice Junior No sé Pues ya jueguen Normal bebé No pasa nada Concentrado B Junior Concentrado bebé No pasa nada No estamos ganando aquí Ni 300 dólares Por ganar este compi Si trae algo Si trae algo se va a notar Luego Luego pues No se nota bien No se nota bien Yo hubiera ahí Seguro hubiera matado a Arro que se quedó quieto Todo rojo Y lo mató al país Si me di cuenta Pero ya si voy a seguir subiendo Puro relleno Pero están chidos los videos Gracias Nati Te quiero mucho Ya vi que anda más activo Ya subiendo ¿Cuánto llegó el clip que me sacó Líder? El único clip Ah, ese clip feísimo Que te saqué como 150 likes Te voy a dar un truco Para que tus Tus clips Es Tengan más alcance Cuando subas Uno Un clip chido Ah, no, no trae nada Cuando subas un clip chido No entres a A la plataforma No entres No entres Porque Yo subí el video Y yo El problema es que te da picazón Por entrar Ajá Y yo lo que hago Por ejemplo Hoy que me fui A las 5 de la mañana Agarré O sea El clip que te saqué Es el PP Ya lo tenía guardado Porque Era un pinche clip horrible Y no lo iba a subir en lunes Dura como 10 segundos pues Pero Con tal de no De no dejar de subir nada Pues constante Día, 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 día O sea Yo, pues yo Así trabajo Entonces los aquí Los guardé Y desde lunes Lo puse para que se subiera Hoy martes A las 8 y media Entonces salí a las 5 de la mañana Chequé que estuviera ahí En borradores Y ya se iba a subir solito A Y ya cuando regresé Cuando regresé Mi error fue que Entré Luego, luego Regresé como a la Ah, no Regresé, me dormí Me levanté Y entré Tenía como Dos horas de haberse subido el clip Ya tenía como 90 likes Yo dije Ah, porque entré Pero date cuenta De todos los demás No entro No entro Me voy O me voy a la iglesia El domingo O así Lo dejo arriba Pero eso sí Yo lo subo 8 y media de la mañana 8 y media de la mañana Lo subo Porque a la hora Porque a la hora de que yo digo Que ya se levantan todos Y lo primero que hacen Es agarrar el teléfono 8 y media Lo subo 8, 8, 20 8 y media Dejo los Y ya cuando regreso 200, 300 likes 500 Ahí ve Tú ve los clips Mira cuántos likes tienen Ya entro como a las 3 de la tarde Y ya Algunos clips Le va mejor obviamente Porque pues Por ejemplo El clip que subí Ese de Joker Donde dos tiros a la cabeza 1000 likes Y cuando lo subí Y regresé Tenía 500 Aquel clip que te saqué A ti todo horrible 100 likes Pero obviamente Pero sí, sí sirve No, bueno Yo creo Yo creo que Debo estar sonso ¿Verdad? Pero a mí me funciona Yo igual digo que sí sirve Porque yo no entré en nada En TikTok O sea No es suerte Sino de que Como la plataforma Se supone Que no estás Consumiendo Nada de la plataforma Se supone Que recomiendo Tu clip De modo que entres De que comentario Porque date cuenta En los clips que tengo Hay como 10, 15 comentarios Primero Segundo Hola crack Mi ID Hola Primero Y no le contesto No, no le contesto Porque pinche clip feo Ya en ¿Pero sabes A mí que me hizo paro? ¿Qué? Pues estamos Claro Sacarte un clip mío Eso te hizo paro No, no, no No, no, no Eso Eso te hizo paro Eso te hizo paro Eso te hizo paro Eso te hizo paro Con tus 200 likes En otro pinche clip 10 likes 15 likes Pégate al boli Y yo Yo lo vi Y estuve a punto De reportarle A la bestia Se ha de haber pasado Como 3 horas editando Baila Que ese clip Ojalá que ni se le hubiera Ni se le hubiera Y ahí Luego entro en los comentarios Lo dejaste pelot Vayanse a la Ese fue el daddy Ese daddy Manco el hijo Primera sangre No Olvídenlo del monkey Chat Solamente fue Asesinato triple A la bestia junior Y no querías jugar Olvídenlo del monkey Comentó Comentó El Celica Liar mi video Que va a comentar Tu mam Le mando captura A ver Voy Rolos Si me haces entrar A ver voy a entrar A ver voy a entrar A ver A ver Mira 121 likes Eclipse El de ayer El de El de El de Omega 1200 Pero igual El título 14 años Y juega mejor Que muchos Y ahí la gente Cuando mi primo Juega con platinos Cuando jugamos Cuando juega Cuando uno es vicioso Primero Hola 1200 500 likes 433 570 1100 Pero eso que hago Ya tiene rato Que lo hago De lo de Dejar El clip De donde le regalo La tarjeta semanal Que fue así nomás No lo edito ni nada Porque a mi me da coraje Ya cuando edito Y no Y no pegar La mecha No y fíjese que eso También ayuda Porque Si yo el clip Es en el que usted Me dijo que archivero Quien se quedó Como a 5 Así A todo rojo Ajá Ese nomás Así como lo grabé Con las voces Que están De la escuadra Así lo subí Y así Casi 100 likes Eso Que no hay mucho No hay mucho Pero pues yo Tengo que tener 30 likes 40 likes 15 15 No Tampoco te damos Presumido Bien Quien queda Nada más Chat Arrow Tengo la nariz Más tapada Que quien sabe Que Vamos a jugar Una partida O que Ceci Con miedo al éxito Ya se fue licenciado Ceci Gracias a Dios Porque ya me traía Harto Yo me ando Haciendo unas papas A la francesa A la bestia Para ver Una serie A la bestia Amigo No ¿Cuántos señores Ganaste en el video Líder? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 60 Es que Es que Porque aparezco yo Claro pues Si yo le doy El sabor a ese clip La ruleta Para los nuevos trajes En el evento De Buya Que sale en 5 horas Dice Camilo Andrés La ruleta Yo soy el que le da El sabor pues Andaba jugando sola Para no bajar a nadie Me invitas a jugar Claro que si Míster Limpio No Claro amigo Collado Lo voy a invitar Claro que usted Es más Vamos a jugar En una escuadra juntos Nada Se van a aguantar Pero quiero jugar Una con cada uno El único La bestia El animal Oye tú Prince La maravilla No Tráeme Trae 0 kills Pues no me lo ponga nervioso Por favor Que hace jugando en PC Digo yo Jeyron Que hace jugando en PC Arrow Que se lleva al Sebas Que hace allá arriba Sebas Sebas La desesperación De un jugador Limita sus miedos Mijo Ah no No le limita Exhibe sus miedos Lo leí en Facebook En un grupo De Free Fire Ya no dio cuenta Creo que lo leyó mal La desesperación De un jugador Exhibe sus miedos No tiene que haber miedo A perder Sebas Que hace allá arriba Encaramado De la cosa esa Digo no me importa Pues pero Ya le revivieron A todos Padrino Ojo Uy Asesina Cabra ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No lo vi Ya cállate Si no es cuando quiera Ya no Ando practicando Anda practicando Pero se quiere pasar Full a PC Neta Cabra Si tú eras un monstruo En móvil Cabra Yo digo que no Porque le va a ser lo mismo Bueno creo Todavía es gallita de Michael No No sé Si todavía es gallita de Michael Michael no lo va a dejar O le va a decir que sí Pero pues ya no le va a dar La misma oportunidad Que le hagan Porque como le hizo con mejor Mejor se pasó a PC Y el Michael se enojó Todo Creo ¿Por qué se enojó? Porque Mejor se pasó a PC Pero ¿Por qué se enojó? Porque mejor se pasa a PC Ya sé Sonso Pero ¿Por qué? No sé Ojo 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 Le dieron toda la vuelta Le dieron toda la vuelta Muchachos No Tardó mucho el Junior Se cayó a Rowe Ay Parro Dios Resolvió papi Papi resolvió Papi Ay Que brinco Pegó tan más rico Bien ahí el Junior Rivera Si lo puedes levantar Rivera Muy bien Rivera Muy bien Rivera Qué orgulloso estoy de ti Has de estar feo Como la Primera sangre Ay Junior Que los feos Juegan bien Otakus No Junior Baja 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 No Junior Agarré Ya No No Pero no tiene vida Venga Juan Venga Juan Uno versus cuatro Juan ¿Qué son cuatro? ¿Qué son cuatro? Mejores jugadores Me he aventado Espequeando Su bestia Le pegó todo rojín Al cabra Oh Rivera Cálmate Piche rolox Recibiendo clases Del mejor Mi compa Y tiburón No Jairo Jairo El tiburón En el cuatro Versus cuatro Fue el que Jairo Mi se me hace Que lo más difícil Que vas a traer En la escuadra Va a ser Cabra Eso sí La neta Y ponte pida Jairo Porque También tiburón Crees que La escuadra De mochi Va a estar No Que te duele La cabeza No sabes Quien va a traer De mochi Sí Sí Es una escuadra De unos morros Que Ah Sí Cierto Ya me acordé Que tienen Su directo Y que no Los morros No pierden La escuadra Está suave Está de mochis ¿Cómo? La escuadra De mochis Está suave Pero le han Esos morritos Le han ganado A todos en su directo No Pero a todos Los que se enfrentan ¿Qué? ¡Balax! A todos los que se enfrentan Y no mames Sí 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 Lo has visto No El Carlos Yo veo que el mochi Hasta le dice ¡Ey! ¡Otra! 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 Mete al Joker Mete al Güey A mí me da Como que ya Como que me da miedo Mandarle josa A otro streamer Amigo El mochi Andaba diciendo Que Jota era Buen jugador Güey Quiere mandar Quiere mandar Al Psycho A PPP Apostado Güey Metió Al Joker A un chingado A un PPP Apostado Se perdió Amigo Y el Joker Con todo respeto Si Joker Me está viendo No es por Joker No es por Joker ¿Sabes qué? Sale y dice Joker Mochis Ya voy a aprender A jugar rata Entonces para ganar Se está apostando 100 dólares Hijo de tu ¿Cómo quieres jugar? ¿A poco se lo mandó Apostado al 100? Sí Creo que Después le pregunté A Joker Y Joker me dijo Que nada más Se perdieron 30 Porque le debía O que nada más Eran 30 Pero 30 dólares No dejan de ser 600 pesos Y Mochis Asesinato doble Uy buena Y yo le doy host Y cuando juegan Mochis Ah de que Y el Psycho Ahorita vas a ver Líder lo que tú no aprovechas Pum Pierde Yo digo Güey Yo digo ¿Qué pedo? Tomo Mochis Le doy oportunidades Perdí 7 a 6 Pelón Joker Se perdió el dinero De todos modos Joker Guap Guap ¿A poco te dijeron? No Joker Como aprendí 7 a 6 Te vamos a dar la mía No Joker Se perdió Se ríen ¿De qué se ríen? Güey De lo Nada más falta Que le de host Güey Que diga Ay líder Esa Ceci juega mucho Con todo respeto Ceci Esa Andrea La quiero para gallina Esa Andrea Ese collado No No Yo no Tengo miedo De seguirle dando Cosas A streamer Me mandaste Gusanito Gusanito Jugadora Compe A la bestia Yo no perdí Crack Yo ni jugué La única vez Que jugué Cosmochis Gané Así que No A mi me da miedo La gente Me da No sé De dónde saca Valor Mochis Yo Yo una vez Le ayudé En un comp Y no me dio Nada No Si Tampoco Es como Que le de Nada a ellos Pero te imaginas O sea Yo escuchar Que diga No Psycho Tú Psycho Tú eres El bueno Psycho Para los 50 dólares El PP Yo estaba aquí En el registro Así como Que Qué pido Con Mochis Será que No los conoce El Mochis Como que Le confía Mucho A cualquiera Si Si Los conoce Como ya Le juegan bien Una sala Ya Yo se lo di Que la otra vez Mochis Llévate a la gente Que más resultados Te dé Llévate a la gente No Si tienes razón Pelón Y fue Que metió Ese morro De Jorge Porque Ahí estaba La Esos morros Le juegan A la escuadra De ahí Y a todos Le ganan Y Mochis Le dice Ay Jorge Otra 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 A ver Voy a armar Una escuadra Vente Joker Vente Tal Vente Tal Y le ganan Otra vez Wey Y dice No Carlos No Ustedes juegan Mucho Y yo digo ¿Será que si juegan Mucho Esos morros Le sacan Hasta 5 Rondos No No lo he visto Jugar contra Alguien Más Así que Ojalá En el torneo No queden Mal Wey Ojalá Que no Terminen El torneo Y digan Ay No Es que El internet Daico Gallito De mochis Omar Que Merde Haciendo Gallito Gritón Wey Que Que Pido Amigo O tengo Talento En el chat Que ni yo Conozco O yo he hecho Las cosas mal Porque Diablo Van 5 3 Se regaló Mal ahí No Solito Le pegaron Un rush Macizo Ahí ¿Quién lleva Más kills De su lado? El moin Que ¿Qué pedo? El moin Que Diez kills Lleva No es que No ya Es un celular Es un móvil Asesinato Doble Te digo Pero aunque yo le hice Más ganancias Que perdida De puro compa Le ha ayudado A ganar 150 dólares Yo ya me estaba Poniendo en mi descripción De free Gallito De mochis FB El diablo Es el líder Yeah 6 a 3 A ver si ya lo ganan Estos Sí Ya ¿Qué es? ¿Qué es? Whatablier No le da nada Pues no se No le salieron A cambiar nada Así raro Whatablier No lo ganan Para criticar Si es bueno Pero No sé Quien estaba más Psycho Por creer Que iba a ganar El Que va de aquí Calvo Voy a jugar Una clasificatoria Aldo Bebé Líder Whatablier No lea No le doy O sea No le enteño Pues ni le doy Quiero ver Esta última ronda Te mando Whatsapp Ya A ver Vete Pinche Güero Dalita Después De esta No Chayomi Sí Líder Usted La pone Nosotros La Fugamos ¿Quién? Allá Anda Pegadito Anda Pegadito Pegadito Ojo Y hace rato Como le estaban jugando Algo Algo que Les voy a aconsejar Voy a ver Si les puedo Poner la repetición Que no me quiero No me quiero Perder esta ronda Muchachos No No Cabra No Se perdió Se perdió ¿A cuál? 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 Se cubrió Bien Se cubrió Pero como se lo va a bailar Pero Ay se lo va a bailar No Rivera Ya es mucho Rivera Ya es mucho Rivera Hago ese Pelo Quieres matar Ve 80 de vida A ver si encuentro Por aquí La 40 de vida Asesinato Doble Papi se quedó Un beso Dios Este Rivera Es muy bueno Ese Rivera Qué bueno Me lo trajo Rolo No amigo Oh no Casi se la hace Sí Casi se la hace Rivera es bueno Rivera es bueno Rivera es bueno Rivera es bueno Le voy a mostrar Algo muchachos Miren esto Miren esta jugada De esta A ver Aquí está Espérenme Quiero la de Quiero la de ¿Dónde está la No espérenme ¿Qué onda? ¿Por qué? Esperen 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 Quiero Mostrarles Quiero mostrarles Qué pedo Amigo ¿Dónde está la Esta 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 ronda Vean esto Vean esto Dense cuenta O sea Cómo empezó La Cómo empezó La La ronda Dejen que cargue Dejen que cargue Sebastián Torresen Vio Treinta Estrellas Pelón Doscientas Estrellitas Buena Rey Buena Sebastián Ey No sé Por qué Se me Trabó No Buena Sebastián Muy Juegan Jugaron Muy bien Y me dio Mucho gusto Haber jugado Contra Ustedes Porque Es Porque Es Un Gran Nivel Que Hay Que Tener A Ver Si A ver Cuando Jugamos De Nuevo Pero ¿Por qué Si me Adelanta La Pe Que Te Parió Rologe Quiero enseñarle Esa Bueno Aquí Aquí El caso Es que Estaban los De Sebas Atrás Del hangar Se dieron cuenta Cuando les Estaban Apuntando Por aquí Entra Arrow Con Junior Aguantando Vean Por un Por un Lado Mientras Mientras Atrás Del hangar Estaba Ya Bordeando Riviera Con Cabra Porque Se los Muestro Viendo Viendo Igual Se Aprende Mucho Si Ustedes Le ponen Atención Los Que Vayan A Jugar El Torneo Los Que No Y Son Unos Mancos Que No Juegan En Ningún Lado Con Todo Respeto No Pasa Nada Pero Jugadas Así Son 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 Jugadas Que Se Tienen Que Quedar A Uno Porque Son Jugadas Que Se Pueden Volver A Repetir Entraron Por La Espalda Y Ya Tenían A la Escuadra De Sebas Obviamente Atrapada Me Entienden Es Cosa De Ahí Rush Se Metieron Los Cuatro Al Rush Ya Tenían A La Mayor En El Piso Y Se Ganó El Enfrentamiento Eso Es Ganas Y Ven Los PVPs Buenos Los Cuatro Versos Cuatro Que Valen La Pena Ver Como Estos Yo no Me hubiera Puesto A jugar Al Mejor De Tres Contra Saiko La Neta Chad Y Saiko Sabe Que Lo Quiero Mucho Pero Es La Verdad Se Aprende Viendo Si El Omega No Es Que Ya No Podía Hablar Cabriña Ya No Podía Hablar Era Eso Meterte A Ya Bien Un secreto Que 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 Secreto Llamándome Y ando Bien Gancho Ya Lálguense De aquí Ya Vamos a jugar PVP Crack Le mando Adiós Lárgate Ya Bueno Ya está La Estrategia Ahora Solo Falta Saber Mi Padre Déjate Venir Baby Yo Ya Sé Las Jugadas Loco Mi Escuadra Siempre Va Estar Juntas Si No Quieren Que Les Mente Pero Es Que Tú No Juegas Crack Pero Por Ejemplo Ahí No Estaban Juntos Ahí No Estaban Juntos Sin Embargo Es que Te imaginas Separarte Y que Todavía Separándote Collado Pero Es que Dónde Estás Hijo De Tú Collado Voy a Invitar a Ceci Entonces Chato La Ceci Manca Ya Perdieron Dos Gallos Líder Tienes Que Meterle En Manos Oye Pero Qué Buena Escuadra Aldo Qué Buena Escuadra Es Aldo Qué Buena Escuadra Es Aldo Código De Equipo Amores 6127 31 0 6127 31 0 Oye Cabra No Puedes Cambiar Tu Foto Para El Torneo Cabra Cabra Qué Foto Más Fea Me Pasaste Para El Torneo Cabra Te Lo Juro Qué Foto Más Fea Cabriña Hola Bro Jugamos Yo Lo Único Que Voy A Tener Juntos Será Una Cervecita Alguien Que Reviva Los Gallitos Que Los Dejaron Bien Muertos Ojalá Pasas De La Primera Yo Voy A Hablar Con Bananita Porque Eso De Eso De Eso De Mandara Como Te Imaginas Tu Prince Envía Al Mister Limpio Al Lado De Reggie 4 Mejor Wey No Amigo Para Eso Mejor Le Le Voy A Bananita Bananita Mejor No Juegues Amigo Si La Vas A Perder Mejor No La Juegues Papá Dice Apostemos 50 Yo Uso De Ser Y Tu La Arma Que Quiera Psycho Jugarás El Torneo El Diablo Este Psycho Si Está Tirando Duro Si No Ya Voy a hablar Con Bananita Bananita Si Quieres Perder Avísame Amigo Pues No No Pierdo Tiempo Una Sala Yo Iniciándola Con Un 7 0 Pues No Papá No Pude Jugar También Pero Hice Algo Pero Ya Me Tenía Castrado Mucho ¿Verdad Junior? Pero Juega Bien Juega Bien Hay Que Meterle Mano Dura A Ruelas Junior Porque El Rivera Lo Está Haciendo Perfecto La Neta Hay Que Meterle Mano Dura Al Ruelas Junior Tienes Que Regalarlo Junior Échale Ganas Ruelas No La Cagues Para Que Nosotros Seamos Lo Que Saquen Esa Esa Partida Adelante Son Azul Porque Escuadras Como Esas Esa Escuadra Está Suave Con Las Escuadras Del Torneo Vega Va a Haber Escuadras Escuadra De Los Colombianos Junior Es Una Escuadra Muy Fuerte Muy Fuerte Junior Muy Fuerte No Pantufla Porque Me Haces Esto Amigo Me Va a Dar Un Paro Cardiaco Yo Ya Estaba Acostumbrado Que Me Hicieras La Semana Con Una De El Alvarado En Mil Estrellas Otra Vez Pantufla Que Quieres De Mi Amigo Dime Que Quieres Porque Ya La Bestia Pantufla Ya Cuando Me Iba A Dormir Con Mis 500 Estrellas Hey Ceci Ceci Me Escuchas Pantufla Si Si Ayúdame Mix No Lo Veo Ya Lo Vi Me Tumbe El De Enfrente Amigo Pantufla Muchas Gracias De Todo Corazón Muchas Gracias Que Dios Te Vendría Muchísimo La Neta No Saben Lo Chingón Para Mi Que Se Siente Que Ya Estamos A Punto De Llegar A Diez Mil Y Yo Se Que Solita No 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 Muchas Gracias Amigo Muchas Gracias Me Lleva La Que Me Perra Trajo Al Mundo Perdón Perdón Dios Mío Perdóname Señor Pero Quien Me Mató Amigo Donde Esta Ceci Donde Esta Ceci No Se Ni Donde Estaba Pantufla Dile Que Lo Saco A Mi Se Me Hace Que Ni Jugar A Regi Cuatro Mejor Si No Ya Estuviera Entrenando O Algo Y Nomás Nada Así Que Si Perdemos Mía Porque Pues Ni Entrenamos Tu Crees Que Regi Cuatro Gritaba Y Me Echaba La Culpa A Mi Si Su MP No Agarraba Eradis Que Por Mi Curo Vengo A Dejarte Mis Últimas Estrellas Y A Desearles A Todos Éxitos En Sus Vidas Y A Tien Tu String Saludos Hasta Pronto Amigo Ando Hoy Ando De La Así Que No Te Preocupe Amigo Se Entiende Todos Tenemos Días Malos Todos Tenemos Días Malos Pero Algo Si Te Voy A Decir Amigo Porque Yo Los Llevo Presente A La Mayor De Ustedes Si Hay Algo Para Poder Cambiar Si Hay Algo Que Pueda Cambiar Eso Que Te Molesta Que Te Afecta Que Son Problemas Personales Tuyos Tienes Que Intentarlo Amigo Tienes Que Intentarlo Porque Mañana Se Te Va A Pasar Te Vas A Levantar Te Vas A Subir A Tu MW Te Vas A Ir Por Una Morrita Guapísima Güero Verde Se Te Va A Pasar Pero Va A Regresar El Problema En Algún Momento Si Tú No Tratas De De Cambiar Eso Que Paso Cecilia Vamos A Repetir La Cecilia Si No Tratas De Cambiar Eso Pues Va A Regresar En Algún Momento Te Quiero Mucho Amigo Que Dios Te Bendiga Demasiado Te Mando Un Fuerte Abrazo Que Descanses Que Tengas Una Gran Semana Primero Dios Que Te A La Bestia Con Ustedes Crack Que Insana Esa Licho Respeta Tu Ex Mujer Licho Si Hicieras Algo Hice Más Que Tú JDI Muriendo Me Imagínate Hola Ricardo Gaete Cañete Está Chido Su Apellido Wey Ricardo A Ver Cuántas Se puso Herbert 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 Alvarado 4230 Oye Es que Ese sticker Que le puse Papi Es Ese sticker Que le puse Es Papi Le queda Al tiro Estamos A 20 Seguidores De llegar A los 8700 A los 8700 8700 De que Región Estados Unidos Ricardo Le dice Y anda Y ahí anda En llamada Con ella En las Tardes Ay Bueno Que te Valga No JD Dale Gracias a Dios Que no anda Con un Hombre En llamada Ya ¿Por qué Porque no Ande Llamada Contigo Si tienes Celo Nomás Dilo Papá Psycho Espera Que termine Directo Mejor Y te Paso Discord ¿Por qué Espera Que yo termine Directo Amigo Les caigo Mal Díganmelo Me invitas A la Siguiente Claro Que si Mi amor Daniel Por favor Avísame Amigo Porque se Me Se me Olvida Daniel Otra vez Ese mapa Quiero Que te Pares Duro Cecilia No sé Cómo Le vas A hacer Pero Quiero Que te Pares Duro Oigan Gracias a Dios Yo me siento Muy bien Estos días Porque No No A mí No me gustan Estos mapas Agarren Arma Porque Yo me había Sentido Bien Mal La semana Pasada Y tengo Los mismos Problemas ¿Eh? Nomás Que Me siento Bien Güey Me siento Bien Amigo Estoy nervioso Más Porque el Torneo Salga Bien Que Pero Es un Nervio Normal De trabajo Me siento Bien Gracias Los amo Mucho Como que Me he Sentido Bien Con las Partidas Con las Personas Que Llegan Al Directo A La Bestia Cecilia Acá Tengo Gente Este Se me Tiene Allá La Casi Tengo Bueno Al frente Ceci Síguele De hambre No Ey Rápido 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 Que tengo Uno En el Piso Están Aquí Reviviendo Aquí Donde está La pared Están Reviviendo Y hay Tres Si tienen Granadas Granadas Buenísima Muy bien Tumbaron A uno Tumbaron A uno Rushen 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 Buenísima Cecilia Toda mi vida He confiado En ti Ya Rushea Ya Rushea Que ya me Estres harto Con eso Ya Rushea Muy bien Cecilia Bien Falta Uno Atrás Encárgate Primero Del detrás No pasa Nada Buenísima Buenísima Bebé Muy bien Los amo Bien Estrella Bien Cecilia Viste Que no Estás Manca Lo que Pasa Que el Hecho No te Motiva Pues Yo te Odio Pelón ¿Quién eres? Infiltrado ¿Quién eres? Ya me quiere ir a dormir Pero no me han mandado a dormir No Es el Hyper Mega Recontra Vale F en el chat Ponte en línea Para que te invite Collado Saludos 100 estrellas Dice Compe 500 PVP 10.000 Nada más Te voy avisando Ay Dios Vamos a echarnos Un copio amistoso Bro Esa voz de hombre De quien Ya me quiero ir a dormir Ya descubriste tu Tu verdad Por eso Es por eso tan feliz Es que hay bajones Hay bajones Por eso cuando andan así Desanimados Va a pasar amigo Va a pasar A lo mejor Hoy Hoy A las 4 de la mañana Yo decía Wey Me quiero quedar en mi cama Dormido Oye que Bueno bebé Iré a dormir Que mañana Higale Tengo sueño Practica Para el torneo Nada más Después Después Puedes volver a seguir Siendo el manco Que eres Uy amigo Yo dije A ver Si yo Si yo no tomo La iniciativa Por eso le dije A pantufla A pantufla Eso Si yo no tomo La iniciativa Por mi Nadie lo va a hacer Si yo no trato De arreglar Mis problemas O de sentirme mejor Nadie lo va a hacer Pues Agarré Y me levanté Wey Pum Vámonos Me alisté Me fui Para allá Donde saben Y ya después Regresé Y me siento Chingón No Hacía falta Tal vez más Que eso Y si Pero creo que no es Por ustedes Porque ustedes Me caen mal No Más Porque Sí Porque Me siento Bien Dice Ojalá Ojalá Ya se acabara La Que tengo Dice Ganas de dormir Tantas Tiras Y estás muerto Mejor déjalos Ah Se me fue tu comentario Perdón Mister Limpio No leo yo Comentarios de Los gallitos de tumbado Rush Practica Para que hagas Más de Más de Mil De Practica Para que Escribas bien Te parece A Yona A mí me pone Súper bien Hablar con la Mamá De Jotas Ceci ¿Me escuchas? Sí Allá donde Está Jotas Acaban de Revivir Si encuentran Un carro Se suben Las dos Y lo Alcanzan Yo voy Corriendo Pero yo No tengo Bala Ceci Ok Pues busca Entonces ¿Qué haces Viendo este Pelón? Si tienes Tarea Él no hará La tarea Por ti Alá Bestia Te acabo De dar La respuesta De tu Vida Y más Que eso De que A la Bestia JD De andar Conectando Cables Yo electricista Yo no Gracias a Dios Nunca le hice Eso Tengo Tres Monedas Alguien Tiene Una Moneda Para Revivirla Tiene Para una Miral Cuatro Yo Tengo La Quiere Pero Es Tuya O De Tengo Ok Thank you Ten Vamos Vamos Cési Vamos Cési Dile a Mi Castro Jd Que me Salude A su Jefa A la Viste Jd Le Tira Más Chín Jd Jd Acá Papi Jd Aquí Donde Donde Está Marcado Ceci Ceci No Tengo Pared No Tengo Pared Cecilia Hola Está Un Arriba Ahí Ya Es Que No Traigo A Este Morro De La Ventana Zulamits Me Lo Tumbo Ceci En 195 Hay Uno En En La Ventana Cuidado Que Si Les Disparas Arriba 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 Jd Está En El Piso Amor ¿Quién Lo Levanta? Gracias Tumbas Estrella Viene Estrella Estoy Ergulloso De Estrella Están Ahí Al Frente Ceci Si Están Arriba Ya Los Vamos A Avanzar Con Cuidado Vamos A Ir Tumbando Primero Si Se Asoman Ceci Porque Yo No Traigo Pared No Me Puedo Meter De Voy A Meterme Por Acá Atrás Voy A Subirme Aquí A La A La Plataforma Esta Ceci Viene La Zona Estrella ¿Dónde Estás Dónde Estás Dónde Estás Van A Salir Por Ahí Estrella Están Abajo Estrellita Estén En el Piso Estrella Uno Está Sí Creo Que Está Bajo De Mí Porque Escucho Pasos Estrella Tengo En el Piso A Otra Estrella Aquí Aquí Arriba Aquí Arriba Ojo 12 12 Vida JD Atrás De Tiamor JD Va Corriendo El Borro JD Por 75 Y JD Allá Va Ve 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 Asesinato Triple Subbestia Soy El Mejor Solo Que La Calidad Está Poquito De Porque Mi Compañero Tiene Android Y Se Quedó El Trabajo En Su Casa A La Bestia Andrea Que Clasista Eres Es Nueva Escuadra Dice Por eso La Sientes Ligera Cabezón Es Nueva Escuadra Me Vas A Invitar A Uno Que Gordo Hermoso Quieres Jugar Milagro Que No Andas Ahorita Llorando De Que Ya Me Voy A Dormir No Amigo Me Da Gusto Que Hayas Llevar Otros Papeles No Me Da Tanto Gusto Que Te Vayas A Vida A veces Cuando Uno No Tiene Amigos Ni Familia Ni Que Le De Amor Termina Metiéndose A la Escuela Militarizada Pero Es La Verdad Amigo Se Ve Muy Mal El Video Como Sientes De Que Se Va A La Escuela Militarizada Cecilia Avalos Me Estas Ignorando Ok Le Dije Mande Cómo Sientes Que Se Va A La Escuela Militarizada Tengo En el Piso Uno Ceci Me Siento Mal Pero Pues Hay Que Apoyarse Y Se Encuentra Una Soldada Ceci Pues Mi No Ya Te Imagina Una Soldada Que Sepa Una Soldada Que Sepa Curar Que Sepa Hacer Torniquetes Que Que Sepa Asesinato 4 Medicina Dar En La Guerra Te Imagina Ceci Pues Pared Pared Y Que Te Digan Ceci Tu Que Haces Yo Pongo Pared Bien Insane Free Fire No JD Estas Manco JD No No Cierto Ceci Se Va A Encontrar Puro Hombre Ahí Se Besan Entre Los Hombres Aquí No Hay Nadie Aquí No Hay Nadie En Las Paredes Que Están Rompiendo No Hay Nadie Recuerden Que Me Apoyan Mucho Dejando Su Like Persona Que No Me Siga Puedes Escribir Si No Exclamación Notify En El Chat Aquí Está En Frente Estrella En La Casa Estrella Cecilia Tiene Cinco De Vida Ayúden Ayúden Ceci ¿Dónde Es Decilia Martínez ¿Dónde? No Tengo Pared Amigo No Tengo Pared No Tengo Pared Wey No Veo No Como No Traigo Defecto Como Tú Corto De Estrella Estrella Tírame Un Botiquín Estrella Tírame Un Botiquín Estrella Pared 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 Porque Si No Me Muero Dios No Traigo Por Derecha Trata De Entrar Por Derecha Trata De Entrar Por Derecha Muy Bien Ceci Eso Exactamente Dispara Y Olvida Todo Lo Que Yo Te Dije Que Ya Tienes 50 De Vida 30 De Vida 12 De Vida Ignorarme Ignorarme Es Lo Que Yo Pensaba Cuando Le Dije Que Fuera Por La Derecha Yo Dije Ojalá Me Ignore Y Se Quede Afuera De Zona Una Hermosa Marina Como Las Enfermeras Y Eso Bro Ah Pichelicho Si Tienes Más Espalda Y Brazos Que Tú Pichelicho Abre Código Así Mismo Dilan Ahí Dicto Código Dilan Siempre Y Cuando Hayan Dejado Su Like Y Sigan La Página Es Una Hermosura Jugar Con Cecilia De Verdad Yo Siempre Pienso Que No Me Puedo Enojar De Otra Forma Si Cecilia Siempre Me Dice No Líder Siempre Hay Nuevas Formas De Enojarse Entiendes Si Ceci me Sorprende La Verdad Ceci me Bananita Está Despierto ¿Quién Es Quiere Jugar Bananita Una Partida Código De Equipo Chat Código De Equipo Vamos a Código De Equipo 62 87 41 0 62 87 41 0 Uy Cierto Cierto Mi Daniel Perdóname Ahorita Paso Código Invítame Por favor Es Que Dilan Dilan Amigo Invito A mis Colaboradores A veces De Vez En Cuando Pero Yo dicto Código Por lo Mismo Dilan Para que Entren Por código Bebé Al igual Traigo Feo Mi Pin Ahorita Nos aventamos Otra Partida Así que Pókéate En Línea Bro Por favor Dilan Esta partida Va Dedicada A la Mamá De JD Te Amo Ay Dios No alcancé A cuántas horas Llevamos Ya Cuatro Ya Ahorita Terminamos Chas No No alcancé A llegar a la zona Por levantar A JD Pero yo te dije Por derecha Y te entra Por un oído Y te sale Por otro Yo te dije Por derecha Clock Tower No Zona azul Está muy lejos Clock Tower Clock Tower Clock Tower Milagro Que andas despierto Tú Andas jugando Compe Para practicar Crack Ganaron Sí Aguántale Chocorita Le estoy dando Hasta para Calvo Mande Jugué Un pvp a 200 Sepárense Sepárense No Tres águilas Fue el manco No Pues ustedes Tienen que No Ya nos llevó San Chile Ya nos llevó San Párense duro Párense duro Tenemos uno En los pisos De acá atrás Voy para abajo Wey Butcher ¿Qué haces Hasta allá? Butcher De soporte Bro De soporte De soporte De soporte De soporte Voy a quedarme Aquí aguantando A Bananita 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 Por aquí Debe venir Gente Bananita No te vaya Tanto Yo aquí voy Aquí voy No te preocupes Que yo te defiendo Hay un morro En los pisos Voy a rushearle Amigo No le rushees Traigo una fama Traigo una fama Si puedo Si el morro Se asoma Si puedo Wey No no me Derriba 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 Yo te lo matas Wey ¿Te oído? Ya me lo tomé Los dos Bueno Creo que hay uno Arriba De mi Verdad Si depende Si Bestia De arriba hay uno en moto De arriba hay uno en moto Concéntrese Que si podemos ganar Esta Mija Te voy a detonar Mija Asomate Pues Mamacita Amigo Bajaron dos Buena Bananita Bananita Tengo dos Dos aquí Enfrente Bananita Arriba de la casa Tengo uno Arriba de la casa Tengo uno ¿Dónde mijo? Arriba Arriba Le voy a subir Wey No Chingas A tu Muerto Buena 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 Oye Bien Bananita Bien Wey Así me arrepiento De haberte invitado Que asco No No Licho Está a la izquierda Ahí Remata Remata Que te cayó Abajo Ya ahorita Invito a Ceci Y abro código Para que entre Buena Y sobre todo Y sobre todo Hace salas Para sus seguidores Yamaco Salas Teníamos más que entender Echan líder Ya no Ya no me hiciste caso Ya para que peleamos De eso No me hagas caso No me hagas caso Yo solo tengo Once diamantes Amigo ¿Qué haces jugando Es preciso? Quiero aprender ¿A qué hora apagas? Ya Mr. Limpio ¿Hay alguien para darle host? ¿Cómo eres sapo? Déjalo que juega a su gusto Ya Ya Como el líder Ya juega Ya todo Ya juega Es preciso Ojalá fueran buenos Aquí están Pero No le dio Ni uno Le dio Licho Está igual que tú ¿Están reviendo? ¿Están reviendo? ¿O lo quieren No revir? Sí, están reviendo Ayuden A la bestia Buena 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 Ya no está la tienda En el propulsor A Katolistigua ¿Dónde es Katolistigua? Ah, ya sé ¿Hay gente? ¿Hay gente de frente? Sí ¿O qué tal? Ah, bueno Voy a caer ahí Voy a caer ahí En el loot ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está la casa? Si lo matan Me avisan No preciso Lo preciseo Eh, ya ve Ya ve Que líder Lo preciseo Mi sala Ah, podemos jugar La sala de estrella ¿Cómo la quieres jugar Estrellita? ¿Dónde está? Me picó un mosquito Por tu culpa Estrella ¿Dónde está? ¿Cómo la quieres jugar Super Estrella? No pueden Ven, chamaco Neto tengo que ver ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Oh, la bestia! ¡Oh, la bestia! ¿Dónde está? No sé No sé Ah, ya lo vi Te va a rematar, ¿eh? Por ello tenía tres, güey. Tómate, príncipe. Tómate, hermoso, que te voy a detonar la cabeza, ¿eh? ¿Ya te vi? Sí, se lo pego. ¡Uy! ¡Uy! Sí, pero con Miral 4, pues. Con Miral 4 cualquiera, padrino. Con Miral 4 cualquiera. Con Miral 4 cualquiera. 49 versus Estrella, ¿te parece justo? Compe binario. Ah, ok, compi, 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 ok. Sí, dame, sí la jugamos. Me juego la partida con Ceci y la jugamos la compi, ¿ok? ¿Te parece? No. No. Compañero. Ya estás como Bananita, no eres Colab. No donas ahí. No, no soy Colab. La indirecta, la indirecta. Vele, es la indirecta para mi amigo Bananita. Bendito gringo, soy Colab, soy Colab, soy Colab, soy Colab, soy Colab, soy el VIP, el IMP. Sí, sí. Ah. Suban, 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 suban. Licho, tu mamá se mueve como toro. No, no. No, no, no. A la bestia padrino. No, no, no. Sube Bananita. Estrella, ¿por dónde vives? Ey, Dylan. ¿Qué onda, pinche? ¿Le traes barrio y le traes, amigo, eh? Es que hoy ya estoy contigo, crack. Se me le quiere pasar de roca, amigo, porque pum, pum, te cae la bala fría, papá, eh. Te cae la bellaquita. ¡Oh! Voy a moverme aquí. Trae el para no mirar cuatro, tú. Sí, gracias. Yo no como mirar cuatro, tú. Creo, si vas, si es neta vas a llevar a Psycho, creo que voy a meter a los gallitos contra Barto mejor. No, no te preocupes. Manda a Psycho. No, pues si vas a perder, Bananita. Ay, tío. Bananita. Es Psycho, Bananita. No lo has visto jugar, compi. Ay, como confía en él. Yo le cuento las acciones, tío, tío. Se van a revisar a todas, Bananita. Y mira que hace, y donde te pidan, escúchame, donde te pidan revisarte a ti, no puedes empezar con tus excusas de que la transmisión y que donde se te pide revisar, Bananita, tienes dos, tres minutos para entrar a Discord. Todo eso se va a establecer. Se detectan, Crack, los miembros se detectan. Ay, yo no más te digo, ¿por qué? Ya. Ya. Espérenme. No, por regular. ¿Qué? Espera, espera, Bananita. ¿Qué es eso? ¿Qué tienes? ¿Y por qué usa Mi mamá de muñeco, güey? Pero ya no le vayan a cortar la circulación Háblenle a mi amigo Licenciado Pubertín Que le están bajando a su morra ¡Hey, atrás! Sí, ya vimos, Licho No, Licho, estás pero bien manco, Licho Y así quieres ir a la guerra, Licho Así quieres ir a la guerra, Licho ¿Quieres ir a la guerra así, Licho? No, J, D, ¿cómo ves, J, D? ¿Cómo ves, J, D? ¿Ve? Yo sería una riata en la guerra, padrina, ve Pero en corto, pared 360 ¡Pum! ¡Su bestia, güey! Licho va a cuidar la puerta del De la zona militar 4 vs 4 Amis Hoy me encontré un niño en la secundaria Y nos dijo que le decían Satanás Porque su apellido era Santana Y nos estábamos Cagando de la... ¡Ah! ¡Ah, bueno, Treya! No, así está muy divertido su apellido Por abajo Por abajo Por abajo Ajá, pero ¿y con qué monedas? Uy, ajá, robada épica, crack Se cansa solo de caminar Se cansa solo de caminar en su cuarto Yo me canso Dice, déjelo líder Le va a ir muy bien a Licho Ojalá, Amis Se va a volver free Yo ahí, yo ahí paso en la zona militar ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención? Que tienen Un banco que se llama ¿Cómo se llama el banco de aquí? El Banjercito Siempre me he preguntado ¿Qué onda con ese banco? Y yo paso Y yo veo ahí a los chacalones Que son como JD Aparte Pues Pues realmente no es como En los Estados Unidos No los van a ¿A dónde los van a mandar? ¡A gaviotas! Esta morra ya me trae harto, mija Que te voy a precisiar Tú no pegas el movimiento, padrino Asómate, mijo ¡Ay, no te salvaste, papá! ¡No! ¡Se buggeó, güey! Amigo, se le buggeó Le volé la cabeza ¡Baja, baja, bananita! ¡Baja, bananita! ¡Baja, no! ¡Tú he tocado! ¡Tú he tocado! ¡No, no, no, no! No, amigo Este es el problema De un gran preciso Mira que se buggea Oye, mira lo que te mandé ¡Dios! Mira cuánto de vid Iba a ruchar No, eso lo jugan ¡Pues Licho cree que todo el Gary va a provocar una! ¡No, sí, yo! Yo paso por ahí Ahorita que he estado Yendo a lo del Registro Civil Y todo eso Y yo los veo Cuidando la puerta Platicando Echando así unos tacos Amigo, mira lo que te mandé ¿Y para qué me mandaste eso? Para que lo veas ¿Qué tiene eso? No compares El ejército Con la militar Con la marina ¿Y esto qué es? ¡Ah! Es la marina Donde quiere entrar Licho Sí, no es el ejército Licho Licho, pégate al boli Estás bien en tu casa Dormido todo el día Licho ¿Para qué? Es un honor Servile a la nación Es un honor Servile Uy Vamos a buscar algo Ahorita que Estoy muerto Vamos a buscar algo Chat La neta sí está chido Vamos a buscar Diez Diez razones Por Por las que no debo De Entrar A la marina Diez razones Para no ser un streamer Gordo Lista de padecimientos Más comunes A ver ¿Cuánto gana un marino Al mes? De acuerdo con Glassdoor Sueldos En México Un infante De marina Gana un sueldo Promedio De 15 mil Mensuales Ya gana más que eso Licho No sé que anda buscando Dinero No A ver Lista de padecimientos Más comunes A ver Volar No carrochar Volar Antes de aquí De la taca Corrochemos ¿Y dónde está la lista De padecimientos? Uy Polar Bueno no Amigo No No dice nada bueno En la marina No especifica Pruebas 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 para entrar A la marina Ok Te hacen un examen De conocimientos Académicos Un examen físico Un examen médico Y un examen psicológico Abdominales De 20 a 30 repeticiones Sentadillas De 20 a 30 repeticiones Natación De 35 a 50 metros Sin interrupción En cualquier estilo Flotación De 5 mil ¿Sabes nadar Licho? Obviamente Licho ¿Sabes nadar Licho? Obviamente ¿Por qué no sé nadar? ¿Quién sabe nadar? Consiste en abdominales Planchas Natación De 50 metros Dice Salto al mar Atletismo Salto de largo impulso Barras Y suspensión En barras Mala bestia Licho Tapas Tapas Luis habla mal De la gente Líder La otra vez Andaba intoxicando En el directo De agüita Cuando él Ni había jugado Léame A ver Amigo Aprovechando que lo Hicen de aquí A ver si tienen los Webs De decirme a mí Las Que andaba hablando Con otra gente ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A quién le van a pedir Mi compas Chayami Para verlos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Toxiteando? ¿Gritón? Lea a Dani Ya la leí Ya la leí ¿Qué pedo Luis? Andabas hablando De una mujer ¿Qué? El que juega Una partida Y dice que va a pagar Y dice que va a pagar Mil collabs Y no tiene Para pagar Y le quiere robar Los pedos A sus amigos Pura gente No sabe nadar Por eso Yo no sé nadar Wey Yo no sé nadar Qué miedo te tengo Y vente Y te lo digo Qué pasó Daniel A contexto Contexto Dani Ceci Última partida Del día Ceci Hazme el honor De ganar Por favor 64 27 11 0 64 27 11 0 Pues estamos Viendo eso ¿Tienes Una escuadra Para ponernos? No No tengo Una escuadra Para ponerte Le íbamos a pedir A Frecias Pero es que ya Les hemos ganado Pero si quieren Jueguen Dice No saben Agarrar Una resortera ¿Que? 7 Que Quieres Infristrar Pero Su Esas Estas Están Limitadas O Sale Pero Balak Ellos quieren jugar fuera de directo Porque yo no les voy a dar chance de jugar a esos Son sus Balak O sea, si les daría chance pero si fuera más temprano Mejor Mañana Ah, mañana es duelo de escuadras No, mañana no les prometo Es el Eric Tantas cuentas tiene César No saben agarrar Te ves muy humilde sin ser colaborador ¿Cómo te gustaría ¿Qué te gustaría que dijera un sticker, coñado? Sin groserías Lo hice insultando a puro A ver, déjenme leo eso Ceci, ¿me escuchas? ¡A la fecha Ceci! ¡Ah, presumidita manca! Ceci, ¿me escuchas? Ceci, ¿me escuchas? Ceci, ¿me escuchas? Alguien que me pase su ID para que se calle el hocico Pero es que no entiendo A ver, Daniela, ven y te lo digo Y si quieres, en la vida real En la vida real Te lo paso, córrele Movidita Movidita Yo ando configurando mi Ceci para los compes de una vez El Balak El Balak Es la persona más tranquila del perro mundo, güey ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ya no! ¡Ya no! Olviden lo que dije, chas Dice la neta Liderbana a Luis Desde que llegó fastidia a todo ¡Le damos van, güey! Nunca he baneado a nadie, amigo ¡Madure! ¿Se siente muy acá por andar insultando? ¿De que Luis le tiró agüita? ¿O de qué hablan? ¿A poco le tiró agüita también? ¿Qué, güey? ¿Qué pasa con el gritón, amigo? Yo nunca he baneado a nadie, güey La neta, nunca he baneado a nadie Dani me mandó unas fotos Dice, no, güey, pues Ah, bueno, ahí está para que lo lean ¡Esperame, espérame, espérame, Joker! ¡No te vayas, no te vayas, no te vayas! ¡No te vayas, güey! ¡No te vayas, güey! ¡No te vayas, güey! Espera, espera, espera Dice Porque le regalé el pase Y si bien Y si bien pedo conmigo Pero ya luego Bien mamona, que asco Yo te lo dije Yo te lo dije la primera vez Luis Si tú piensas Si tú piensas Que con un pase Te ganas la amistad de alguien Yo te lo dije Luis Desde el primer día Luis Yo nunca he baneado a nadie de mi página Luis, jamás Por más problemas que he tenido Por veces que me han venido a toxiquear He aguantado cada comentario Que está muy cabrón que me duelan a mi Porque yo soy una riata Pero Pero Luis Yo igual me fastidio Luis Y no porque me caigas mal Porque yo al fin de cuentas entiendo Y me caes bien Pues El problema Luis Que si yo luego estoy hable Y yo estoy hablando Estoy hablando Como dice Psycho ¿De dónde saco tantas palabras al día? Tengo que estar hable y hable Porque si no la gente se me duerme La gente no está activa Y tengo que sacar tema de conversación de donde sea Y cuando jugamos Estoy hable y hable Y estás Y se estresa uno Luis ¿Me entiendes? No No porque O sea No porque seas malo Sino porque No quiero banearte Y estoy hablando Y me interrumpes A cada ratito Pues Una vez está bien Pero ¿Me entiendes? Y oye líder Y oye Y yo trato de ponerte toda la atención Como a los demás Pero Igual trato de mantener Banea me dice Pues No No Luis No Porque Si yo te baneo Voy a caer en No debo de ser como tú amigo Solamente Solamente No regreses al directo Luis Y aunque contigo Se vaya a montir Lee Golden No te preocupes No pasa nada No es Si yo te baneo Luis Voy a ser igual que tú amigo Y no tiene chiste Ser igual que tú No No lo bane No lo bane Solamente No regreses al directo Porque se te va a banear Por 15 minutos Y Perdona ¿Qué pedo? ¿Quién se murió güey? Vámonos Joker Es que igual Joker Andas Todavía no Y te lanzas Vámonos Ceci Ey Ceci Por aquí escucho un sartén Así que pilas Ey Pelón Ey Te mataron los de cementerio Pero me tumbé tres Pues sí Pero de qué sirve Si te mataron crack Ceci Ponte las pilas Ceci Ya vete Al fin Por fin Ey chat No No lo vamos a banear Porque Digo No los quiero aburrir Con otra de mis historias ¿Verdad? Pero Pero no está bien Caer en En el mismo juego De ¿Qué? ¿Qué? Uy ¿Qué onda? Le bulí la Ceci Lutea ahí Ceci Está un beso Ceci Brinca En el piso O sea Si sigue Si sigue Molestando Realmente Si sigue Molestando Si dice alguna Glosería Por ahorita Lo pueden banear Quince minutos No Pared 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 Buenísima Te adoro Ceci Ceci Espérame Espérame No No ¿De dónde? No Ceci No lo vi Estamos cubiertos Estamos cubiertos Una fogata Y nos levantan A los dos Tu fogata Ceci Tu fogata Buena Ese morro Atrás Joker Remátalo Pues vámonos Entonces Vámonos Entonces Ceci En el propulsor Ceci En el propulsor De acá atrás Ceci Ven 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 conmigo Ceci Licho Tu trabajo Wey Mándero Dormite Dormete Joder Me dan asco Dice el man Que quiere comprar A la gente No Amits Tranquila Tranquila Amits No Creo que está el árbol Ahí Está el árbol Siempre me pego Con ese árbol Yo quería Venir a atacar Hasta el fondo Ven Compañera de equipo Si Yo se lo dije Dímelo Mira Te voy a contar Una historia Que pasó Cuando andaba Andaba ahí Así bien Crazy Andaba ahí Conectado En el juego Y que me invita Ese wey Me empieza a decir Que está posiciando En el directo De Agüita Que no sé qué Entonces Fui al directo De Agüita Y le dije Que no le hicieran caso Que era un niño Sin atención Ajá Y fue donde Se ocupó Este Luis Y me empezó A decir Que yo le pedía Pases Que no sé qué Y cuando él Me debía el pase Yo se lo pedí Porque él me lo debía Claro Lo baneé Porque dijo Porque dijo Que le dábamos Alco No hay problema Si lo Sí Pero 15 minutos No lo baneen Completamente De la página Y luego Empezó a decir Enfrente De Daniel Que este Golden Que yo le pedía Pases Que entra X, L, I, I, D, K Porja Así que no sé qué Ey, gente Está reviviendo aquí Qué pedo A la bestia Doble Vector Ceci Ceci Auxilio Ceci Aquí nos morimos Los dos Hijo de tú Aquí nos morimos Los dos Aquí nos morimos Ay, papi Qué jugada Qué jugada Clip Clip Me eso, muñeco No, soy el mejor J, D Soy tu papá J, D Licho En tu vida Te hubieras hecho Una jugada Como la que acabo De hacer, Licho Licho Bananita Por algo Soy su líder, papá Oye, pelón Pero yo resolví Con una VCS Tú no El mejor Siempre Dice Alejandro Ramos Sánchez ¿Qué cosa? No le salió Clip ¿Qué te salió De esa? Diciera, padrino Si la pensé, mijo Suerte fuiste tú Que se corrompió El condón Cuando naciste Ey, carro Carro ¿Dónde? El 107 No Le pegue 120 Que te rematen Pues papi Que te voy a revivir Te van a llegar Calvo Te van a llegar Ya, ya, ya Viene gente de arriba Calvo Yo se lo dije Cuando llegó Yo se lo dije Desde la Yo creo que Danila se acuerda De eso Yo se lo dije Porque Porque yo sé Que hay gente así, amigo Yo se lo dije La gente no se La gente no se compra Los amigos no se compran No, líder Y el que me dijo No, líder Yo lo hago de corazón Ah, bueno Pero los amigos No se compran Güey Mira la neta, pues No manches Te vas a meter Donde están los dos Por hueco Yo veo Yo veo que Yo veo que Yo veo que Yo veo que haces Que a Daniel, amigo La hablan Para Este directo Para otro directo Porque Daniel Daniel es muy buena En lo que hace, amigo Y hasta que Daniela no Encuentre Como que otra Distracción O hasta que Daniela no Se aburra De esto O hasta que Daniela no Llegué cansada Todos los días Y se duerma Por las tardes O por las noches Yo veo como Muchos streamers Le hablan a Daniela, eh Y de que Ayúdame acá Y de que Porque Lo he visto, pues Porque igual Es buena en lo que hace Pero Y yo jamás Ahí al frente Ojalá que no me tumbe, papi 74 Uy Uy, 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 uy Y yo La administración Que tiene Daniela Ahorita con las escuadras Yo no se la pedí Daniela lo hizo solito Pero Se gana, güey Yo no se lo pedí O le dije Daniela te voy a dar 500 varos Porque Yo quisiera hacerlo Pero con la boda Yo tengo que andar Modo ultra borro Y más de que Saben que el dinero Que Invertimos No nos los han dado Y sin embargo Ya lo hace de corazón Pero es que se gana O sea Eso se gana, pues No se pueden comprar Porque a lo mejor Me estás viendo, gritón Un amigo no se compra, güey Un amigo Un compañero Alguien No, no Es que la gente No se puede comprar Y menos echarsele cara, güey Lo peor que puedes hacer En la vida Es echarsele cara, amigo Omar GMR Consiguió colaboradores Desde que le empezamos A dar host Ya hace Como un año Porque él nos lo dijo Y él Y él Y él lo ha dicho En su directo Gracias a la gente De líder Y a sus host Pude alcanzar Los colaboradores ¿Te imaginas Que yo me peleara Con Omar Y si Gracias a mí Tienes colaboradores En tu página Güey, jamás Amigo Jamás No se hace Pedritón Es porque eres un niño Pues No te voy a banear No te voy a banear De la página Nomás Va corriendo Sí, ya vi Que le volaron La cabeza Atrás Atrás De la Atrás De la Acerca A la derecha Allí No bajes Tonto Está en dos escuadras Y tú bajando Como si No tengo pared Últimamente Le gusta mucho El piso Estrella Esas Ceci Eso de ahí No tienen que subir Cecilia Yo voy a hacerme Más para arriba Ceci Escúchame Quédate aquí Levántalo Levántalo Quédate con Joker Voy a hacerme Más para arriba Cecilia Para poder Agarrarlo Por la derecha Que te hizo No a mí A mí no a mí Ahorita te lo enseño Clau Ahorita te lo enseño Ok Dame chance No a mí no Yo le estoy aconsejando Pues que no Que pues Cambie pues Creo que está tumbado Lo tumbaron ¿Verdad? Ceci ya Ceci ya Zona Tumbamos uno Pero creo que quedó Uno vivo Súper No Le hice Allá arriba En a dos pisos Le hice Está abajo Está abajo En la cerca 88 Le pegué a la cabeza Te voy a enseñar Chégate Se estaba peleando Con los del chat Clau Y pues Daniela No le había dicho nada No le había dicho nada La verdad No le había dicho nada Pero el El No sé dónde mandó esto Y Daniela se enteró Y pone No güey Pues la neta Yo entro a divertirme Y grito porque me divierto Y Dani se O sea A la escuadra No a jugar conmigo Y Dani se pone De Y la neta Es muy interesada Y acá Porque le regalé El pase Y si bien Y le regalé El pase Y si bien Pedo conmigo Pero luego ya bien Qué asco O sea que Le regalé Amigo Él me regaló El pase Pero cuando Cuando nos regaló El pase Yo le dije Yo se lo dije Que no lo hiciera Porque Porque la gente No sé La gente Pues no Pues no Pues que la gente No No se compra A la bestia Amigo Es que No Es que Esto es lo que No se hace Esto es lo que Esto es lo que No se hace Bueno líder Chao Suerte Ojalá llegues A tus metas Pero te lo digo Agüita Nunca le tiré Pues Bueno pues Si olvídate De dos collabs Dice Bueno pues Si olvídate De dos collabs De Max Y de Montiel Diabe Güey Lo voy a eliminar De mi whatsapp Porque Pues son muchos mensajes Y no te preocupes Ya no voy a regresar Si lo elimino Así va a tener Mi número ¿Verdad? No te preocupes Ya no voy a regresar ¿Cómo se bloquea En PC chat? Ah ya Lo bloqueo No lo baneé De la página No lo baneé De la página A Clau Porque viene Llegando al chisme No lo baneé De la página Porque No sirve de nada Meats No No sirve de nada Banear a alguien O O Responderle A una persona Con De la misma manera Es Es Ser igual Esa persona Olvídate De dos Collaps De Mats Y de Montiel Te salvé La partida Ah Espera Me estoy peleando Acá con tu papá Y Olvídate De dos Collaps Mañana Le mando Binario Ya me había Mandado Mensajes Así Amigo Mira 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 Líder Me va a Ya Ojalá 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 Se componga Ojalá Se componga Bien Vamos a jugar La Vamos a jugar La salita De El Joker Matándose En la partida Vamos a jugar La salita De Estrella La salita De estrella Déjenme Suba mi Whatsapp Déjenme Suba mi Whatsapp Aquí una History History Time Voy a subir Acá Un History Time Listo Gracias Por tanto Gracias 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 por todo su apoyo siempre Los amo mucho Fueron grandes Fueron Cinco horas Fueron cinco horas Chinconas Gracias por todo su apoyo siempre Los amo muchísimo Listo Está perfecto Perfecto Subió un estado Es que luego Te termino Y me voy directo a dormir Hasta aparece Hasta aparece Mi chat Contigo Como chat De Notas Que bueno Que se fue El hijo De la Si Nomás lo Baneamos 15 minutos Ya obviamente Pues El no va a regresar Porque ya está Escuchando de mi Que no regrese Si Si porque era como Que lo único Que lo Lo hacía Regresar Nada Pues el líder No me Y realmente No lo trato mal Yo no lo baneo Puede venir Cuando el quiera Puede venir Cuando el quiera Nada más Que Pues con otra Actitud Porque ya Cuando el problema Es con uno No pasa nada Pero ya Ya la vete Chat Parece que le cae Mal a todos Es que es su forma De ser Ser seguidor Y compartir Ya eso Ya lo saben ID ID Clave En pantalla No me voy a andar Rompiendo la cabeza Lo voy a poner En la pantalla Déjenme Déjenme A ver Déjenme Psycho Dame el pase Si no Ya no te hablo Mira Bananita Yo no sé De qué te ríes Porque tú estabas Igualito Si me lo mandaste Hasta ganas Me dieron de meterle Y hacerse la cuenta De él Que me pasó los datos Pero nada Me dio flojera Bananita No amigo No Escuchen Deja de pedirme el pase Eres un interesado Como Daniela Se van dos Y regresan 20 6 y 0 15 El diablo Está todo Se va a cancelar Tu boda Por dos Collabs Amits Está todo Que eso Bloquéalo Me agregas en face En esta cuenta Y me aparece Que lo sigue viendo Si me imagino Amigo Hay gente Que no comenta Todavía Hay gente Que no comenta Que sabe Que agüita Soy yo Entonces No, no, no Agüita Dicen que Detoxició Es verdad En noviembre Creo que Cristal No te preocupes Ceci No se preocupen Por dos colaboradores Cecilia Más colaboradores He perdido Que nunca Que nunca Pensé Perder Ceci Gente Que empezó Conmigo Como un año Después Lo perdí De la nada Cinco Diez Personas Dos colaboradores No hacen La diferencia Ceci Lo quiero mucho Lo quiero mucho Mucho Banéalo Nada porque No, la neta Yo siempre le decía A Balak Que estaba bien Que él viniera A divertirse Pero porque No estaba bien Dice Pero Que no está bien Pelear con todo el mundo Yo que Ella dijo Le intoxicó Agüita Hasta le estaba diciendo Amor Agüita Te pago Diez coladro Léguense al boli Saben que Me hacen los mandados Con los colaboradores Al mes Pero Pero no O sea No lo voy a banear Porque Güey Es que yo he aprendido Muchas cosas Ahora amigo Ahí dijo Entre siña En la pantalla No No está bien Nomás Es caer en Es ser como esa persona Y el problema Que tiene esa persona Es con ellos mismos Su coraje Es con ellos Mismos Pantalla No Pantalla Si Me pegó Me pegó Me pegó A la De la jefa Lo bueno es que Ya no lo vamos a escuchar Gritar Ya descubriste No pues No es que me Me contaron una historia Bien perra Que la voy a ir contando Ahorita los que vayan Escuchando Ahí voy a pasar Ahí voy a pasar la contraseña A la cuenta de una Dos Se la voy a ir contando Me contaron Habían dos hermanos No Habían dos hermanos En una casa Tenían un papá Que los quería mucho No Siempre El papá Se inclinaba Por el hermano Que era más Eficiente Que era más activo Te la estoy contando Súper rápido No es O sea Es la idea esa No Y Este muchacho Peleaba Buscaba comida Por su casa Pero Tenía el dog No Era muy fuerte Era muy hábil Era muy inteligente Para no hacerte La larga El hermano Siempre lo Lo trató de matar Una Dos El hermano Siempre lo trató De matar Le envenenaba La comida La historia No Le Le quería envenenar La comida Le Lo golpeaba Y una vez Tienen El hermano Tiene una lanza Comenten en el chat Para ver si ya compartieron El hermano Tiene una lanza Y como te digo Que Se la voy a contar Porque es mi directo Y me vale chile El hermano Tiene una lanza Y Y se lo avienta Entonces lo que hace Este muchacho En su casa Se hace un lado Y la lanza Le pasa Paz Y tenía Dos opciones Agarrar la lanza Y regresársela Porque lo iba a matar Si hacía eso O no O no responder De la misma forma No responder Si claro Si es mi directo Y aquí se hace Lo que a mi Se me perreinche La gana Ya bro Ya compartiste Gusagot Eric Y así entendí Güey A veces Si ponemos La mano En la lanza Es metafóricamente Nos convertimos En eso Que nos molesta De la otra persona Pero si decidimos No ser igual Si para mi Que fácil Se me hace Banearlo De la página Para toda su vida Nada pues Nada más Por favor No regreses Le duele mil veces más El decirle yo Vámonos Go Espérate 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 Estrella Gusanito Balak Ah no Si no manchen Si vámonos Mándala Go 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 No hay que ser Le Le puede doler Diez veces más El que yo le diga Amigo Por favor No regreses Al directo Su bestia Güey Es como un chile En la cola Padrino Que te digan En un lugar Ya no vengas No Y si quieres venir Con otra actitud Una carnita Para festejar No Me da gusto Me da gusto Que andes toda liberal Ahí Ahora Ahora que pelean Te pierde lo bueno Piche collado Y si también Hacemos lo mismo Con Cholito Como Le hicimos al gritón También me cae De la mente Ese micrófono Gracias por compartir Bebé Snipe Antes ni compartías Amigo Se siente bonito Recibirte Ese apoyo De tu parte Hola Hola crack Acá tengo gente Padrino Si quieres entrar Yo voy a entrar Pero al cuarto No Primera sangre Yo voy Yo voy a entrar Pero al cuarto Con la mamá De J.D. Un 12 horas De celebración Ese Cholito Le dice banco A todos Y está igual ¿Tiene Cholito Mitz? Qué asco Gusanito ¿Quién es Cholito? El Capac El Capac ¿Quién es este? Yo ni sabía Que era mi seguidor Ni sabía Que era mi seguidor Contexto amor Ni que fuera El colombiano Collado No pues No pues No es que Es que Es que Es que Tú eres nuevo Pues tú tienes Un mes aquí No le vas a entender Al chisme Un morro Que se puso tóxico Pero ya llegó Al límite De Se puso a regalarle Pase A los del chat Y ahora le dice Que Son unos interesados Que les regaló El pase Que se vayan A la E Que no lo dejan Jugar Y Cuando llegó A regalarle El pase Yo le dije No regales el pase Porque no se gana La gente De esa forma No te vas a hacer De amigos Regalando las cosas Y ya Hasta ahorita Ya le dije Que pues Por favor Ya no viniera Al directo Amigo ¿Qué quieres? ¿Qué madre quieres? Dicho Yo pues a ver Me regalo La suscripción Me regalo El telapero ¿Por qué no? Claro Pero por Porque a ti Como que te da Ternura Pero parece Un perro así Solo Sin familia Obviamente Se entiende Pues Jd Yo pensé Que era tu cabeza La que se estaba Moviendo aquí afuera Padrín Que bestia Jd Pero papi A punta Dispara algo Mi amor Primera sangre Capaz 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 Aquí hay uno Aquí hay uno Chayomi Capaz Si le rushas Lo tumbas Capaz El morro Ni sabe Qué pedo Van a revivir Estrella Van a revivir Estrella Van a revivir Estrella Hay que Que sale Que sale En mi directo Y va a tratar De humillar A mi gente No Agüita Ya 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 me voy Nos vemos más tarde Descansa Que tengas un gran día Mañana Creo que mañana Tienes Virtuales No Porque no estarías Despierta hasta esta hora Vamos a concentrarnos Daniel Chayomi JD Vamos a concentrarnos Si podemos Amores Vamos a confrontarnos Mucho Está detenido Aldo No Güey Está muy tocado Te lo juro Te lo juro Te lo juro Remata Remata Chayomi Remata Mi amor Remata Remata Güey Aldo juega muy bien Amigo Está estrella Apuntando Chayomi Al fondo Vela V Al morro de enfrente Le volé la cabeza Chayomi A estrella La tumbé Y al otro Le volé la cabeza Te van a rushar Banana Te van a rushar Banana Bebé Qué pedo Qué pedo JD No Qué pedo Qué pedo JD Asesinato Pero le está rushando Con M10 14 JD Buena 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 Chayomi Quedas Dos versus dos Si puedes Bebé Uno versus uno Levántalo Mico Kappa Por favor Aunque no hagas nada En toda tu vida Amigo Por favor Van a revivir Chayomi Al fondo Le van a revivir Lo que falta No Qué Qué pedo Con Kappa No hay que dejarlo Jugar más Amigo Al rato Veré la repetición Para ver Dónde corre El gritón Del directo Bueno Me voy a dormir Otra vez Buenas noches A toda la gente De Líder Sueten su día Mañana Que Dios te bendiga Te mando Te mando un fuerte abrazo Y un beso Que tengas un gran día Mañana Descansa Dímelo 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 Ah Es Abraham Al rato Veré las repeticiones Va a servir Que vean las repeticiones Cuando tengamos Anuncios No hay nadie No hay nadie No hay nadie En la TC Aguanta 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 Amigo Aguanta Por favor Aguanta 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a ponernos de acuerdo, por favor, si te digo no rushes, no rushes para que yo te pueda ayudar, si te metes solo, se pierdes, no te vemos atrás de la casa y tienes a dos, te dije aguanta JD, aguanta ¿Qué dice Licho? Ando tanto jugando con la regla de tu torneo, ahorita yo voy a... Sí, pero el torneo no es seis para seis, corta D Ya dejen de decirle cosas al millonario que manda estrellas regaladas La pregunta aquí, Capad sabe que ese nombre está más queso que nada Pobrecito, pobrecito abraba amigo Abraba es manco, pero es callado No, no, no ¿Dónde? 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 ¿Dónde JD? Ahora sí vas a hablar o todavía Banana Banana, si tienes gente, si tienes gente y puedes avisar para ayudarte amigo, si Amigo, en la L estaba la... En la L estaba la... Pues hay que rushar a la L amigo Ya lo vi, está atrás, aquí atrás Venga, venga, uno que me apoye, uno que me apoye Sin cabeza, tiene ciento... Ciento cinco tiene la cabeza amigo Primera sangre Está muy tocado Capad Buena, remátalo Buffy, remátalo Buena, buena Capad, buena, ni pedo Ni pedo, nos llegaron tres acá nosotros, eh Nos llegaron tres acá nosotros Al fondo Butcher al fondo Buena bebé Remata Butcher, remata Butcher Tres para tres Es Joker Es Estrella Y no sé quién otro Avanza por las... Avanza por las casas Avanza por las casas Para que no te presione la zona Y aguanta... La zona, la zona, Bananita Buena, muy bien No, no, no te regales No te regales, no te regales Escúchame Butcher Está Joker en la ventana Y Estrella está acá por este lado Donde está Bananita al frente Bien Bien Butcher Ahora sí Banana rushea Banana rushea No, no, no te ganas Rusheale, papi, rusheale Asesinato Dios Por favor Tienes más vida tú, amor Tienes más vida tú, amor Tienes más vida tú, amor Buenísima Asesinato triple Buenísima Bien, bien jugado Líder, yo también tuve una amistad así que le pagaban porque le hablara Es que sí que me imagino que Luis es de los que, o sea, yo la otra vez compartí una publicación en Facebook que decía Los ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Las verdaderas amistades son cuando casi no hablas con ellos pero sabes que estás ahí Y todos mis amigos Si tú nunca hablas Yo no tengo amigos Pues yo no hablo con nadie Pero Luis me imagino que eso le afecta pues El decir bestia, no tengo a nadie Quisiera hablar con alguien, jugar con alguien Aguanta Capaz, aguanta Capaz Porque ellos van a estar ahí aguantando Voy a aventar un Hydro Capaz Vamos a ver cuántos hay acá por la izquierda Hay solamente uno, eh Ah, ok, están todos por la izquierda, están todos por la izquierda Voy a meterme por la derecha un poco Muy bien Capaz Bien ahí Mete Capaz Mete, 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 mete Primera sangre Primera sangre Dímelo Dímelo Dímelo, manearon la cuenta cada vez ¿Qué dijo Licho? Ya le manearon la cuenta Asesinato doble Sí, imagino que él como que Necesitaba sentir Que la gente lo quería ¿Dónde está? Ya se me pegó lo de Bardi Es cierto, Eric ¿Cómo te van a dejar 7-0? A ver, ¿dónde va el...? Oye, ¿por qué voy de último, amigo? Si soy el que está dirigiendo la escuadra A la bestia, güey Es que no tiene amigo Pobrecillo Esa actitud, amigo Esa actitud Pobrecito morro, güey Me van a hacer reconectar Porque no ando... No, paré, 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 paré Buena, 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 buena Apoyen, apoyen, apoyen Aquí que nos van a ruchar Apoyen aquí que nos van a ruchar Primera sangre Somos uno y uno menos, ¿eh? ¡No! ¡Bucher! ¡Bucher! ¡Lo bueno es que me andas acompañando, Butcher, eh! ¡Capas a tu derecha! Atrás de ti Bananita, lo van a revivir Tienen ahí tumbado a Joker En el tanque azul de la derecha, bebé En el tanque azul de la derecha ¿Bien? Muy bien Muy bien Es que eso es la comunicación, chat Eso es la comunicación, güey Hablarse ahí de mi escuadra Ni un hijo de la... Nadie habla, amigo Y yo Hago errores Pero siempre vuelvo Claro Sí, es que es su actitud Su misma actitud Tienes toda la razón Pobrecito Porque gente así Cae en depresión Gente que no tiene El amor propio de decir Cae en depresión A veces hay gente Sigue cae No, le volé la cabeza Le volé la cabeza Pero no lo Asesinato doble No fue suficiente La regué ahí Lo siento I'm sorry J.D.H.R. Oye, J.D. Son las... Son las iniciales De tu nombre Sí, verdad ¿Cómo se va a llamar? Juan David Hernández Ramírez Juan David Hernández Ramos Hasta con las niñas se pone Sinceramente eso Eso que le dijo Daniela No le quedó decirle Porque él se lo mandó Y aquí andaba diciendo Sí, sí, no Claro es eso Claro que eso Eso hasta yo lo veo mal Que era eso Por... Por eso O sea Hay gente que ha llegado Al directo Y ha querido regalar cosas Que pelón Te doy un pase Que... Para el chat Y ya ven que la mayoría De veces yo Yo lo rechazo Las cosas Porque... Porque Puede pasar eso Eso que pasó con Cuando él decía Riffo un chat para él Riffo un Un pase por el chat Pelón Y yo no amigo Y porque te imaginas Luego puede decir Ah, yo te di Para tus streams Y pues no Mejor te evitas Perder una amistad Por algo así Habla fuerte Pero no te escuchas Que gusta Aguanta, aguanta, aguanta Gálate un poco más para atrás Gálate un poquito más para atrás Más para atrás de mí Más para atrás de mí Porque nos van a rushar No, yo Sam Me puse a aventar puños Güey No tenía la perra Güey Me fue en la mano Por derecha Se están metiendo Todos por si quieren ayudar Oye Todos se están metiendo Por derecha O denle la vuelta De una vez Bananita No se va a valer A altura en el torneo Bananita, eh Son mayoría Son mayoría Ustedes No te regales J.D. Buena bebé Se metió solito J.D. No está haciendo nada Pero Ya la viste, mijo Buena Atrás Buena, Chayomi Muy bien, mi amor Muy bien Pero líder Se pone a decir Se pone A mí A mí si algo me molesta Es que anden de Que luego de doble cara Si el problema Es conmigo Que me escriban Pero si se lo dijo Alguien más Se pone a decir Que dan interesada Yo que sepa Danila Nunca así Claro Amigo Que se sentirá A ver Arráncatelo Yo apenas llegué hoy Pero está bueno Dejate Yo apenas llegué hoy Dice Pero está bueno El chisme Dejate Ríe Binaria Tranquilo Que no son BR El diablo Todos en el techo Ya sé Balak Me da vergüenza Lo siento Lo siento Por mi escuadra Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Ya nació su hijo No No tengo Hey JD JD Bebé Pero es que JD JD Pero es que Ni hablas JD No haces ni ruido JD Y te vas solo Amigo No Ay Queriendo aventarla Cuando quieran avanzar Un poquito Escuadra De verdad Que si avanzaran Un poco más Fuera diferente Bestia Atrás Mucho Ay Iguela De lo manquito Que estás Amigo Ya te quiero ver En el torneo A ti Insultando a las niñas Insulta a estrella Claudia En el torneo Insultala Oye Si que pedo Si estoy haciendo Todo yo Como es que Llevo una kill No que muy rush JD Pero avisa Amigo Nos estamos Posicionando Yo estoy viendo El chat ¿Tú crees que Yo estoy pendiente A ver hacia donde Corres Avisa JD Hombre Avisa Avisa Líder Por derecha Vamos Reche Por derecha Pero crees que Hijo de Balak Que mentira Wey Balak No te creo Balak Daniela Primera sangre Están ahí metido Capaz Mejor retrocede Con la escuadra Mejor retrocede Con la escuadra Amigo Que onda Con Balak Wey Te voy a reutilizar En el torneo Balak Remata Capaz Remata Capaz Cúrate Mijo Cúrate 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 Papi Tienes 50 de vida Cúrate Voltea Voltea Bien Apóyase izquierda Capaz Apóyase izquierda Capaz Rushale Rushale Capaz Rushale No Lo remataron Rushen Ya rushen Ya rushen Me encanta el chisme Asesinato doble El gritón Si lo conoces Le estaba Regaló pases Cuando vino acá Y ahorita Se pelea con todo mundo Y Lo de los streamers Yo no lo sabía Pero el caso Es que se peleó Con los streamers Con Agüita Con Fresia Igual Y Pues eso Igual no No era De mi O sea No No me importaba Pues No porque no me importen Los streamers Sino porque Pues Es fácil Buena De su chat Banearlos Pero ahorita Le mando Unos mensajes A no se quien Y Puso No Que es a Daniela Porque a Daniela Le regaló el pase Igual a mi me lo regaló Esa Daniela Que es una interesada La 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 que la reparió Y El Quien es el gritón Si es que no lo conoce Es un Un morrito Un morrito Que Se peleaba Se peleó con todo el chat Y ya ahorita Pues ya le dije Sabes que amigo Pues ya no regresen Amores Con todo Cuidado con el hacker De Balak Cuidado con tú También Porque Sígueme Capaz Sígueme Capaz Remata Capaz Remata Capaz Primera sangre Cubre derecha Volsé hacia la derecha Capaz Viste 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 Por eso te dije Aguanta Ahí Ahí Ya rápido Brincame 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 Que no tengo No Buena Papi No Está un beso Butcher A los pies Mi amor Acuéstate a los pies Butcher A los pies Se lo va a rematar Eso Butcher Pero Butcher Desde hace rato Butcher Me voy a tener que Litar contigo en la marina Wey Porque No padrino Lo tiraron ahí Sí Pero Te remató De la misma forma Que yo te dije A ti que lo Tumbarás a él Si ganas Sigan Muy Rax Mucha ayuda Igual tu amigo No El Capaz Si yo estábamos jugando bien Nomás que no se me pone la fila Wey Hace rato le dije Voltea para la derecha Ah bueno Pero Diablo Que asco Hice lo mismo Que estrella Que gusanito Amigo Oh ya estoy perdiendo Mi imagen Compe Les prometo que ya voy a jugar Más Más seguido Compe Les prometo Les prometo que Ese Eric juega bien Wey Ese Bueno es que hay de dos O juega bien O le tocó la escuadra Donde va Balak Y los más pros No hay de otra amigo Ya me voy Ya me voy Ya me voy Terminamos con Mil quinientas estrellas El día de hoy Eh Veinticuatro Veintiséis Espectadores Les quiero Decir que Les agradezco Mucho Todo su apoyo Cuando sea tan tarde Y tengan cosas Que hacer al día siguiente Yo no les pido Que se queden Lárguense a dormir Veintisiete personas A esta hora Estoy muy contento Hemos mantenido Una media muy buena Hemos subido Nuestra media Bastante bien De treinta y cuatro Treinta y cinco Eh Los quiero mucho Gracias por todo su apoyo Que Dios me los bendiga No voy a hostear a nadie Porque me dijeron ustedes Que no hostear Terminamos con seiscientas Compartidas Ciento veinte likes Dos mil comentarios Creo que no voy a hostear a nadie Ay mister fabuloso Ay bendito mister limpio No voy a hostear a nadie Ya se va el líder Ya me voy Te quiero mucho Un beso Estrella Cési Daniela Clau Las adoro Gracias por todo Descansen Nos vemos Nos vemos mañana Si Dios quiere JD me mando Ponme JD Colab Me mando comida de perro Descansa bebé Descansen Que le vaya Que le vaya muy bien Mañana en su día Chao Nos vemos Bye bye